el otro día se vivió historia estuvimos todos en un evento llamado dogfight wild tournament second impact no podría haber escogido un nombre más sencillo verdad estábamos todos ahí llega el último combate el main event el momento épico y coloco a un peleador contra tres con todo en contra da igual que fuera más grande da igual que tuviera más experiencia estamos hablando de tres peleadores contra una sola persona esto es imposible de ganar no se puede es un combate casi vamos a decir que ya de antemano decidido y qué pasó pasó que un héroe se levantó de las cenizas después de un primer round durísimo resucitó y acabó finalizando a los tres buenos peleadores en uno de los momentos más históricos de internet y hoy me visita porque hoy tengo aquí un doble podcast podríamos decir por un lado tenemos el tema de mma dogfight y todo esto pero es que por otro cumplo también uno de mis bueno no sé si sueños pero uno de mis objetivos desde hace mucho tiempo que era traer aquí al podcast a un policía porque sí amigos además de peleador es policía y hoy para mí es un gran orgullo honor tener aquí al héroe de dogfight 2 eduardo riego qué tal cómo estás hola jordi muchas gracias por la invitación te veo más relajado y el otro día que estabas ahí con mucha violencia sí bueno el otro día estaba en momentos críticos hoy estoy ya ha pasado la tormenta y ahora estoy en la calma después de la tormenta luego hablaremos porque primero iremos al tema policial que me interesa mucho de verdad hacía mucho tiempo que quería traer a un policía para hablar de muchas cosas del momento actual de españa de cómo actúan los policías críticas típicas y qué puede pasar qué podemos hacer para intentar solucionarlo etcétera y luego hablaremos por supuesto dogfight pero tengo que decirte que te está comentando la gente o sea cuando termina el evento cómo es tu móvil cómo está tuvo tu teléfono tus redes pues mi móvil está que arde yo acabo a cabo el combate y tengo como cinco mil mensajes de instagram de todas partes del mundo argentina méxico uruguay perú diciéndome eres mi padre bueno la cabra también la cabra con abra por las mañanas cuando me levante te voy a rezar muy loco entonces yo tiro a salir del evento que me iba y pues la gente súper implicada una foto una foto una foto mi padre pues nos íbamos a ir ya y una foto una foto bueno estuve una hora haciéndome fotos pero es que de ahí hacia el hotel que sabes que estaba al lado cuando salí la gente si se puede si se puede y bueno de ahí al hotel pues una odisea brutal hombre me enviaban mensajes tenía como 100 mensajes de diferentes grupos y de whatsapp y me enviaban eduardo eres tendencias en eduardo riego es tendencias en twitter ahora mismo tal me enviaban las capturas de pantalla que no pude ni ver todos los tweets con los memes que estaba haciendo la gente y tal o sea brutal fue una auténtica locura fíjate que es el único evento del universo en el que tenemos si se puede y franco franco gritando a la gente vale tenemos las dos españas amigos las tenemos en dogfight fue maravilloso la verdad es que luego hablaremos bien del combate fue muy emocional tú estás muy emocionado cuando terminó no también fue un poco la catarsis no después de terminar y todo y el cariño del público lo recibo hasta yo contigo no es en el sentido de que mucha gente eduardo que qué puto genio o sea ahora claro ha salido de ahí mega reforzado y cómo llevas el tema de de esta fama de la noche a la mañana porque no es una cosa ni prevista ni que tú fuera tu objetivo en la vida no 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 que va si yo ahora con 35 años la vida la tenía hecha ya aparte es que es curioso sabes que lo hablaba con algunos amigos que que llevo toda la vida peleando por todo el mundo peleado en serbia ucrania kazajistán ginebra en rumanía en todo en todo el mundo y ahora justamente en la última pelea bueno en la última no es una pelea que hago me hago súper viral claro cuando ya estaba semi retirado podríamos decir profesión profesional el año pasado fui al campeonato del mundo de grappling hice tercero o sea seguía haciendo competiciones de alto nivel pero de las mma digamos que estaba retirado peleaba en combat sambo que es una especie de mma ruso sabes dos veces que he ido al campeonato de españa dos veces que he ganado o sea que que me seguían encontrando fuerte pero pero ya no era ya no peleaba yo no estaba en los circuitos de mma profesional me salían peleas incluso a veces me llamaban pero normalmente lo que pasa que cuando me llaman para esta pues no sé era como que me hizo un poquito ahí un gusanito en el estómago decir guau esto esto no se ha hecho nunca tío y quien no arriesga no gana pensé no sé me revolvió el estómago me puse me puse hasta nervioso cuando me lo contaron y dije esto lo tengo que coger lo tengo que hacer porque sé que puedo hacerlo claro la toda la gente en contra sabes mi padre en contra la familia que ve ya eres padre que te van a matar porque te metes en este berenjenal y yo tenía el convencimiento de que lo podía conseguir porque tenía y dije sí vamos vamos a sí sí luego luego lo comentaremos de verdad que incluso a nivel interno y tú le dije yo a ti digo es que todos vamos pensando que vas a perder no por nada a ver yo todos los combates que monté todos estaban hechos para que pudiera pasar cualquier cosa si no que qué gracia pero es verdad que si te hubiéramos que apostar pasta yo hubiera apostado que perdías porque todo estaba en contra es decir ya sabes que no eran tres tontos eran tres buenos peleadores se demostró si me matan se demostró en un tres contra uno que es que es lo que tú decías no que es que te agarraban y que qué haces no te desestabilizan no puedes hacer una táctica pero bueno hablaremos del combate luego vamos a empezar un poco también antes de ir al tema policial yo quiero saber un poco a ti por 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 qué no te da para meter por meterte en la policía o sea es algo que desde pequeño tenías vocación cómo cómo es que acabas ahí pues mira toda mi familia mi abuelo era policía mi bisabuelo era policía el único que no era policía ha sido mi padre que se ha dedicado a las artes marciales y bueno yo tu padre ha pasado de todo a mí que no me molesta siempre yo acabo yo estudio ingeniería de la edificación lo que arquitectura técnica entró ahí cuando era el boom de la construcción se necesitaban arquitectos en todos lados en españa iba como un avión construyendo y yo dije me gustaban mucho las matemáticas la estadística el dibujo y dije va pues me voy a meter a esta carrera y cuando lo acabo pues viene justamente la crisis de la del ladrillo no se construía nada no tenía experiencia no tenía entonces pues yo siempre había trabajado fin de semana pues de seguridad y hacía la lucha me gustaban mucho las armas siempre había me habían gustado mucho mi padre pues siempre ha tenido armas y pues me había enseñado a disparar y tú habías estado seguridad como de portero de discoteca no entiendo si dijéramos lo típico si para fin de semana ganarte ganarte algo de dinero mientras estudiaba y tal no y cuando acabo esto bueno me voy a eeuu a una temporada porque un poco lo que me faltaba era saber lo que era yo me gustaba mucho la lucha pero siempre la tenía en un digamos en un al margen o sea en un segundo plano quería no que de mi vida dependiera de si ganaba o perdía peleas o sea me gustaba pero no para decir vale lo voy a dejar todo y me voy a dedicar a pelear es que la gente no sabe pero es que siendo incluso español es muy complicado vivir de la pelea es casi imposible ahora veremos con ilia si se abre un poco pero a día de hoy es casi imposible y es muy difícil y yo veía muchos luchadores yo me acuerdo por ejemplo luchadores que venían en aquel entonces a españa que habían entrado en ufc y a lo mejor habían ganado una pelea dos habían perdido dos y les habían echado y al final les quedaba dar clase en un gimnasio o sea que siempre no es la historia de ilia no ilia pues la verdad es que se ha coronado y es un súper clase y si dios quiere ser una súper estrella de ganar un montón de pasta pero ese es uno sabes no todos tienen esa historia muchos tienen una historia que entran ganan pierden ganan pierden si entran en ufc o sea que la gente piensa que entras en ufc y te coronan no entras en ufc y hay mucha gente que conforme entra sale y son buenos luchadores pero ahí pues hay una competencia muy alta hay un factor suerte también que te pueden no quedar entonces bueno lo único que me quedaba un poco era en aquel entonces estaba el de última fighter sabes y yo tenía ilusión por entrar tal y juan espino ganó que también fue otra revolución para ese mmea españolas pero yo un poco un poco antes hablando a lo mejor 2011 2012 entonces pues yo cogí y me voy a eeuu a entrenar había entrenado con casi todo la élite a nivel de españa y a nivel europa y me quedaba un poco esa espinita de saber lo que era entrenar con un campeón del mundo entonces miro a ver dónde están los campeones del mundo en los ángeles había un montón y me he decidido me he decidido ir al 15 mma que en aquel entonces estaba fabrizio verdún lioto machida rafael dos anjos bueno había leyendas absolutas y hay aparte había muchos gimnasios ahí buenos no estaba pues cobriña en parte de suelo los méndez en jiu jitsu que a mí también me gustan había mucha gente buena en jiu jitsu como varias academias entonces me apunté a cobriña que me pillaba al lado de casa en jiu jitsu que era una leyenda en aquel entonces ganando de la fc tal y me apunté al kings a hacer mma y de qué vivías mientras tanto en los ángeles pues tenía unos ahorrillos vale sabes y me fui en principio con esos con esos ahorrillos y luego full entreno entonces si full entreno como el que dice y luego pues también yo soy un aficionado al al mundo del naipe del póker y a veces jugaba un poco jugaba un poco a póker a ver si con eso y te sacabas un estrella o que sí bueno pero leo margen y eduardo riego tengo aquí a los dos de póker en principio yo me fui con los ahorros para que no me hiciera falta nada y entonces pues nada la verdad es que me fue muy bien y al poco tiempo me invitaron a ir aún aún a un gimnasio privado que se llama y la black house que es un evento es un gimnasio de promotores que tienen bastante nivel y bastante luchadoras y no si ahí estaba anderson silva estaba ellos ellos se dedican a promover luchadores lo que pasa que tienen un gimnasio donde los luchadores que promueven digamos que les dejan entrenar gratis sabes entonces ahí no valía un duro entrenar si te invitaban sabes pero al cambio ellos querían pues tener un poco del management de tuyo entonces pues la verdad es que ahí aprendí mucho vi y cogí mucha confianza en mi estilo de lucha no porque ya tenía confianza pero cuando fui a eeuu es como que como como que me afiancé en el aspecto de que vale aquí son buenos son profesionales pero no hay nadie que tenga cuatro brazos cuatro piernas ninguno tira rayos por los ojos o sea son de carne y hueso viste que no haces el ridículo que estabas al nivel de hecho me pegaba hacía sparrings con mucha gente de tú a tú y me veía buen nivel y nada cuando vine aquí pues lo típico ya llego de eeuu a españa y estaba haciendo alguna pelea y tapó el camino pero quería conseguir un trabajo un poco estable para estabilizar mi vida como el que dice bueno lo típico que nos han inculcado toda la vida que parece que tengas que tener tu trabajo que no sé qué y entonces pues mirando conforme estaba el tema como el tema de la policía siempre me había gustado la seguridad las armas un poco la defensa y todo eso pues decido ponerme a opositar estuve opositando alrededor de tres o cuatro años hasta que conseguí la plaza y nada cuando entró en de policía pues bueno lo típico hay hay un montón de cursos de formación y tal y como pues a mí siempre me había gustado eso las armas y tal no me cuesta no me costaba hacer cursos de táctica de defensa y pues me puse a hacer muchos cursos ya al poco tiempo pues la persona que estaba encargada de la academia policial en aquel entonces en la materia de defensa y táctica pues me llama y me dice oye me gustaría que dieras clase de defensa bueno todos sabían que yo era un luchador que tenía nombre en ciertas disciplinas y nada ya me metí en la academia y llevo pues cinco o seis años ya dando clase en la academia del ibaspe que es una academia de policías locales de allí de la comunidad valenciana y dando cursos de manera privada también y dando cursos para la generalidad que dan de actualización digamos de policías y tal y cual me metí mucho en el mundo de la formación y tal y vale claro tú ahora mismo en dentro de la policía qué cargo tienes pues yo soy oficial que digamos que es lo siguiente a digamos en esta gente y lo siguiente sería oficial vale es tu objetivo es seguir subiendo o estás bien ahora cómo estás y sí yo soy una persona que soy ambiciosa me he presentado a la siguiente rango inspector me he presentado en a varias oposiciones de inspector o sea tu idea es ser inspector no he conseguido aprobar hasta ahora eso son oposiciones duras y pero bueno soy una persona joven así que pues esto es la constancia y el esto es que no que no que no y al final al final es que sí sabes o sea esto es como como todo en la lucha sabes como todo en la vida quiero decir la persistencia de querer conseguir algo al final lo consigues entonces pues pues sí porque no entonces como para la gente imagínate gente que quiere ser policía no que hay aquí personas que digan usted yo mira es mi sueño o quiero serlo me llama la atención entonces tienes que opositar eso lo primero posiciones son difíciles entiendo que hay no muchas plazas para para mucha gente que se pondrá una vez apruebas y te han dado la plaza tienes que ir a una academia verdad cuánto tiempo es la academia aproximadamente ocho meses depende depende de ciertas cada policía digamos que tiene más unas horas lectivas pero van desde los nueve meses hasta los seis o siete meses vives ahí o vives fuera y vas solo en algunas hay en algunas vives y en otras te permiten ir solo a la formación y volverte a casa y cómo es la academia de policías como loca que de mi policía que hay ahí es una academia que las academias sueles suelen tener mucha disciplina sabes en principio y hay una jerarquía los cuerpos policiales son son jerarquizados entonces pues tienes que saludar a los superiores a los instructores intentan que haya cierta disciplina en el aspecto de que pues que no lleguen tarde o si llegan tarde les amolestan o sea un poco te van educando o a la gente que viene fuera la van educando para que luego en el trabajo tengas esa 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 disciplina que hace falta no de llegar a un punto de no llegar desarregla un toque militar no digamos como era de llegar a un punto no llegar desarregla o cuando veas a un superior saludarle un poco inculcan esos valores y luego pues inculcan todas las materias que creen que hacen falta para cuando salgas no entre ellas pues a lo mejor tiro para que te puedan dar el arma defensa táctica pues penal en fin todas las materias que se consideran necesarias para para tu función policial luego hablaremos cuando sigamos con el tema de la de la de la policía más para adelante de la formación porque fuera del podcast me comentaste que la formación no es lo no es lo lo rigurosa o amplia que tendría que ser para la vida real no sí que eso está bien que lo digas tú que estás ahí metido no sé en qué se está que se está dejando de lado y que en qué no se está formando bien dura más o menos cercano al año no ocho meses nueve meses y tal una vez sales de ahí de la academia ya ya eres policía oficial digamos realmente sueles hacer unas prácticas sales en prácticas que normalmente la suele casi todo el mundo aprobar porque ya has hecho la academia ya tienes tu arma y ahora digamos que trabajas una temporada donde te están unos superiores evaluándote y luego firmas tú si te aprueban en la academia que hay exámenes tanto teóricos como prácticos es como una academia de otro tipo pero hay exámenes teóricos y te o sea tenéis que estar estudiando durante todo ese que está estudiando y haces tanto exámenes teóricos como prácticos como ha dicho y luego cuando sales tienes un periodo digamos que es de trabajo en el cual pues tú vas a trabajar normal ya tienes estás cobrando tu sueldo y todo normal solo que digamos te están evaluando los superiores como que eres una persona apta para trabajar y como que la academia pues como que como que eres apto que normalmente eso casi todo el mundo lo suele aprobar y cuando te dan el visto bueno digamos que firmas como funcionario de carrera y hay mucha gente que no supere la academia pues depende academias va un poco por por las diferentes academias que hay ahí pues después está la academia policía nacional igual civil la de mosos digamos la de las policías locales entonces cada academia digamos que tiene tendrá unos índices de suspenso pero no suele haber mucha gente que suspenda no suele haber mucha gente que suspenda porque las oposiciones suelen ser bastante duras y de normal la gente que ha superado la posición por lo menos a nivel o sea ha mostrado ya que tiene un esfuerzo más que de sobra porque o sea que quiere las cosas si estás tres años estudiando ocho horas para 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 llegar a una posición aprobar la posición y ahora te vas a la academia la gran mayoría en 90 y pico por cien se deja los codos para aprobar la academia no dice pues ahora me pego la vida padre y suspendo sabes entonces siempre hay algún caso de algún despistado alguno que hace alguna que dices como puede ser pero de normal la gente aprueba que le recomendarías a alguien que esté ahora a punto de opositar que es el policía que le recomendarías desde tu punto de vista tanto como formador dentro como también habiéndolo hecho para la gente que quiera opositar cuáles serían las cosas que tú dirías mira esto te puede ayudar esto también esto no que le dirías lo primero constancia sabes porque esto es una carrera de fondo sabes mucha gente que no lo consigue es porque no lo ha intentado las suficientes veces sabes a primera es difícil que salga la primera es difícil que salga entonces mucha gente lo hace una a dos se lo deja entonces ya no lo vas a conseguir esto lo tienes que tener claro es una carrera de fondo o sea es como que tienes que saber que o sea es como que dicen mira es como cuando yo en la pelea voy a ganar y no sé cómo y al principio te van cayendo hostias resistiré pero tienes que resistir vale pues esto es igual pero la oposición esto al principio vas a un sitio suspende no pasa nada tu cabezón vas a otro sitio suspende no pasa nada tu cabezón luego les diría que es importante que que intenten mixear el tema de estudio con hacer deporte sabes es fundamental para la cabeza liberar y buscar tu rutina de hacer entrenamiento que aparte todas las oposiciones tienen pruebas físicas por lo tanto tienes que tienes que que tienes que hacer deporte vale y si son deportes de contacto o determinados deportes te van a venir muy bien para tu función policial porque luego cuando salgas a la calle y tengas que hacer seguridad ciudadana muchas veces va a pasar que una persona te quiere pegar porque sí o que una persona quiere pegar a otra pero cuando tú te metas te va a querer pegar a ti sabes entonces pues saber inmovilizar no el hecho de que si ya vas haciendo deporte y vas haciendo cosas que te vas haciendo deportes de contacto defensa que te ayuden a pues a saber cubrirte a saber inmovilizar una persona y tal igual pues eso te va a ayudar el día de mañana y luego pues nada que elijan una buena academia sabes se recomendarías que vayan a una academia no que se lo hagan en casa con internet y de primeras cuando no tienes nivel es interesante ir a una academia porque privada de pago verdad correcto con privada porque hay muchos conceptos jurídicos que no estamos no estamos no estamos educados en la escuela nos deberían a lo mejor dar la constitución a otras cosas pero muchas veces no nos dan nada y cuando empiezan a hablarte de temas de leyes y de tal te suena todo a chino si no si no si no vienes del mundo pues del derecho y tal igual no lo entiendes digamos no acabas de comprender cómo entonces lo ideal es que entres en una academia para aprender los conceptos básicos y empieces a familiarizarse con el lenguaje penal con el lenguaje administrativo con el lenguaje legislativo que tiene y empieces a entender pues qué son las cámaras que empieces a entender un poco cómo funciona todo una vez entiendes cómo funciona todo al final son codos tienes que estar ahí ocho horas estudiar y hasta y da igual si estás en una academia lo mejor que no pero porque ya lo entiendes pero a la persona que de primeras no sabe no no sabe nada si se pone a leer un libro pues a lo mejor si es muy espabilado pues lo puede hacer él solo pero si no a lo mejor le suena todo a chino le recomendarías entonces eso tenemos si no me equivoco el examen teórico práctico y psicotécnico que aquí se follan a mucha gente el psicotécnico es jodido porque aquí ya bueno hay preparación también pero hay un punto un poquito más de es lo que hay no el teórico es difícil si suele ser suele ser complicados y es de empollar básicamente que os piden sobre todo pues suele haber depender de oposiciones pero tipo test y de leyes prácticamente y luego supuestos prácticos que que pues supuestos policiales de cómo actuarías aunque no sepas como ya los tienes que ir aprendiendo vale vale este es el teórico de 0 a 10 qué dificultad le pondrías al teórico depende depende municipios o depende también en municipios es diferente si van poniendo los exámenes lo pone un tribunal y hay tribunales que apretan más hay tribunales que apretan menos depende convocatorias también ha habido años de policía nacional que han puesto exámenes muy complicados porque había mucha gente otros que son más fáciles en general fácil no es ha habido años que cuando no cuando había mucho trabajo en todo y tal pues la gente pues se bajaba el nivel por decirlo así porque nadie o sea o sea había como como muy poca gente que quería ser policía porque había mucho trabajo y se ganaba tres mil euros en la obra cuatro mil euros en la obra decía pues una vez como voy a si yo gano tres mil euros en la obra como voy a ir a trabajar a la otra punta de españa por por dos mil pues me quedo aquí con tres mil a lo de casa entonces ahí había temporadas que se ha bajado un poco el nivel pero en general no es fácil luego está la parte deportiva práctica es duro o es algo que una persona mínimamente deportista se lo puede pasar bueno hay que entrenar porque hay cursos navet no que es que se hacían hacer pero no se hacen bueno que cada ya te digo cada cuerpo tiene unas físicas pero en general hay muchas por ejemplo que es un kilómetro y hay algunos que lo valoran pues que la tienes que hacer un kilómetro pues en menos de 350 y otros que pues lo tienes que hacer en menos de 330 entonces pues un kilómetro menos de 330 si no si no has entrado un poquito a lo mejor no lo superas no es que sea una locura pero hay que correr vale me quedo ahí en el 12 minutos y medio si vale luego también ahí puede ser dominadas o press de banco alguna como los básicos suele hacer algún ejercicio de fuerza en algunos cuerpos es subir la cuerda en otros es lanzar un balón en otro es dominadas suele hacer algún ejercicio de fuerza que todo es un poco un ejercicio resistencia un ejercicio de explosividad un ejercicio de fuerza sabes pero que no hay técnica porque subir la cuerda si no lo has hecho nunca aunque tengas fuerza no es fácil no hay un truquillo para las dominadas pues cuando por ejemplo te las exigen muy pulcras que no tengas balancín que no tengas tal que subas por encima de sate en cada cuerpo policial ya te digo tiene unas pruebas físicas pero en todas tienes que entrenarlas si no vas al palco y las psicotécnicas aquí es quizás lo que más gente puede estar pensando por favor eduardo ayúdame plis psicotécnicas se preparan un poco verdad que hay academias que te ayudan a barricólogos y como que le recomendarías a alguien ahora que estamos hablando para gente que quiera ser policía como se prepara esto pues no soy psicólogo para darte la clave no pero preparaste tú pues mira yo sinceramente intentaba es no mentir porque al final te lo pillan son muchas veces tienen muchas preguntas que van entrelazadas y a lo mejor si estás haciendo un papel la pregunta 15 tiene que ver con la 100 y te acaban cazando es decir no mentir y luego pues si eres a ver si eres un tío normal y eres uno lo ideal es que seas tú mismo e intentes intentes pasarlo así que los psicólogos te pueden decir más o menos el perfil que está buscando la gente y a lo mejor pues porque a lo mejor te hace una pregunta pues bebes alcohol si nunca siempre no sé qué a lo mejor siempre está mal pero nunca también sabes y entonces pues lo normal que hace todo el mundo sabes es lo que está bien sabes entonces muchas veces los psicólogos te van orientando decir pues mira estas preguntas tómalas así o tómalas a sal y te van orientando de lo que más o menos busca un psicólogo tal entonces pues al final es hacer psicotécnicos y que te vean te vayan varios antes lo vas haciendo psicotécnicos y muchos psicólogos te van evaluando te van diciendo pues mira te sale pues mucha no sé agresividad o te sale mucha puta madre cojonudo para los geos o te sale mucha no sé intolerancia o te sale mucho pues intenta tal o te sale mucho que tal o te sale mucha pasividad o te sale entonces pues intentas moldearlo para que para que te vaya saliendo lo más ideal posible dentro de los cánones que ellos van buscando pero es lo más es lo más diría yo abstracto o bueno para por lo menos para mí que no estudiamos psicología sabes que hay recuerdas que cuál fue el cuestionario que se hacían el 16 pf puede ser alguno de estos hay varios y luego hay una entrevista también es importante la entrevista personal es muy importante ahí te preparaste de alguna forma te aconsejan algo aconsejas algo si ahí pues un poco depende el psicólogo cambia cambia mucho la entrevista pero un poco quieren como que seas una persona comprometida con el trabajo pero tampoco quieren a lo mejor que seas un superhéroe simplemente que tengas que tengas que seas compañero que seas o sea buscan un poco entonces muchas veces te ponen un supuesto te van haciendo preguntas que imagínate ya que buscan que a lo mejor tú pues hagas de superhéroe a lo mejor no quieren que hagas de superhéroe simplemente quieren pues que seas más compañero que entonces eso sí que me voy preparando los supuestos ahí por ejemplo por la zona donde nosotros pusitamos muchas veces hay diferentes tipos de psicólogos que te dicen pues mira a este psicólogo es le gusta más esta zona o habla más así a este psicólogo le gusta más que seas más determinado tal o que seas más líder o que seas más tal o que no seas pasivo entonces pues lo que intentamos era ir digamos depende el psicólogo que te iba a tocar en la oposición pues ir a su rollo un poco un poco al tema que sabes que le gusta más claro porque en las entrevistas los hacían psicólogos la entrevista personal este que tenéis psicólogos y también a veces puede ser una entrevista de que haga el tribunal pero normalmente la entrevista del psicotécnico la hace un psicólogo y lo que hacen entonces normalmente es poneros ejemplos estás en una situación equis que harías tú no sabes por ahí por ahí o por ejemplo de temas de pues de compañero de pues me te enteras que un compañero ha dicho que haces o te entera sabes y te van poniendo a pruebas o o entras aquí de repente ves que un violador ha hecho esto y se va corriendo qué hace vas detrás de él o no hombre se está yendo qué haces reacciona y te intentan poner nervioso a ver si sabes a ver si vas y no vas está la chica ahí que qué haces te quedas con ella vas con él atiendes a ella o tal no sé qué pues a lo mejor tienes que decir pues mira pues en principio pues si ella está sufriendo pues tengo que atenderla a ella curarla tal o pues me quedo con la descripción física no a lo mejor uno dice pues voy yo y se mete por los huertos pues voy yo sin nada pues solamente vas tú solo tus compañeros no has ni avisado no tienes ni emisora y entras solo tú en un huerto y a lo mejor no buscan ese nivel de heroísmo claro que sabes y buscan poco ciego no claro pues no pues doy la descripción tal llamo a los atiendo a la víctima cada psicólogo busca una cosa pero sí que diría yo que es la parte más subjetiva sabes es un poco subjetivo depende el psicólogo de te puede buscar una parte u otra luego te haré yo alguna pregunta psicotécnica también en estas de que a de qué harías o que se o que se suele hacer no cosas de estas no sé qué puede pasar o enterarte que un compañero tuyo ha hecho algo ilegal por ejemplo entre la policía porque alguna vez puede pasar no es que haces delatas hablas con él las cosas así son muy interesantes también porque al final yo creo que aquí también humanizaremos un poco la policía no vale tenemos que ya ya sabemos cómo entrar en la poli vale ahora vamos a hablar de la policía en sí cositas que yo tengo dudas o comentarios la policía odiada y querida hay partes iguales sin duda yo creo que a veces por nuestra culpa por vuestra culpa es un mix de todo y lo primero yo tengo que reconocer no debe ser falso que yo tengo una relación mixta la necesito y creo que es importantísimo ojalá hubiera más y luego hablaremos de si hoy en día es más inseguro y todo eso pero a la vez me cuesta mucho la actitud policial no me gusta la autoridad y sobre todo no me gusta que alguien se ponga por encima de mí cuando no es el caso yo te pregunto tú crees que la policía está a nuestro servicio es la que manda porque aquí hay unos grandes choques ya que tenemos con la policía verdad en principio la policía está para servir sabes lo que pasa que claro está para servir al ciudadano de bien sabes ahí está el conflicto de que a veces a lo mejor un ciudadano está haciendo algo que en principio no está bien o no se puede hacer y hay un choque frontal porque claro tú en principio tienes que hacer cumplir la legalidad y tienes a lo mejor llamar la atención y pues hay gente que no le gusta que le llame la atención y ahí está pues la mano izquierda que tenga todo el mundo todos los policías no tienen la mano izquierda para en un momento dado pues o hay gente que es más estricta o hay gente que choca más de frente que no tiene esas habilidades sociales sabes entonces yo creo que pues eso que la clave un poco está en que la policía está para servir pero a la vez hay ciertas cosas pues va a tener que o sea tu libertad digamos empieza donde acaba la del otro entonces hay gente que piensa que su libertad es extensa aunque esté molestando al compañero aunque esté le guiando la alta que esté pegando a otro entonces claro llega un momento que a esa persona tienes que decir escucha hasta aquí hasta aquí porque estás molestando a esta mesa porque estás no le deja salir del coche a esta persona o sabes claro eso choca sabes pero claro tenemos que pensar que normalmente ningún policía sabes en principio hay algún policía a lo mejor que puede tener este exceso de celo no y que a lo mejor eso hay que corregirlo pero en general ningún policía de normal quiere ir a una trifulca o quiere ir a llamar la atención a uno o quiere ir no normalmente la policía quiere ir a hacer sus horas y cuanto menos problemas mejor en general sabes entonces cuando un policía le toca ir a una manifestación o le toca ir a detener a alguien o le toca ir a un altercado de normal ese policía preferiría no estar ahí y tiene que estar ahí sabes y está porque un poco el deber le obliga y le llama sabes entonces sí que es verdad que hay algunos que a lo mejor tienen un exceso de celo y quieren ir ahí y a lo mejor lo que dices tú que yo soy la autoridad y me respetas yo creo sobre todo yo es lo que he encontrado y yo creo que todos conocemos a gente que te ha tenido malas experiencias con policías no hablamos de momentos difíciles hablamos de un control hablamos de un momento que te paran por x o incluso que te encuentras un policía y quieres algo de él sí que notado muchas veces que hay una prepotencia y una sensación como de que casi te están haciendo un favor y yo aquí es lo que es lo que la parte que me molesta al final aquí es un servicio público está el servicio del ciudadano que somos nosotros que pagamos impuestos para que la policía nos ayude y yo creo que es muy importante tratar la actitud también de los policías no tan sólo la aptitud sino también la actitud de tener mano derecha empatía de entender la posición de que aquí no es mi jefe mi jefe será el que tengo si tengo algún trabajo pero no en la calle es claro eso es una pasa pasa muchas veces si pasa pasa ahí entonces a ver en todas las de las las profesiones hay gente ahí hay gente que no vale sabes para la profesión en la policía hay mucha gente pues que es arrogante que es mal educada que los médicos también en la judicatura en todos los sitios hay que pasa que muchas veces tú puedes tener una 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 intervención con 10 policías y con que uno de esos 10 o con 20 policías pues con que uno te hable mal sabes tú te vas a quedar con esa sabes y los otros 20 que te han ayudado a lo mejor que te han hablado educadamente que te han dicho aquí que te han ayudado en un momento de angustia o te han ayudado a tal pues es como que es lo normal y entonces los tu mente los ha desechado y te has quedado con ese hijo de que te habló mal que te contestó que te puso de los nervios que te hizo algo injusto y tal igual entonces eso pasa en todos los cuerpos no te vea no te vea no evidentemente la policía pues hay mucha gente que no es no es digna de llevar un informe pero yo creo que eso con el tiempo va en contra de ellos mismos a ellos soy de sí que pienso que hay que existe un poco de karma sabes y yo creo que el buen policía tiene que estar aparte de tranquilo con sus intervenciones a mí me ha pasado muchas veces de a lo mejor de haber detenido una persona sabes y le he detenido porque le he pillado donde sea robando y tal y cual pero le he dado agua me he portado bien con él tal ha hecho tal y esa persona luego a lo mejor encontrármela en unas fiestas en un casal y tal y igual y cuando pase algo y está llamando la atención al policía se le respeta al policía y me ha hecho un capote después y por qué me ha hecho un capote porque esa persona que a lo mejor estaría pasando un mal momento y ha decidido hacer algo malo como todo todas las personas puede pasarnos a todos puede pasarnos a todos vale sabe que en el fondo tú te has portado bien con él sabes y no has abusado en las dado lo que necesitaba la has intentado ayudar o sea dentro de que al final pues estaba robando y las tengo que detener pero las intenta ayudar entonces esa persona en el fondo o sea te está agradecida porque sabe que no eres un mal tío sabes yo eso creo y el policía al revés que cuando tiene una situación se aprovecha de su autoridad y acaba pues no es eso pues hablando mal a una persona o imponiéndose por porque si cuando no tiene razón o pues le puede salir bien una vez le puede salir bien otra vez pero llegará un día pues que estará en un sitio donde está con su compañero y a lo mejor hay diez más y se les tiran a pegar y la gente pues a lo mejor el que le tenía que ayudar no le ayuda claro le acaba haciendo la puntilla porque fue el policía que habló mal entonces un poco yo creo que eso existe y yo intento en las actuaciones que tengo intento ser lo más honrado posible intento que eso que eso porque me siento bien yéndolo a casa y decir vale aquí hice lo que tenía que hacer y aquí entonces yo creo que de esos hay muchos también la gran mayoría de policías son del pensar que tengo yo lo que pasa que sí que hay a lo mejor algunos de exceso de celos que que es una pena por lo que dices tú que acaban ensuciando también un poco la yo conozco mucha gente que le da miedo hablar con un policía o que cuando un poli te va a parar está cagado en plan que guau y eso no tendría que ser aunque sea por un control de alcoholemia y tú no has bebido o da igual un control típico de rotonda y tú vas con tu cinturón y hay gente que está con una tensión y eso para mí no tendría que pasar eso no tendría que pasar igual que cuando vamos muchas veces estamos en el colegio a lo mejor el profesor a veces el policía pasa una madre dice al niño pórtate bien que tiras con la policía y yo muchas veces pienso no sabes al revés cuando te pierdas busca la policía que yo estoy aquí para ayudarte yo tengo una hija también y yo siempre se perderá un niño sabes sería el primero que intentas ayudarle entonces un poco el hecho ese de que se a la policía se la estigmatiza con él pórtate bien que si no es con la policía se empieza a decir desde pequeño parece que cuando sabes entonces eso yo sí que le intento corregir a los a los nanos y decir no señora digo que y si se porta si se porta bien nosotros y la policía está aquí la aplaudirá también o si se pierde la policía estará aquí o si le pasa cualquier cosa aunque sea mala de la policía estará aquí también para ayudar sabes lo que pasa que ya te digo es tiene un papel difícil la policía sabes muchas veces tiene un papel difícil porque tiene que hacer cumplir la ley y a veces pues no a todo el mundo le viene bien eso sabes claro hablando de mentalidad ahora hemos hablado un poco pues de esa fama a veces merecida a veces inmerecida de prepotencia no de la policía también seguramente depende del cuerpo o depende de los años que lleva un policía etcétera no pero ahí es una de esas famas pero también es muy importante el mindset de un poli no es un trabajo emocionalmente duro sí cuál es el cuál es la mentalidad de un policía la que tendría que ser ideal la que tiene un buen policía pues a ver es un trabajo duro sobre todo cuando tienes diferentes tipos de actuaciones tú piensa que a nosotros nos llaman para todo tipo de actuaciones y somos los primeros que llegamos una persona que se ha suicidado el primero que llegas una persona que está enferma mental una familia que se están pegando entre ellos el hijo que ha amenazado a la madre el primero que llegas el el hombre que ha pegado a su novia o la mujer que ha sabes o sea para todos somos los primeros que llegamos entonces qué pasa que hay una transferencia esos y aunque no sea psicólogo pero sé de que hay esto pasa una transferencia de emociones negativas que a veces te las puedes llevar a casa cuando estás en una actuación triste donde has visto que a lo mejor un padre pues ha perdido a su hijo ha habido un accidente y le ves ahí desguazado y tienes que llamar a la familia para que venga sabes que muchas veces eso te puede afectar sabes te puede afectar porque al final no dejamos de ser personas y cuando acabas tu jornada de trabajo te vas a casa con tu mujer con tus hijos y eso te puede afectar entonces yo creo que un policía debería pues de alguna manera ser empático de ponerse en el lugar de las personas pero también un poco saber discernir un poco lo que lo que es ser empático y decir vale es hasta aquí pero pero hay una ley que dice esto y esto tienes que cumplir o sea hacer cumplir la ley pero a la vez es como que si la gente que está claro que nosotros no estamos para interpretar la ley no estamos estamos para hacer cumplirla pero sí que es verdad que los que legislan o cuando se hace la ley tampoco están en todas las situaciones entonces es importante que los agentes de la autoridad cuando vayan a una intervención sepan valorar la situación y sepan ellos de primera mano ver lo que está pasando y saber interpretar y decir vale pues aquí tenemos que hacer esto sabes y siempre cumpliendo con la legalidad pero 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 no como robots que es a veces lo que pasa que hay gente que es robot no esto blanco y esto negro no a veces hay grises sabes todos hemos tenido alguna situación en que un policía nos ha dejado pasar alguna cosita porque han comprendido la situación no es es un poco que que a veces ves a un vehículo que resulta que ha parado ahí porque está cojo y tal no sé qué y no hay no se puede aparcar ya pero que es que está cojo y resulta que vaya al hospital o bar tal pues no se puede aparcar pero son situaciones donde la persona no puede andar es casi menos válida pero no tiene carne de menos válido pero da igual porque hay que yo creo que hay que saber empatizar y eso todo el mundo tampoco es fácil hacerlo sabes tampoco es fácil claro te llevas o te has llevado mucha de esta carga dura a casa alguna vez sí alguna vez hay alguna actuación que hay por ejemplo hace poco me acuerdo de una persona que nos habían llamado por la mañana un chico joven tenía 35 años que nos habían llamado por la mañana porque nos encontraba bien tal y luego por la a las 4 o 5 horas nos llama otra vez su mujer que estaba en casa que que se pensaba que estaba dormido pero no estaba y claro llegamos ahí ábrele rcp pam 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 le ponemos el deck ves que no le puedo animar la mujer llorando sabes vienen los servicios médicos y eso fue hace relativamente poco o sea la persona falleció y claro dices ostras he estado con él esta mañana sabes está con esta mañana y se encontraba mal pero sabes y ahora cuatro horas después sabes un chaval joven sabes y a veces piensas ostras que me a veces yo también no me encuentro bien no o tú o cualquier persona y como es que llamo a la policía y no a un hospital o a la ambulancia pues porque se llaman muchas veces llaman al 112 como emergencias centro coordinador de emergencias y emergencias normalmente pues sincroniza ambulancia policía y tal entonces muchas veces nosotros somos los que primero llegamos porque estamos en la calle entonces llegamos y cuando llegamos me encuentro bien tal no se que ves que tiene pulso que tiene todo pues en principio como nosotros no somos médicos pues esperar a que venga la ambulancia y tal pero claro cuando hay una emergencia que sí que requiere de esos primeros minutos de para salvarle la vida sí que sí que tenemos 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 pues conocimientos de conocimientos de primeros auxilios entonces pues si no es urgente por ejemplo una persona que no se encuentra bien pues no me voy a poner yo a darle nada ni a darle nada pero hay cosas que requieren de urgencia para salvar la vida por ejemplo cuando hay un paro cardíaco pues deja de fluir la sangre y todo el tiempo que deje que no reanimes a la persona o dejes de pues se está creando ahí una hipoxia o se está creando una falta de oxígeno en determinados órganos que eso puede perjudicar al día de mañana entonces cuando es de urgencia sí que nos sí que intentamos hacer las cosas básicas para intentar mantener al otro vivo o reanimar a la persona y sí que te quedas un poco con un sabor de boca porque claro tú ahí tal acabas el servicio te vas a casa pero es que se te acaba de morir una persona delante sabes y aunque no quieras pensar a veces te viene a la cabeza decir sabes o accidentes de gente joven pero bueno eso es lo más o incluso como en enfermos mentales hay ahora un problema muy grave y cada vez más de de actuaciones con enfermos mentales que no son malas personas pero están enfermos y tiran a agredir o incluso a sus familiares a sus y tienes que actuar con ellos incluso a veces tienes que bueno se han llegado a enfermos de tener que abatirlo porque el tío te está viniendo contigo con un cuchillo a lo mejor esa persona es una persona en su vida fabulosa pero cuando tiene el brote psicótico pues se es capaz de coger un cuchillo e ir a matarte a ti o a su padre y claro eso a veces es duro porque sabes que realmente tiene un problema en la mente que no han sabido que no han sabido tratárselo y que al final has tenido que abatir a una persona así o has tenido que porque si no te va a matar a ti también sabes y eso a veces te puede causar un poco de esa transmisión de negatividad o de tristeza hay algún caso o alguna intervención concreta que te marcara que incluso fuera un poco un antes y un después para ti bueno intervenciones así de tener que abatir a alguien no he tenido gracias a gracias a dios prefiero no tener ya sí que he tenido intervenciones de detenciones muchas y de gente que ha muerto también sabes quizás las que las que cuando mueren la gente son las que más te cuando acaba por un accidente o acaba falleciendo una persona sabes es la que la que más con más sabor de boca te quedas pero así que me hayan marcado no he tenido ninguna yo personal conozco de muchas que sí que han marcado a la gente es una pregunta dura pero te puede pasar un día y ahora lo decías no tú estás mentalizado por si algún día tienes que disparar a alguien y quizás matar a una persona en una situación crítica en la que tu vida o la vida de alguien está en peligro estás mentalizado alguna vez lo has pensado yo sí yo creo que sí esto es mentalizado porque ese es uno de los grandes problemas que hay sabes hay una falta de mentalización sabes de disparar a una persona como es normal pero cuando entras en un cuerpo policial tienes que saber que esto puede pasar sabes y tienes no solo que entrenar el tema de pues coger puntería hacer un buen agarre desenfundar todo lo que sea como el mindset de visualizar que puede pasar hay un montón de actuaciones ahora luego si quieres hablaremos de alguna de los compañeros en las que una persona saca un cuchillo sabes por ejemplo se vio hay un compañero de andújar eso fue de hace unos meses estaba grabado desde la calle desde arriba puede ser bueno esa es una de un policía nacional de andújar muy bien que acabó muriendo verdad acabó muriendo sabes que el compañero no me refería a esa hora pero bueno esa fue muy viral que iba con un cuchillo y un machete y un martillo y claro sacan el arma pero pues dudas porque pues eso muchas veces hay mucho hay mucho miedo a la justicia porque te dicen que es que cada actuación que tiene que ser proporcional congruente oportuna sabes y vale que es congruente y que es oportuno y que es oportuno que digamos que no haya otra alternativa no claro sea oportuno hacer eso o es oportuno hacer otra cosa congruente que es que haya una igualdad de vale pues es congruente que si una persona me escupa y la dispare no y es congruente si uno va con un cuchillo que yo le saco una pistola, entonces muchas veces parece que es desproporcional, es que te venían con un cuchillo y lo has disparado, pero es que resulta que las armas de filo está comprobado que son más letales, en distancia corta podríamos decir que más letales, pero las armas de filo son armas letales, entonces ¿cómo va a hacer frente una policía a un arma letal? con otro arma letal, porque muchos dicen, saco el bastón policial, pero es que el bastón policial resulta que si le pegas a lo mejor le abres la cabeza, pero él si te pega un machetazo te va a matar, entonces tu arma no es letal o es muy difícil que sea letal, pero su arma sí, entonces hay un miedo generalizado de hacer uso de tu arma de fuego por las consecuencias legales que tiene, y pues alguna vez ha salido algún policía condenado ¿Pero crees también que además de las consecuencias legales, porque luego sí que hablaremos de intervenciones concretas y te preguntaré en qué momento podéis disparar, en qué momento no, pero ¿crees que también falta la mentalidad de estar preparado para matar a alguien? porque es que es tan claro, es así, o sea, un militar se da por hecho que cuando vaya a la guerra va a tener que matar, o sea, evidentemente, ¿no? pero quizás no va a matar tan cara a cara, vosotros tenéis la mayoría de veces la gente a poca distancia, ¿crees que falta mentalización de esto? sí, sí, por supuesto, sin ninguna duda, a ver, hay mucha gente en la policía, la policía en general no es un mal trabajo, ¿vale? hay mucha gente que desgraciadamente se mete en la policía sin ningún tipo de vocación o sea, no le gustan, sí, por el sueldo, por el horario, un trabajo fijo, que no te pueden echar casi ¿qué pasa? que eso, cuando pasa un día, dos días, se vuelve rutinario, cuando llevas cinco años en la policía, diez años en la policía, llega un momento que hay una intervención porque esto es lo que, cuando digo en los cursos de formación, no hace falta que pase todos los días, solo hace falta que pase una vez y este es tu de servicio llega un día que tienes una intervención y de repente, ¿sabes? se te complica la vida, y tú no has pensado nunca en disparar a alguien, no has pensado nunca en cómo coger a una persona no has pensado nunca, entonces, pues, no te va a salir, lo normal es que no te salga, igual ni desenfundas igual ni desenfundas, te bloqueas, ¿no? te bloqueas y te acabas matando o empiezas a pensar, ¿sabes? entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos un ejercicio muy muy, muy, un ejercicio que hacemos en la academia que se llama identificación de riesgos y es un poco de previsualización de ¿qué vas a hacer cuando una persona te venga con un cuchillo? ¿sabes? ¿qué vas a hacer? ¿y qué vas a hacer si la persona está con el cuchillo o está parada? ¿y si arranca hacia ti? ¿y si coge un martillo? ¿y si coge un vaso? ¿sabes? porque a veces la gente duda, ¿y si coge un vaso? pues si coge un vaso, no sé, manos, ¿vale? pues el policía de Andalucía, bueno, luego diré el nombre, que le entraron con un cristal que desafortunadamente casi lo deshuellan y perdió un ojo, en ese momento cuando oye sus declaraciones te dice es que tuve miedo a disparar, tuve miedo a disparar porque pensé que como era un cristal, ¿sabes? que no era proporcional, que qué pasaría si saco mi arma y disparo, que qué pasaría ya, pero que con un cristal te pueden matar, ¿sabes? entonces no es nada fácil la función policial, ahí está lo del ciclo, ¿no? de observar, orientar, dirigir y actuar que es un poco que tú en un espacio muy corto de tiempo, es decir, en segundos, ¿sabes? tienes que tomar una decisión con un nivel de estrés muy alto, ¿sabes? la decisión es que a lo mejor tengo que desenfundar y disparar porque resulta que uno me está viniendo con un boli, pero ya, pero es que el boli te lo ha clavado y te has desangrado, ¿sabes? y parecía un arma inofensiva, entonces son segundos que tienes que tomar una decisión y es muy difícil a veces que todas las decisiones que toman los agentes pues sean acertadas, muchas veces son acertadas y otras muchas las ves luego se ha pasado o lo que ha hecho no es proporcionalidad pero es que tienes que haber estado ahí en esos segundos de estrés para en esos segundos tomar una decisión y acertarla, ¿sabes? entonces es muy fácil desde casa, como hacemos a veces, ¿no? viendo el Facebook, las intervenciones ah, mira qué fácil, esta intervención no la hizo bien, aquí se equivocó ya, pero yo estoy a 60 pulsaciones, ¿sabes? y tú ahí estás a 150 y un tío que te quiere matar, ¿sabes? igual la toma de decisiones... a lo mejor tienes a familia gritando al lado, un niño llorando por ahí, el tío con un cuchillo, es duro mentalmente en ciertos momentos lo que tú dices, ¿no? la mayoría del tiempo no debe serlo porque seguramente sea trabajo rutinario pero hay momentos súper estresantes hay que tener, habría que incidir más en las academias, en el tema mindset, como hemos hablado y mentalizar a la gente de que eso puede pasar, de que eso puede pasar y que si eso pasa tú vas a tener que actuar así, para salvar tu vida, la de tu compañero, la de un tercero, ¿sabes? que si una persona va con un cuchillo a matar a otro, yo tampoco puedo estar dudando si una persona resulta que está matando a gente y va cara a ti con un cuchillo yo no puedo estar dudando a ella, tendré que abatirla porque si no te va a matar, ¿sabes? y al final yo tengo que proteger tu bien jurídico de la vida antes que el suyo que es un asesino que está matando gente entonces se tiene que mentalizar la gente y eso es un trabajo difícil pero es que es igual que yo me acuerdo, por ejemplo, un compañero que en Narreyerta estaban pegando a una compañera y él fue por detrás al tío y dice es que iba a cogerlo y no sabía cómo cogerlo, ¿sabes? y yo le decía, vale, pero habías pensado alguna vez cómo coger a alguien por detrás no, pues si no habías pensado nunca cómo coger a nadie por detrás pensabas que ese día bajo estrés, pegando a tu compañera, con todo el mundo gritando te iba a iluminar y ibas a decir, ah, pues mira, esta técnica, ¿sabes? pues no te iba a salir, ¿sabes? te ibas a poner nervioso y al final pues tampoco ibas a saber hacerlo ¿sabes? entonces, ¿es por qué? porque no hay concienciación, nunca has pensado en que lo vas a hacer entonces si nunca has pensado ese día no se te va a ocurrir entonces es lo mismo que el disparar si nunca piensas que cuando vengan hacia ti dispararás el día que vengan no puedes hablar te van a pillar porque no lo has pensado ¿alguna vez has tenido o has sentido empatía hacia un criminal? ¿has tenido incluso simpatía? ¿lo has sentido como algo que podría pasarte a ti o no? ¿o has separado muy bien? con los criminales que he tratado yo no he tenido empatía, los criminales como tal a ver, a veces no puedes puedes decir, guala, que se me acaba de meter porque es que no sabe ni porque hay veces que es un criminal por ejemplo, te digo un caso a veces tú has visto lo típico que se está sacando el carnet de conducir y le dejan el coche al hijo para que haga unas prácticas y tal y no tiene carnet bueno, pues estás haciendo un delito ¿sabes? eso creo que lo hemos hecho todos ha caducado, ¿no? ya hace muchos años ¿no? vale, vale, vale pues a veces a veces a lo mejor has ido a un parque y de repente ves al padre que ha dejado al hijo o un polígono vacío y dices, a ver te da pena, ¿no? decir por una tontería la que se lía porque eso está tipificado así ¿vale? pero cuando he pillado a lo mejor a uno robando o a uno pegando a alguien o a uno tal ese tipo de delitos no me han dado pena ¿sabes? no he sentido ni tampoco he sentido ningún tipo de ¿sabes? o sea, es como decir vale, te lo has ganado te has pasado te has pasado de la raya ¿sabes? hay delitos que que sí que te te a cada uno supongo que tendrá unos hay delitos que sí que te que te molestan más por ejemplo a mí pues el tema de que roben en casas de que de que peguen a ancianas de que roben a ancianos de que de que peguen a mujeres hay determinados delitos que sí que me me pueden molestar más que otros ¿sabes? que eso supongo que todos tienen tienen ahí un los suyos que le molestarán más claro, si te enervan esos esos momentos ahí sí que te que te cabrean sí, que que dices un hombre mayor a los abuelitos ¿sabes? se les cuida o le estás intentando hacer el abrazo aquí y robarle o cosas de esas que dices tú que al final tienes un trabajo ¿no? el policial que es en muchos casos fuera de la academia tratar con con el mal ¿no? con gente en algunos casos delitos que no son de maldad pues lo típico pues oye dejar a tu hijo practicar en un polígono no es una mala persona y casi se ha hecho toda la vida un chaval robe un chuche tampoco pero tratáis luego con gente que hace cosas muy malas ¿te ha hecho perder fe en la humanidad? ¿te ha vuelto más cínico? ¿te ha vuelto más odioso hacia nuestra especie? no lo que sí que me lo que sí que a lo mejor me vuelve más más que a lo mejor el civil normal no lo entiende o yo por ejemplo con mi mujer o tal igual es que yo a lo mejor me voy de casa pongo la alarma pongo no sé qué pongo y mi mujer a lo mejor se va a cierra la puerta y y a lo mejor eres más paranoico de lo normal y cuando te dice ay pero es que no pasa nada ya pero como ves tantas cosas dices no no pasa nada no es que ayer robaron aquí mañana robaron allá han rentado eso entonces es como que te hace ser más mal pensado porque estás viendo más cosas todos los días estás viendo todos los días que están robando aquí que están robando allá y entonces la gente que no está acostumbrada a ver tantas cosas es como que mal piensa menos porque porque sabe qué pasa pero pero no lo estás viendo todos los días te ha vuelto más desconfiado digamos claro cuando lo ves todos los días pues que están estafando a uno que están robando en una casa que pues al final pues te vuelves más desconfiado y yo por ejemplo siempre que salgo pues cierro con llave pongo la alarma pongo esto guardo lo otro a lo mejor el que no me conoce dice que se ha jerado es que esto lo estoy viendo todos los días que entran en casa ¿sabes? y y y pasan estas cosas entonces sí que te vuelve un poco más más desconfiado vale no quizás que te haga odiar al humano porque aquí te han ido reporteros de guerra gente que imagínate lo que lo que han visto ¿no? violaciones masivas asesinatos brutales niños muertos y a algunos sí que le acaba afectando a pensar vaya mierda vaya mierda somos ¿no? en tu caso veo que no tanto ¿eh? no a ver sí que hay gente que que dices que lo típico de se pueden rehabilitar hay gente que ves que no se puede rehabilitar que ya ha hecho algo tan duro que y que y que va a la cárcel a aprender para salir y seguir liándola y luego va a la cárcel aprende más cosas sale y vuelve a liarla y así sucesivamente o sea que al final son gente que dices es que no se va a rehabilitar nunca ese tío siempre va a ir a peor entonces eso sí que hay que que dices empiezas la fe en ese tipo de de personas pero en esa persona no en global en global aún quieres a la humanidad sí yo sí aún hay gente buena ¿no? en el mundo yo sí hay gente buena no he perdido esa fe esa fe ahora como te digo iremos de aquí poquito a temas muy particulares ¿no? intervenciones tema armas en qué momento podéis disparar en qué momento no cómo vais armados si lleváis todos pistolas si no si lleváis algún tipo de porra o si ya está prohibida porque hay cosas que van prohibiendo y van cambiando pero antes de entrar un poco en el meollo este un poco más denso o más duro vamos a vamos a bueno reír o vamos a vivir anécdotas a ver porque te habrá pasado todo ¿qué es lo más raro? mira para empezar vamos a ir de menos a más ¿qué es lo más raro que un ciudadano te ha pedido alguna vez? ¿hay alguna cosa que digas tú algo que es una surrealista que te haya pasado? a ver surrealista mira con con enfermos mentales he tenido muchas cosas surrealistas ¿sabes? me acuerdo por ejemplo una intervención no voy a decir nombres porque las personas están vivas claro pero que que llego y me llaman en un servicio de asistencia y había una persona así cogiéndose los genitales ¿no? cogiéndose el escroto ¿no? ¡ah! 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 y llorando sudando que le dolía todo ¿sabes? y yo digo ¡guau! digo ¿qué ha pasado? ¿te lo has pinzado? ¿te lo has dado? ¡ah! gritando me duele que me duele y estaba mirando y digo ¡guau! ¿qué pasa? que al rato empieza ¡ay! que se me sube que se me sube por aquí el huevo que se me sube por el huevo y yo claro ya llegó un momento que dije ¿el huevo lo tienes ahí? estaba desnudo ¿no? estaba desnudo ¿sabes? claro las intervenciones las intervenciones con este tipo de personas son intervenciones que hasta que porque hay gente que ves que o sea de primeras yo por ejemplo esta intervención no me pasó a mí pero me pasó a un compañero que le llaman a una persona mira que me me están amenazando que por favor venid a casa y cuando llega entran y se ven a un tío con una olla express en la cabeza y con dos ollas en la mano y le dicen a los policías por favor ponéoslas ponéoslas que os escuchan ¿sabes? bueno aquí la cosa va mal y ahí ya ves que está que está como una regadera pero que él realmente piensa que les están escuchando y tal y cual entonces pues pues dices bueno pues estás con el compañero que te miras como diciendo vamos a torear esto a ver que tal pero la persona tiene un problema de verdad pero hay veces que vas a intervenciones que hasta que descubres que la persona está delirando o está en paranoia o está en tal pues te pues te cuesta un poco claro entonces me acuerdo una que me dicen una chica me están robando en casa por favor venid uuuh sirenas uuuh llegamos a casa subimos subimos por la escalera y a todo trapo la puerta abierta entramos está bien realizamos la casa no había nada desordenado no había nada y dice no no es que abajo por el ascensor cuando vosotros subies por la escalera y digo que abajo por el ascensor mientras nosotros subíamos por la escalera y yo intentando acordarme el ascensor digo si el ascensor estaba parado no tal vamos bajo corriendo tal a ver damos una vuelta tal sí 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 tal nos da una descripción vale vamos a buscarle ¿sabes? aviso a las unidades que tal que no sé qué al rato nos llama esta otra vez aquí venir no sé qué subo y le digo a mi compañero bueno sube tú por el ascensor o cada uno por un lado perdón trabamos el ascensor trabamos el ascensor ¿sabes? miramos que no había nada lo trabamos y subimos por la escalera y para que no pudiera bajar nadie por el ascensor y no tal bueno total y la tía estaba estaba en brote psicótico en brote psicótico y estaba alucinando ¿sabes? pero claro hasta que lo descubrimos y estuvimos estuvimos hay horas locas ahí buscando un tío con una inscripción no sé qué buscando tal claro luego ya cuando ya conocemos a la persona y ya sabemos tal pues dicen bueno vale pues ya sea lo que voy ¿sabes? pero con enfermos mentales tienes muchas subrealistas me acuerdo una persona que pegaba pegaba a los padres tenía una orden de alejamiento tal y cual y no podía tenía una orden de alejamiento que había incumplido de repente le vemos medio en bolas ahí en mitad de en mitad de la calle cerca donde estaban sus padres y bueno paramos oye mira aquí no puedes estar tienes una orden de alejamiento tal has quebrantado la orden tenemos que detener no 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 me detengáis que mañana me caso que no sé qué y yo de mañana se casa bueno como en este caso sabía que era una persona que no estaba muy bien y bueno eran las dos de la mañana mañana te casas no tiene muy buena pinta ¿sabes? bueno pues me acuerdo que al final acabó tirando a pegar para intentar escaparse tirando a pegar a mi compañera cogiéndolo con nuestra mujer volgada con él le engrietamos pues el tío de ahí al centro de salud nos contó bueno hacía de repente hablaba de una manera luego se cambiaba la voz insensatos vais a morir no os metáis conmigo como que era otra persona bueno impresionante bueno cuando llegamos al centro de salud el médico iba engrietado y el médico no era violento encima el médico no soltarle para que le esté tranquilo normalmente cuando hacemos una detención siempre llevamos al centro de salud para que le chequen y vean que está bien para como la custodia de detenidos tiene que ver con nosotros para que le vea que está bien y tal no soltarle digo a ver es una persona violenta yo si quieres le suelto pero si le sueltas igual tira ah va pues entonces no lo sueltas digo acaba de pegar a mi compañera y ha pegado a sus padres digo yo si quieres te lo suelto si tú me lo ordenas pero que sepas que hay números hay anécdotas de estas que cuando luego estás con el compañero y dices tío ¿te has visto esto que nos está contando? dices es surrealista verdad es que si lo grabáramos y lo publicaron la gente fliparía pero pero si eso si que nos pasa mucho ¿alguna vez has entrado en alguna casa y te han tirado la caña? ¿ha habido intentos de eso o no? porque todas las profesiones de putaneros han tenido historias de estas en la policía también pasa a mi alguna lo mejor algún piropo o algo así has tenido momentos de esos que te dicen algo sí pero no así algo vale algo heavy sabes tampoco soy yo soy una persona bastante seria sabes que no cortas el rollo sobre todo no doy pie digamos a eso pero pero si que a lo mejor alguien puede puede a lo mejor ay bombón no se que no se cual ay que guapo eres ay menudo policía détenme y te dice alguna cosa pero cuando cuando ve que no le sigues el rollo y que y que tal pues normalmente sabes suelen frenar claro se termina ahí ¿no? se suele terminar ahí sí oye y ahora yendo un poquito siguiendo con anécdotas ¿no? que también está está guay ahora vamos a hemos visto cosas graciosas porque al final mira es una putada que pase eso porque no es agradable que alguien no esté bien a la cabeza pero no podemos negar que hace gracia una cosa de estas ¿no? ¿cómo terminó lo del huevo al final que nos has contado que se tiraba los pues vino la vino la ambulancia la ambulancia claro llegó un momento que se empezó a poner violento porque se quería ir tuvimos que cogerle para que le pincharan tranquilizantes y al final acabó en una camilla así tipo de fuerza llevándoselo porque tenía un brote psicótico que ya estaba paranoio con todo pero él se veía los huevos que le subían por la espalda le bajaban por ahí claro yo empecé a sospesar cuando cuando decía el huevo el huevo que se me está subiendo por la espalda y yo no entendía muy bien lo que estaba diciendo el huevo que me ha bajado el tobillo que me ha bajado el tobillo y ahí empecé ahí empecé a sospesar el huevo loco dije aquí algo pasa ya que sí a ver yo no estoy viendo bien el huevo esto está muy quieto le dije a los familiares oye ha consumido drogas no bueno salió de fiesta pero claro es que estábamos hablando de que eso era un lunes ¿sabes? sábado sábado de fiesta digo ya pero vino tal de madrugada el domingo vino el domingo y que ha estado no ha estado en casa y aún no se le ha pasado el colo con que y entre la paranoia esa que llevaba y pues esto pues estaba estaba alucinando hostia y ahora yendo a un momento de peligro ¿cuál ha sido el momento que más peligro has tenido como policía? ¿has estado alguna vez a punto de morir incluso? a ver a veces el peligro está donde menos te lo esperas muchas veces me acuerdo mira por una una medalla policial que me dieron de la manera más que menos me esperaba ¿sabes? nos llaman de que hay un camión ardiendo en la autopista en principio no era competencia nuestra pero bueno vamos a ver qué pasa y vemos que el camión las llamas estaban ya no dejaban pasar los coches pero los coches todo menos parar ¿sabes? ahí pasando con las llamas ahí ya total que no teníamos acceso a la autopista decidimos saltar la valla ¿sabes? y cortar el tráfico porque veíamos que algún coche se le va a pegar pues fue cortar el tráfico y al segundo explotó el camión brutalmente ¿qué pasa? que nos pilló lejos menos mal que nos pilló lejos porque quisimos cortar con anterioridad pero que todo lo mismo nos pilla a pocos metros y nos hubiera cazado y no esperábamos que era porque era un camión de creo que de naranjas que no esperábamos que no era de mercancías peligrosas ni nada para pegar la explosión que pegó ¿sabes? pero a veces el peligro está por ejemplo me acuerdo una anécdota que no me pasó a mí me pasó a unos compañeros de bomberos de un accidente igual que cae una farola en una autopista cae una farola y pega el guardarraíl y cuando el bombero tiró a saltar la mediana ¿sabes? pues se quedó electrocutado ¿sabes? porque la farola estaba con electricidad había pegado al guardarraíl estaba electrocutado todo el guardarraíl y a 200 metros donde saltó el bombero el guardarraíl que lo tocó se quedó pegado entonces a veces dices donde menos me lo espero está el peligro de morir ya no solo porque un tío venga y te apuñale que puede pasar también sino por a veces servicios humanitarios que vas relajado pensando que no está pasando nada que vas a ayudar porque hay un accidente y de repente pues te quedas pegado en un guardarraíl ¿sabes? a 200 metros porque resulta que había electricidad ¿y alguna de a nivel de agresividad que hayas pensado cuando ya he terminado todo uff aquí he estado justito ¿ha habido alguna vez que hayas tenido en el 3 contra 1 en el 3 contra 1 ahí pensaste hostia si le llego a dar cuchillos ya es impresionante pues he tenido suerte hasta ahora he tenido suerte siempre los servicios que he tenido con gente mala la gente o me ha respetado o o lo he acabado solucionando relativamente bien o no te han apuntado con una pistola o te han venido por ti nunca me han apuntado nunca me han apuntado con una pistola ni nunca nadie nunca nadie me ha pegado hasta el día de hoy en la policía gracias a Dios también es verdad cuando hayan visto el 3 contra 1 esto va a ayudar también intento siempre tener pues medidas de seguridad hablar con respeto dejar distancia de seguridad llevar mis chalecos mis guantes anticorte es decir intento hacer todo lo posible para evitar lesiones y hasta ahora pues cuando me he revolcado siempre 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 me ha salido bien si que eres tú que has llevado la voz o el dominio y cuando han tirado a pegar casi siempre no han tirado también por ejemplo en este caso estábamos yo y una compañera y el tío cuando se tiró a escapar tiró a por la compañera ¿sabes? porque nosotros pusimos el coche estábamos uno en cada lado había una pared y estaba yo y mi compañera el tío diría a ver por donde escapo 100 kilos 50 nunca he tenido una persona que me tire a agredir a malas ¿sabes? entonces cuando han tirado siempre ha sido algún compañero o algo pero hasta ahora he tenido suerte claro también supongo que es eso imponer físicamente ayuda a que antes se lo piensen que a lo mejor si eras unos 62 bueno que a lo mejor ya no podrías ni entrar ¿verdad? la policía sí unos 65 creo que es el mínimo vale yo creo que que hay varias cosas que importan uno es la presencia policial evidentemente no es lo mismo ver una persona preparada que una persona que llega ahí gordo que no mantiene la distancia de seguridad torrente ¿no? los malos saben también ¿sabes? los malos saben hay muchos malos que están preparados más que los buenos ¿vale? y hay muchos malos que se han preparado militarmente y tienen armamento y tiene tal entonces yo por ejemplo cuando me paran un policía que a mí evidentemente me paran policía guardia civiles también yo sé cuando un policía me para correctamente se acerca por el lado que toca no está dejando ningún hueco entonces yo si me pongo en la piel del malo yo cuando un policía digamos no te deja opción porque resulta que no se rompe la distancia se mantiene alejado no te pierde de vista en el momento que escondes un poco la mano para meterte en el bolsillo por favor sácate las manos del bolsillo no te deja maniobraridad el malo también piensa vale aquí tengo poco que hacer este tío sabe ¿sabes? y los malos no quieren morir tampoco ¿sabes? entonces normalmente se trata de que cuanto menos oportunidad le des para que te la líe cuanto menos oportunidad le des para que le diga pues es más fácil que él se lo piense en hacer una locura y acabar mal entonces una la presencia policial es fundamental la forma de actuar y y cómo te mueves y cómo paras cómo te diriges al ciudadano fundamental también también es muy importante que el ciudadano vea lo que tú has dicho antes que no estás abusando de él ¿vale? porque son cabronas las personas muchas veces a lo mejor paras una persona y estás hablando con él y es una persona que colabora pero al final como el policía no tiene dotes para hablar acaba la persona rebotándose porque es que le estás hablando mal se nota como atacado claro se nota atacado y al final entonces es muy importante hay que tener un poco de diplomacia claro de tener unas habilidades sociales en las que tú sepas decir las cosas pero no ofender o sea un lenguaje táctico que hablamos el lenguaje táctico digamos que puede tener diferentes tonalidades ¿no? yo puedo en un momento dado pues mira caballero por favor déjeme el DNI venga aquí venga allá o puedo en un momento dado subir el tono y que el lenguaje técnico el nivel de fuerza pues ahí digamos que sería lo mínimo ¿no? el nivel de fuerza el lenguaje tiene fuerza también puedo hacer un nivel de fuerza de pedirle el DNI y ya está o puede ser que yo de repente entre en una casa y ve a una persona robando y de repente la apunte ¡al suelo ciudadano! ¡al suelo! ¡al suelo! y de repente haga un mensaje contundente con mucha fuerza ¡al suelo! se ha cagado tranquilo sube, sube ya puedes continuar gracias con un tono muy claro que tiene más nivel de fuerza entonces tú como policía tienes que saber utilizar el nivel de fuerza del lenguaje en las diferentes situaciones hay situaciones que yo me pongo a hablar con una persona y tengo este nivel de fuerza pero si veo que colabora pues voy a tener ese nivel de fuerza siempre si no pues a lo mejor tengo que subir un punto más ya pues a lo mejor pues si le estoy diciendo mira caballero se tiene que venir conmigo por favor pongas así pongas así si me dice que no pues al final ya lo siguiente ya no es por favor es no caballero le estoy diciendo que se ponga así es una orden es una orden directa y si no pues puedo subir un poco más o un poco más entonces hay gente que no sabe no tiene esa graduación del lenguaje y de repente te está hablando aquí y dices que ahora no toca hablar aquí que la persona está colaborando se está portando bien está tal háblale como ¿sabes? entonces eso influye mucho para que la persona no se rebote a nosotros no nos interesa que la persona se rebote en general a nosotros nos interesa que la persona colabore ningún policía debería querer revolcarse con nadie en la calle entonces parte de que la persona colabore es eso intenta tratarla con la máxima educación posible porque te va te va a facilitar el trabajo ¿esto os lo os lo enseñan? cuando hablábamos antes de formación que tú tú dices no hay suficiente formación y sales de la academia no lo he preparado ¿qué cosas faltan? ¿estas son las que faltan? pues mira por ejemplo para que para que veas cómo está al policía se le exige ¿vale? que detenga a una persona con la mínima fuerza indispensable posible que no cause lesión que tal unas ciertas cualidades que son casi de superhéroe ¿vale? ¿qué pasa? que la realidad es que por ejemplo en la academia donde estoy yo se dan 30 horas de formación de defensa 30 horas de formación en mi club de lucha nosotros entrenamos dos horas al día ¿vale? 5 días a la semana ¿vale? es decir en una semana 30 horas es 3 semanas o sea no llega ni a un mes una persona que está un mes entrenando en el gimnasio sale y no sabe hacer nada ¿vale? pues imagínate que tú con 30 horas de formación ahora viene un tío a pegarte y se supone que como eres la policía y como te han enseñado a hacerlo y como que tal tienes que poder coger una persona reducirla sin hacerle daño tal detenerla meter los grietes y no sé qué pues ¿qué pasa? que la realidad es que eso es muy complicado porque eso requiere mucho entrenamiento y no es lo mismo una persona pues a lo mejor de 100 kilos que una persona de 50 y no es lo mismo alguien que haya hecho ya artes marciales que una persona que resulta que va allí con sus 50 kilitos que encima no es violenta que no sé qué y le vienen a pegar y reduce a la persona entonces falta hay academias que dan un poco más pero creo que la academia de España por los datos que he recopilado que más formación da creo que son alrededor de 90 horas que al final no dejan de ser dos meses o tres de entrenamiento de gimnasio entonces con dos meses o tres de entrenamiento de gimnasio la gente que hace lucha o que ha hecho lucha alguna vez sabe lo complicado que es poder reducir una persona de estas maneras entonces aunque siempre se intentan dar pues hay leyes tácticas que nosotros intentamos dar en la academia por ejemplo la ley del más uno de intentar si reduces a una persona por lo menos ser dos para tener una superioridad aunque intentes cumplir cosas tácticas para que la intervención salga bien no hay conocimientos y luego hay mucha gente que tampoco se forma cuando sale porque no le gusta no le interesa entonces si en la academia te han formado poco y tú cuando sales no vuelves a pensar en eso en la vida no se obligan una vez ya has aprobado no te obligan a seguir formándote en artes marciales en tiro te obligan a hacer unas tiradas anuales pero que son irrisorias que son muy pocas y en defensa y eso nada entonces que pasa que la mayoría de intervenciones no son de tiro son de una persona que está violenta o que no se quiere ir detenido porque tal que a lo mejor se resiste o que te tira a pegar y no vas a sacar el arma y aparte que en esos casos a mucha gente se le hace grande y por eso vemos un montón de actuaciones de intervenciones que salen mal o que ves que se están revocando y que no están llevando a nada luego también en las artes marciales siga habiendo igual que en la formación siga habiendo falsos mitos y mucho con perdón fantasma ¿sabes? mucho ¿sabes? tú has visto lo típico de que a lo mejor no quiero hablar de artes marciales pero de que a lo mejor desde que salió la UFC ahí se ha visto si una persona bueno no quieres pero te voy a preguntar porque esto es lo que él dice sí es un poco lo que hay un poco que las artes marciales mezcladas pero es que en la defensa está igual tú cuando haces formación policial la defensa personal policial o hay un millón de historias y hay gente que vende humo te atacan coges aquí haces así no mira te va a atacar así con el cuchillo hay un sketch muy bueno de Jim Carrey que sale atácame así con el cuchillo y él va a hacer toda la técnica pero resulta que en vez de atacarle con el brazo estirado la ataca con el brazo congestionado y la acaba matando pues eso es lo que pasa que hay mucha formación encima full mala en la poli que es normalmente que tipo de arte marcial enseñan yo tengo un amigo que era mosu que me decía que él hacía aikido y sé que es una que estaba referenciando más o menos ¿no? sí pues por ejemplo vale no pasa nada al final mira hoy son opiniones cosas como aikido este tipo de defensa personal es útil en la realidad en la calle o no a ver todo puede funcionar porque no hay una matemática pero la realidad es que lo que es útil es lo que estamos viendo todos los días en la jaula porque en la jaula entran dos y sale uno y tú puedes hacer lo que quieras tú ahí puedes hacer lo que quieras y las artes marciales mezcladas no es ningún arte marcial en concreto es mezclar artes marciales tú puedes mezclar el capo ira con el kung fu puedes mezclar el no sé qué con el no sé cuál el krav maga con el aikido tú puedes mezclar lo que quieras y al final saldrás victorioso o no entonces al final lo que veas que está funcionando es lo que ve que no son tantas cosas boxeo, jiu jitsu, wrestling es al final lo que funciona y lo otro pues a lo mejor a una persona que no sabe nada y que no se está resistiendo no sé qué pues a lo mejor le puedes hacer algo pero la mayoría de cosas acaban sin funcionar entonces tú puedes estar practicando algo toda la vida que no funciona y como no funciona el día que te pase algo te van a pegar porque no funciona ¿sabes? puedes estar toda la vida pensando no cuando venga con el cuchillo haré ju ha hi y toda la vida así ju ha hi y ju ha hi y el día que venga con el cuchillo te van a matar ¿sabes? entonces es importante formarte con gente buena es importante formarte con gente real ¿sabes? y que lo que te enseñen sea real y no te enseñen solituras ¿tú qué crees entonces que deberían enseñar en las academias? ¿qué modalidad? ¿MMA general? ¿un poquito de todo? ¿un poquito de boxeo? ¿un poquito de jiu jitsu? una de las cosas que está muy bien es el rato porque tampoco pueden hacerlo todo claro no da para hacer todas las modalidades ¿no? ¿qué crees? por ejemplo una de las cosas que estamos enseñando mucho es grappling policial y ahora de hecho está registrado yo soy uno de los instructores pioneros en tema de grappling policial y es una modalidad que viene muy bien para la función policial porque tú al final lo que buscas cuando detienes a alguien es inmovilizarle sin causarle daño entonces todo el tema de golpeo que es muy efectivo o sea tenemos que diferenciar digamos entre lo que es efectivo y lo que policialmente es efectivo ¿sabes? entonces ¿un coazo por ejemplo es efectivo? sí es muy efectivo si le pegas un coazo a uno lo vas a noquear pero policialmente es efectivo yo no quiero pegarle el 99% de los veces un coazo a uno ¿cuándo le puedes pegar? pues a lo mejor si está corriendo tu vida peligro y es para salvar tu vida pues si tienes que pegar un coazo lo harás porque es para salvar tu vida pero son casos muy puntuales lo normal es que tú tengas que reducirle sin causarle lesión entonces el grappling para eso tiene muchas técnicas pero no todo tipo de grappling no es grappling como tal porque por ejemplo hay técnicas de grappling que dices vale pues esta técnica de grappling pues por ejemplo una palanca de brazo pues no me sirve para nada porque yo le cojo una palanca vale y ahora ¿qué hago? no le quiero romper el brazo aquí no le puedo engrietar porque solo tengo un brazo y voy a tener que soltar para tal entonces es una técnica que es válida si es muy válida yo cojo una técnica una llave de brazo a uno en grappling y o me palmea o lo tiene mal el combate funcionaría pero en la vida real no es lo que buscáis claro pero en la vida policial yo por ejemplo me acuerdo de de la intervención que te he contado antes que pegaba a mi compañera yo hubo un momento que caemos a tierra le cojo le tiro y llega un momento que cojo una kimura la kimura va muy bien es una garra de control que va muy bien para sacar los brazos y tal pero el otro brazo lo tenía escondido y yo le estaba diciendo que por favor me diera el otro brazo que tal que no sé qué no me daba el brazo vale llegó un momento que yo tengo cogido una kimura y el otro brazo lo tengo escondido y yo lo que quiero es engrietarle porque no quiero hacerle una kimura entonces yo estaba haciendo la kimura ahí y estaba pensando vale si tiro en la persona es una persona que no está bien mentalmente que no me está palmeando ni me va a palmear porque tampoco sabe ni que vas a romper ni a lo mejor quiere que le lesione y tal igual yo le estoy dando por favor dame el brazo eso es lo que policialmente llamamos obediencia por dolor es decir que tú estás haciendo un dolor para que haga algo pero hay gente que porque va hasta el culo de drogas porque tal pues no obedece por dolor entonces claro yo al final no dejo de estar haciendo un farol vale como el que dice porque yo no quiero sacarle el hombro ni quiero hacer luxar el brazo vale entonces esa técnica pues si me viene bien una kimura me viene bien a lo mejor para sacar un brazo para hacer un control para hacer tal si me da el otro brazo pues puede funcionar perfectamente pero si no me da el otro brazo o no soy capaz de llegar al otro brazo pues voy a tener que que parar la llave porque no quiero luxarle entonces hay otras técnicas por ejemplo pues asfixias y tal y cual que sí que las puedes llevar a cabo y no son un farol porque si tú la haces y la persona pierde conocimiento vas a poder ingrietar entonces yo creo que una de las mejores cosas que hay para ahora tienes que saber tienes que saber algo de golpeo sobre todo para el tema de cubrirte saber bloquear saber hacer un caparazón para cubrirte saber aquí boxeo podría ir bien por ejemplo si viene bien para sobre todo para saber las defensas porque algo muy típico es que un tío te intenta pegar un puñetazo ¿sabes? casi la primera reacción que tiene alguien cuando quieres ser agresivo es ir a pegar entonces va muy bien más que el tú ponerte a boxear con nadie el tema de saber cubrirte saber esquivar un poco moverte desplazarte ese tema va bien y luego el tema de grappling policial de cómo coger de cómo intentar llevar a tierra tampoco proyectar sino llevar a tierra pues sin caja de resión de cómo ponerte en posiciones dominantes para digamos que no te puedan no te puedan agredir y poco a poco intentar intentar irte poniendo en posiciones dominantes que te permitan no tener riesgo y al final intentar llevar a cabo tu objetivo que es la detención ¿sabes? entonces el grappling el jiu jitsu porque no tenemos muchas veces kimono está muy de moda y hay una avalancha de gente que se está dando cuenta de eso en la policía y lo están buscando ¿y crees que antes cosas como el Aikido se enseñaba policialmente? que queda muy vistoso porque evidentemente es lo típico de cuchillo pero eso en la vida real es tan caótico que no funciona así claro porque pero se enseñaba en academias claro porque hay un desconocimiento que sigue estando a día de hoy en las artes marciales que yo a veces pienso ¿cuándo se va a acabar esto? porque siempre pensaba ¿y qué es más el karate o el taekwondo? ¿qué es más efectivo? ¿el judo o el Aikido? ¿y qué es más efectivo? y ahora yo pensaba que desde que estaba no sé desde que se hacían las peleas ya reales y veías lo que era efectivo ya esas dudas no estaban pero sigue estando gente no porque yo lo que hago resulta que que es muy efectivo porque no es competitivo y estoy haciendo cosas que son a ver eso lo hizo mucho Karamaga por ejemplo pero la realidad es que a lo mejor si coges a una persona de las que dicen o le metes en un combate sin reglas como el que haces tú ¿sabes? pues no gana ni uno aún incluso con Kramaga que es como que dicen que es muy efectivo o lo que se vende que es muy efectivo que es muy agresivo que es a matar casi no quiero hablar mal de no lo ves más teatrero lo ves más es muy importante la persona eso es fundamental o sea hay gente que a lo mejor haciendo Kramaga acaba siendo efectiva ¿sabes? es muy importante de la persona pero sí que es verdad que es como que hay artes marciales que casi todo el mundo puede ser efectivo y hay otras artes marciales que si tú a lo mejor puedes ser efectivo con ese arte marcial pero porque eres tú y tienes unas cualidades y tal pero realmente el arte marcial en general no le suele ser efectivo a nadie ¿sabes? entonces yo no digo que Kramaga todo sea full pues habrá alguna cosa que está bien pero no sé está muy interesante que tú pongas un combate sin reglas y que alguien llegue a hacer capoira y no sé yo el día que uno vaya a UFC y con capoira gane a todos pues me pondré a hacer capoira ¿sabes? el día que uno con Kung Fu llegue y se ponga a matar a todos pues no sé pues yo diría al gran maestro de Kung Fu le diré por favor enséñeme Kung Fu porque quiero ver cómo esto gana entonces como eso no no ha pasado pues cierta gente que se que se centra en los datos pues le cuesta creer que eso y entonces ese desconocimiento hace que las propias mucha gente que confía en eso porque es lo que ha entrenado y es lo que sabe hacer cuando se ha metido en la policía acaba estando instructor por la posición que sea y que ha dado pues lo que sabe ¿sabes? pero hay muchos que han acabado traficando con vidas de hecho mira nosotros ante ante un cuchillo yo llevo toda la vida haciendo artes marciales desde los dos años ¿vale? yo ante un cuchillo ¿sabes lo que le digo a la gente? corre arma de fuego y distancia no me voy a poner a darte técnicas de coge el cuchillo aquí coge el cuchillo allá si no tienes si no puedes tener distancia pues a tierra mete piernas y dispara o ¿sabes? o sea no me voy a poner a hacerte técnicas que te voy a engañar y lo único que voy a hacer es confundirte para que el día que un tío te vaya con un cuchillo tú intentes esa técnica y te maten ¿sabes? no ¿sabes? porque es muy complicado si un tío real quiere matarte y va con un filo a ponerte a hacer florituras o sea las armas de filo son extremadamente peligrosas en el cuerpo por mucho que seas una puta máquina de las artes marciales son muy letales no 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 puedes yo ya te digo yo llevo haciendo toda la vida artes marciales y yo no me las jugaría con un mindundi con un cuchillo porque porque sé lo peligroso que es un cuchillo un cuchillo bien manejado en corta distancia con buen filo hace un destrozo pero no una persona a cinco a la vez empieza pim pam pum pam y hace un destrozo y no te puedes protegerte te hiere o sea es claro y cada corte que pega depende a lo mejor como te desgarre pues te vas a desangrar y si sabe en zonas donde golpear carótida tal pulmón horta al final llega un momento que femoral que te va a dejar seco ¿sabes? entonces hay que ser consciente hay que ser hay muchos profesores que deberían tener un poco de de honorabilidad o no sé cómo decirlo de consciencia y decir vale pues mira yo esto no sé hacerlo no lo doy ¿sabes? o no me meto en estos charcos porque hay gente que que al final quiere saber de todo quiere hacerlo todo y dices vale pero tú cuántos enfrentamientos reales has tenido tú con cuánta gente has tenido un enfrentamiento real yo sé que yo me he pegado por todo el mundo ¿sabes? yo he entrenado con todo el mundo y la gente que sabe que hago lucha me conocen en toda España y yo sé que he entrenado grappling, lulichó con gente de boxeo con gente de muay thai con gente de kickboxing con gente de karate con gente de taekwondo de judo de no sé qué de todas las artes marciales y yo sé que lo mío funciona y lo que te voy a estar dando yo no es más ni menos que me pega pero hay gente que no se ha pegado con nadie y te está explicando cómo reducir a alguien pero a ver tú qué has hecho en tu vida ¿a quién la has reducido tú haciendo esa técnica? ¿te ha salido esa técnica alguna vez? solo te ha salido cuando le dices a un tío mira cógeme así y se lo haces porque el tío se está dejando y entonces te sale pero vale pero eso no va a pasar nunca he visto vídeos de Steven Seagal que son la hostia no sé si has visto alguno que le van viniendo gente que los va proyectando hombre claro en un tatami con alumnos pues bueno sabes por dónde te viene traga y dices bueno está bien eso es realidad eso es lo que a ti te gustaría que pasara claro sabes pero lo que pasa realmente es totalmente diferente al final sabes a lo que pasa las peleas es totalmente diferente a lo que a ti te gustaría entonces es una están cambiando el concepto ya de las policías porque mucha gente se da cuenta y al final los propios alumnos y en la presión hace que que cuando hay uno que sea un poco vendemotos en general no lo quieren sabes y en muchas academias ya se está empezando a dar yo me consta que que el plan de policía nacional está cambiando sabes porque tengo gente que está en la formación que está metida y sé que está cambiando hasta hace nada pues a lo mejor daban judo y karate o daban dos cosas que no estaban adaptadas a la función policial pero ya están empezando a evolucionar en casi todos los cuerpos se están poniendo las pilas lo que pasa que hay muchas hay muchos formadores aún que están obsoletos que no saben no saben hacer nada yo voy a muchos cursos a formarme sabes y yo doy muchos cursos pero me gusta verlo todo y a veces voy a cursos evidentemente por respeto muchas veces no digo nada pero que están explicando cosas que digo madre mía y no se pueden aplicar claro y cosas que si las hacen o sea están traficando con vidas o sea estás poniendo a gente a hacer cosas que les estás dando una falsa seguridad que los van a matar o sea tendrías que replantearte decir tío que no estás jugando con cualquier cosa sabes que estás jugando con como si yo te enseñara a ser médico sin tener ni idea aquí cortas aquí cortas no a ver que no tienes ni idea puedes matar a una persona pues esto es igual pero hay gente que no tiene esa consciencia pero cada vez ya te digo cada vez hay creo que mejores formadores y mi respuesta a eso sería hacer grappling policial y eso aprende a trabajar en el suelo aprende a reducir aprende a hacer agarres y a ponerte en posiciones dominantes eso te va a venir muy bien para la función policial hablemos de intervenciones policiales y de situaciones en qué situación un policía puede agredir a una persona en qué momento a ver agredir como tal no sé tiene que haber un estado de necesidad que se llama vale que es que el bien jurídico a proteger sea mayor al bien jurídico a en este caso a a golpear es decir que yo imagina imagínate el caso de que de que una persona va hacia un cuchillo hacia ti sabes pues si el bien jurídico a proteger es tu vida o mi vida pues yo al final estoy haciendo fuego y estoy abatiendo o estoy pegando imagínate un palazo a uno en la cabeza porque en ese momento imagínate no tenía arma y le tengo que pegar un palazo para frenar a esa persona que te quiere matar pues a ver yo estoy hay un estado de necesidad que lo que quiero proteger en principio vale más que la persona que te quiera hacer daño vale entonces como tal los policías no deberíamos poder agredir a nadie a no ser que eso que haya un estado de necesidad que que lo que vayas a proteger sea más valioso que lo que el daño que vas a causar si una persona os insulta os llama de todo no os toca pero os llama de todo no no puedes no puedes si no escupe que algún caso habrá pasado de gente pasada borracha agresiva y pa os escupe putos policías agredir no puedes lo que tú al final puedes hacer es si consideras que esa persona ha habido un atentado ha hecho ha incumplido pues el artículo 550 del código penal que es atentado a gente de la autoridad o o ha habido está alterando el orden público o está haciendo algo que tengas que detenerlo que puede ser reducir ahí sí reducir con la mínima fuerza indispensable siendo siempre congruente oportuno sabes proporcional claro no es proporcional que tú me pees un escupitajo y yo te meta un codazo y te abra ahí voy a salir condenado 100% sabes entonces sí que puede ser que si tú me pegas un empujón y resulta que ha habido un acometimiento pues yo te tenga que engrietar entonces para engrietar pues a lo mejor intenté cogerte a lo mejor nos caigamos y yo me roce y tú te abras la cabeza sabes pero la intencionalidad mía no ha sido abrirte la cabeza mi intencionalidad era ponerte los grilletes lo que pasa que cuando nos hemos revolcado pues claro no hay tatami muchas veces se causan lesiones se causan lesiones por no 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 por o sea sin do lo que se dice sin intencionalidad de causar las lesiones mi intención era ponerte los grilletes pero resulta que nos hemos revolcado y yo pues me he hecho dos raspones aquí y tú te has abierto la cabeza porque te has pegado contra el suelo pero mi intención no era abrirte la cabeza era lesionarte entonces el tema de que un policía pega a alguien pocas veces está justificado como tal sabes a no ser que haya un estado de necesidad luego también el estado de necesidad que puede ser que pues que corra peligro tu vida si yo veo que en un momento dado corre peligro tu vida y yo tengo que hacer algún golpe o para escapar sabes o pues también es un momento en el que yo podría agredir sabes pero ya te digo así de primeras agredir porque una persona en principio no debería estar no debería estar permitido lo que pasa que hay digamos que hay una escalada en el uso de la fuerza ahí es hay un círculo del uso de la fuerza o una pirámide del uso de la fuerza que es muy bien marcado entiendo que claro cada policía digamos lo o sea si bueno se da en la academia por ejemplo el primer escalón en el uso de la fuerza cuando una persona la está aliando es la propia presencia policial tú el llegar a un sitio y tener esa presencia policial muchas veces la gente se va a cortar y va a decir vale estaba haciendo un graffiti y dejó de hacerlo porque me estaba mirando la policía o estaba aquí tirando sillas y dejó de hacerlo vale si no se corta pues podías pasar al siguiente uso de la fuerza que sería pues el tema verbal decirle oye caballero pues deje de tirar sillas o deje de alterar al público ahí hay varios niveles de uso de la fuerza verbales y luego estaríamos hablando ya del uso de la fuerza la fuerza material que ahí pues hay diferentes diferentes situaciones se podría hacer por ejemplo hay algunos que pues el tema del bastón policial la porra ¿qué armas lleváis? un agente normal digamos normalmente el patrullero normal suele llevar un bastón policial que es la porra que es la porra que puede ser extensible o larga o tal luego suele llevar un arma un 9 para velum sabes hay diferentes modelos pero normalmente suelen llevar la munición de 9 para velum una automática y luego pues hay algunas policías que llevan taser bueno taser es una marca dispositivos electrónicos de control pero bueno para que la gente lo entienda ¿no? que son dispositivos que cuando te disparan te salen unos electrodos ah son pistolas no son de corto alcance son una pistola que sale son pistolas que lanzan dos electrodos que se te clavan hacen un arco eléctrico y eso te produce una inmovilización te da una especie de calambre y te bloquea pero son pistolas que son son muy útiles pero desgraciadamente no todos los cuerpos los llevan ¿sabes? o no en todas las unidades hay entonces ¿qué pasa? que ese escalón de uso de la fuerza que podría ser necesario muchas veces se pierde entonces tú cuando pasas cuando llega un momento que no vece tus órdenes y la persona tú tienes el deber porque muchas veces tienes el deber no puedes imagínate que una persona la ha roto la mandíbula a otra y ahora llegas ahí y te dicen mira si esa persona la ha roto la mandíbula ves el otro que tiene la mandíbula rota el médico te está diciendo que la tiene rota el tío está liándola bueno pues tú llega un momento que tienes que detenerlo que tienes que detener porque se ha producido un delito de lesiones menos grave que tal o sea sabes que esa persona pues tienes que tenerla y él no quiere a lo mejor lo primero que vas a intentar es detenerla por la buena decir mira caballero pues has cometido un delito de lesiones te tienes que venir detenido y ponte en esta posición ponerla en una posición que te dé unas garantías de detención claro muchas veces esa persona no quiere y entonces tienes que utilizar el uso de la fuerza porque ya verbalmente se lo has dicho por activa y por pasiva se lo has ordenado no te hace ni caso y la persona pues se tiene que venir detenido porque esta persona tiene unos daños y tienes que saber quién es entonces el orden sería primero intentar ser sin armas e intentar inmovilizarlo no lo entiendo claro primero ahí es donde yo por ejemplo que tengo unas habilidades en grappling pues yo por ejemplo el bastón policial yo no lo gasto nunca ¿por qué? porque yo a mí me resulta mucho más cómodo coger una persona y poner los billetes pero hay gente que no tiene ese bastón o sea que no tiene esas habilidades pues que cree o confía en que su bastón policial pues obediencia por dolor que se llama pues yo saco mi bastón policial golpeo doy órdenes y ahora como le estoy haciendo daño la persona va a responder y va a hacer lo que yo quiera eso un poco es obediencia por dolor que muchas veces puede funcionar otras veces no puede funcionar consigue el rebote ¿no? claro si se rebota pues al final vas a tener que hacer pues si tienes taser o tienes un dispositivo electrónico de control y puedes hacer algún tipo de disparo certero pues claro eso es ideal porque el taser en principio no causa lesión ¿sabes? entonces pues vas a vas a inmovilizar una persona de una manera bastante sencilla ¿sabes? y la vas a poder ingrietar también es verdad que los dispositivos electrónicos de control fallan muchas veces fallan porque a veces porque tienes mucha ropa y no se clavan los dardos o porque un dardo pega en una hebilla y no se clava o porque fallas en el disparo o sea en los en el EPIF que que llevo aquí que ahora luego comentaremos sale que el 54% de las veces que bajo una emergencia utilizaron el dispositivo electrónico de control falló falló es mucho ¿sabes? que la gente mucha gente dice no yo es que no me voy a si pasa eso taser si pasa eso taser puede fallar claro y dice bueno ya si pasa eso pero es que a veces eso falla ¿sabes? y si falla ¿qué vas a hacer? porque no sabes y no le puedes disparar a un tío que ha roto la mandíbula a otro porque no es proporcional ni es oportuno ni es entonces ¿y qué haces en esa situación? te imaginas que no tienes taser o no ha funcionado la persona no quiere ser detenida la gente no tiene habilidades de inmovilización ¿qué es lo que puede hacer? al final acaban entre varios normalmente intentando reducirle como pueden si pueden reducirle pues le reducen y si no pues la persona pues si se escapa pues al final le intentan acabar haciendo algún tipo de descripción de a ver quién es y tal y cual para que luego fuerzas otros cuerpos o posteriormente con más efectivos ir a proceder pistola la gente está muy interesada el tema disparar ¿en qué situaciones podéis disparar? y los disparos van a alguna zona no vital disparas a lo que hay ¿cómo funciona el tema pistola? porque mucha gente está interesada el tema ya hemos visto que primero se intenta hacer lo que sea para no llegar a eso pero habrá casos lo que tú dices de mi vida está en peligro está en peligro la vida de otra persona etcétera ¿cómo funciona el tema de arma de fuego? pues a ver nos vamos a la ley orgánica 286 igual que el artículo principio de la actuación 5.2 te dice pues eso que tiene que ser congruente oportuno y proporcional entonces y haber un estado cuando hay un estado de necesidad que tú tengas que utilizar un arma casi siempre es porque hay una persona en peligro casi siempre es que hay una persona en peligro porque si tú estás dispuesto a quitarle la vida a una persona que bien jurídico digamos aparte de la vida es más importante otra vida de una inocente ¿vale? entonces casi siempre vas a utilizar el arma cuando estés tratando de salvar una vida o bien la tuya propia porque te están intentando matar o bien la de un tercero esa sería el momento de utilizar un arma así más claro ¿no? por decirlo entonces siempre te dicen que a veces que pues eso que no es lo mismo por ejemplo una persona una persona tiene un cuchillo y está en medio de una plaza pero no está acometiendo hacia nadie pues hay un estado de necesidad entre comillas pero no no hay una inmediatez ni es oportuno oportuno es es el momento de hacer esto o se pueden otras alternativas pues a lo mejor no es oportuno ahora pero ahora si vienes corriendo hacia mí con el cuchillo pues va a ser oportuno porque porque me vas o vas corriendo hacia un tercero va a ser oportuno porque tengo que hay una inmediatez ¿no? entonces se tienen que dar un poco eso un estado de necesidad que sea oportuno y eso pues tienes que ser congruente y proporcional muchas veces te dicen que tienes que disparar siempre que puedas a zonas no vitales piernas pero claro esto de las zonas no vitales es porque ¿qué es una zona no vital? las piernas es una zona no vital hay un montón de actuaciones donde se dispara en la pierna le dan la fe moral y la persona se desangra entonces y luego también no se tiene en cuenta las relaciones fisiológicas que hay ahí en esto ¿vale? muchas veces tú bajo bajo estrés un tío que te viene con un cuchillo tú no puedes estar mirando de la pierna ¿sabes? porque tú no puedes dejar de parar a mirar el cuchillo ¿sabes? y al final haces fuego y tiras donde estás mirando porque tienes un efecto túnel hacia 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 eso en concreto ¿sabes? esto muchas veces es importante que los legisladores esto no no lo tienen en cuenta igual que la que la regla de Tuella la regla de Tuella que es muy conocida que fue hecha por un sargento de Estados Unidos que se llama Dennis Tuella ¿vale? decía que una persona con un cuchillo era capaz de recorrer 6,4 metros en 1,5 segundos ¿vale? entonces una persona entrenada entrenada con bala en recámara que ahora veremos que las pistolas pueden llevar bala en recámara o puedes tener en el cargador y cuando sacas el arma municionar ¿vale? que eso te resta más tiempo pues una persona que tiene bala en recámara es decir que ya ha municionado antes y se ha guardado el arma tardaba aproximadamente un segundo y medio en sacar el arma y hacer fuego que no quiere decir que la amenaza la frenes quiere decir que tú has tardado un segundo en sacar la amenaza y disparar entonces ¿qué pasa? que se decía que para estar seguro tienes que estar a más de 6,4 a más de 21 pies que son 6,4 metros para poder evitar que una persona si en un momento dado tira arranque hacia ti no te cace ¿qué pasa? pues que ahí entramos en temas complicados ahora dices no y entonces ahora cuando viene corriendo ¿qué hago? le disparo en una zona no vital si le disparo en una zona no vital la persona si ya disparándola muchas veces en una zona vital no para continúa no para la adrenalina el momento ese la adrenalina la munición casi todos los cuerpos policiales gastan o les dotan de munición blindada que se llama o encamisada o full jack metal que llaman que es una bala que lo que hace es que hiere ¿sabes? es más difícil de que mate pero claro eso tiene sus pros y sus contras suelen hacer heridas muy limpias pero en contra tiene que al traspasar tiene mucho rebote es decir que puedo dispararte a ti que rebote en un banco y pegar a un anciano que pasaba por ahí tiene mucho rebote que eso no lo controlas y luego tiene poca poder de parada entonces quiere decir que al ser tan limpia las heridas yo te disparo pero tú a lo mejor te atravesado la bala pero tú estás perfecto tú sigues viniendo hacia mí hay veces que se han tenido que pegar nueve once tiros para parar a una persona entonces yo si tú ahora vienes con un cuchillo yo disparo y tú sigues al final a lo mejor tú me vas a matar también porque me vas a clavar el cuchillo yo te he metido tres tiros pero no te he frenado entonces ahí en muchos cuerpos se debate si realmente es la mejor munición la blindada para llevar porque sí evidentemente a lo mejor causa heridas muy limpias y no mata pero como por ese motivo en vez de pegarle un disparo le pegas cuatro hay otros tipos de munición que por ejemplo pues de punta hueca o de Estados Unidos que se usa por ejemplo la policía que suele usar pues no sé más nunca libre no sé exactamente ahora qué munición pero esta no pero no sé si gastan en esta pero por ejemplo hay municiones por ejemplo la punta hueca es una munición que tiene mayor poder de parada sabes claro hace heridas menos limpias que eso pues no llama mucho pero a cambio a lo mejor la acabas disparando menos porque si yo te pego un disparo y te freno no te voy a pegar tres pero si yo te pego un disparo y sigues viniendo a por mí te voy a acabar pegando más disparos y luego encima si yo te pego un disparo y o sea al final está claro que no quiero matarte pero si alguien tiene que morir en esta historia de malos es el que va a atacar a a la persona el que andaba por ahí y le ha llegado un rebote y le ha acabado matando ese que muera es es una putada entonces hay que coger munición que no rebote o que rebote lo menos posible porque cuando se hace un disparo en la vía pública no sabes la cantidad de gente que acaba herida o acaba muerta o acaba lesionada por heridas de bala de rebotes y es muy difícil controlar un rebote yo no puedo controlar que pegue aquí a la pared y se vaya para allá el de alguien ¿sabes? entonces la munición es una de las cosas que se debería que se debería revisar y deberían decir vale pues esta munición es mejor o esta munición es peor y luego el tema de bueno por lo que estábamos hablando del tema de las pistolas es básicamente eso hay un estado de necesidad que te obligue a utilizar el arma para 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 la amenaza neutralizarla y poder evitar un mal un mal mayor ¿y sacar para apuntar? ¿lo podéis hacer antes? ¿o solo se puede sacar y apuntar para disparar? si hay un decreto de de armamentos por ejemplo en en las policías locales donde yo trabajo que que te dice pues que tú puedes sacar la el arma que puedes hacer un disparo de aviso al aire que no sé qué que no sé cuál pero a ver está abierto algunas cosas pero algunas cosas son irreales ¿sabes? porque yo si me viene una persona si tengo 1,5 segundos para que para intentar hacer y me tengo que poner a dar un disparo al aire un tal un ¿sabes? yo lo que voy a hacer si saco el arma va a ser para 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 abatir que tú puedes sacar el arma cuando haces determinados determinadas intervenciones por ejemplo cuando pues una persona tiene un cuchillo en la mano pues para que lo deje ¿no? para asustarla claro ¿no? y para darle orden y si bien estar preparado ya porque claro porque muchas veces dicen no si tiene un cuchillo taser bien está bien el taser pero la realidad es que el taser si falla está vendido tienes un marrón ¿sabes? entonces hay que concienciar a los policías que el filo es un arma letal y debes hacer frente con un arma letal no puedes dejar tu vida al azar de que falle un taser o que pegues en un o que tenga mucha ropa o de que se haya quedado sin batería no suele pasar ¿no? pero que falle el arma de fuego suele fallar menos y aparte tienes no sé 17 cartuchos que si se encasquilla puedes tirar entonces es importante que estén concienciados de que y que cada vez están más concienciados pero ya no solo con el cuchillo a veces es que con muchas cosas por ejemplo ya te digo el policía este que perdió el ojo y fue desgollado esto era un cristal pero es que con un cristal un vaso de cristal acabado en punta que a veces pasa botellas que tiran tal te pueden matar ¿sabes? entonces a veces dicen no es que vienen con un cristal pegarle un tiro ya pero ¿por qué tengo que asumir yo que un tío con un arma que no parece un arma pero me puede matar tenga que ponerme a hacer Kung Fu con una persona que ¿sabes? entonces hay determinadas cosas que tienen que concienciarse y tienen que perder un poco el miedo a ser condenados y siempre y cuando la actuación esté correcta no vas a tener ningún problema claro y en caso de que no haya testigos imagínate que un policía mata a una persona y dice que lo intentaba matar digamos que estaba a punto no hay testigos eso tiene las de ganar el policía porque su palabra va a valer más porque no hay nadie más entonces ¿en esa situación qué puede pasar para un policía? en derecho administrativo que se dice que es cuando son infracciones de tráfico o cosas que no son penales sí que hay una una autoridad o sea hay una presunción de veracidad que se dice que el policía digamos tiene más peso sobre un ciudadano normal porque es obvio que si yo cada imagínate cada esto que se salta cada tuviera que demostrarlo pues no no denunciarías nada entonces ahí sí que si tú dices no mira se saltó el semáforo en rojo y el otro dice no tu palabra tiene más peso a no ser que haya otros testigos que confirmen la versión pero en tema penal al final ahí lo que se haría es una autopsia de lo que ha pasado ¿sabes? que determinaría cómo murió esa persona y luego se se intentaría coger las pruebas de lo que ha pasado ¿sabes? es decir no tiene una presunción de veracidad el policía por el hecho de por el hecho de ser policía ¿sabes? y si un policía ha hecho algo mal hay un montón de policías que han que han salido penados ¿sabes? por porque han actuado mal entonces pues o sea no hay una presunción de veracidad por el hecho de ser policía dice la verdad en derechos penales ¿crees que la policía en España está demasiado limitada a actuar comparándola por ejemplo con Estados Unidos donde en Estados Unidos pueden entrar en acción mucho más rápido de forma más más agresiva ¿o crees que ya está bien como está? ¿se darían casos como los que los que puedes hablar ¿no? de temas en los que el policía no ha sabido cómo actuar no ha sabido qué hacer y ha acabado muerto o herido o eso es demasiado quizás eso es too much es que en Estados Unidos lo que pasa es que hay una cultura de armas mucho mayor que aquí hay mucha gente que tiene armas hay las mismas enfermedades mentales o más que hay aquí entonces hay mucha gente enferma mental con armas porque es muy fácil coger un arma o conseguir un arma entonces claro muchas veces lo que estamos hablando antes ¿no? que la actuación policial es muy complicada porque depende depende que bajo estrés que tu capacidad de raciocinio está muy limitada sabes tomes decisiones muy importantes en muy pocos segundos ¿no? por ejemplo había un estudio policial que decía que una persona tardaba por ejemplo una persona que 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 no obedece porque muchas veces dicen no se lo ha disparado y no ha llevado un arma se lo ha cargado y en Estados Unidos lo ha matado y no tenía un arma pero hay que entender qué hay detrás de todo eso qué hay detrás de todo eso la realidad es que cuando un policía está dando órdenes a una persona y esa persona no está cooperando ¿vale? y le está diciendo que enséñame las manos y no me estás enseñando las manos o enséñame las manos o venga aquí y la persona se está yendo y de repente mete la mano en el coche eso es un caso que fue no hace mucho ¿no? que un chico iba para la guantera y lo disparan claro ahí está demostrado que una persona hay un estudio que demuestra que una persona que aparte salen tomando tiempos que una persona tarda como como 0,5 segundos en coger un arma y disparar ¿sabes? entonces un policía ¿sabes? tarda como un policía entrenado como un segundo y medio o más ¿vale? para que un segundo y medio tú tienes que ser capaz de visualizar la amenaza pues el ciclo ya no observar orientar decidir y actuar ¿sabes? y tardas muy entrenado un segundo y medio pero hay gente que tarda cuatro segundos en hacer eso entonces claro si yo tengo que esperar a que una persona que no me está colaborando que yo le estoy dando unas órdenes claras y no está cooperando a que esa persona de repente esconde las manos y hace un gesto que yo al final estoy dejando mi vida al azar de que esa persona no tenga un arma porque si tiene un arma me va a matar porque si tiene un arma puede ser que no lo tenga y que sean unos papeles o lo que sea pero puede ser que haya una pistola y te mate claro si tiene un arma su capacidad la policía siempre trabaja a reacción a reacción quiere decir que yo tú cuando vas a una pelea de una competición tú puedes pegar antes de que te peguen pero la policía no la policía tiene que esperar a que le peguen y entonces ya actuar o tengo que esperar a que me disparen para luego disparar entre comillas eso aquí o también en Estados Unidos aquí también yo por ejemplo con una persona la está liando yo a lo mejor veo que una persona está violenta y yo guardo la distancia de seguridad pero yo no estoy intentando reducirla porque a lo mejor no ha cometido ningún delito pero sé que esa persona es peligrosa porque la veo violenta porque la veo tal ahora en el momento que tira y me pega o pega un compañero entonces ya ha cometido un delito que es atentar a gente a la autoridad entonces vamos a reducirle pero claro ha empezado él o sea la iniciativa la tiene él yo estoy trabajando a reacción entonces trabajar a reacción siempre es peor tienes menos oportunidades entonces qué pasa que si ahora un policía yo te estoy dando las órdenes en Estados Unidos que hay tantas armas y de repente tú no me estás obediciendo las órdenes y de repente escondes tu mano y yo tengo que esperar a ver qué sacas yo realmente estoy a merced de que tú no me saques un arma porque si me sacas un arma y me disparas me vas a matar porque yo no voy a poder reaccionar antes que tú vas a ser tú más rápido siempre que yo entonces en Estados Unidos pasa muchas veces que al final hay policías que egoístamente deciden no jugársela no jugársela y decir vale yo te he dado unas órdenes tú has hecho algo que a mí me ha parecido peligroso y yo he disparado nosotros aquí por ejemplo en la academia una de las cosas que intentamos hacer porque evidentemente aquí eso no se hace porque hay menos influencia de armas y tal y cual es pues cuando tú a una persona le estás dando ciertas órdenes y no te está obedeciendo y tal y cual pues por lo menos a lo mejor ponerte a cobertura o ponerte en zonas que si saca un arma no te pueda disparar o sabes pero claro al final si la persona es complicado porque a lo mejor la persona la tienes que detener se está yendo y tú claro tienes que ir para que no se vaya pero se está yendo a coger algo que dices ostras como saqué algo de ahí me va a matar entonces ya no sabes si irte quedarte sabes entonces es complicado y hay policías que a veces acaban tomando una decisión que cuando la ves en el tiempo dices se pasó ah pues si es verdad se pasó ahora que lo hemos visto todos se pasó pero en el momento cuantos policías hay que no han hecho eso y han muerto sabes y no han sacado el arma porque como no la han visto y cuando han sacado el arma ya era tarde porque les han matado entonces claro como hay tantos asesinatos a policías hay tantos homicidios llega un momento que hay mucho hay mucho o sea que la balanza se va sabes el policía toma muchas precauciones y a veces se puede llegar si que todo lo pasado es muy fácil verlo todo sencillísimo pero cuando estás ahí metido en el follón entonces crees que en España al haber menos armas que la gente tiene realmente la gente habitualmente no tiene armas de fuego aquí en España ya está bien como está ya está bien ya como tenéis la capacidad de acción o crees que tendría que ser un poquito más como Estados Unidos donde el policía puede ser más proactivo no a ver aquí cada vez hay más armas lo veremos ahora en el PIFA y cada vez hay más armas y hay hay muchos ataques con armas han aumentado mucho armas de fuego de fuego yo creo que luego no se ha habituado alguna persona normal digamos nunca haya disparado ahí sí que mucha gente tiene armas y caza lo que creo es que a ver no creo que haga falta más brutalidad pero sí que hay que darle más herramientas o sea hay que darle la confianza hay que darle la confianza y de que si el policía se equivoca en estado el policía normalmente no quiere disparar a alguien o no quiere ¿sabes? entonces el policía se puede equivocar así de veces porque somos humanos ¿sabes? entonces hay que dar los tribunales o la adjudicatura o la legislatura no sé cómo cuál es el órgano que debería dar la confianza de que si un policía se equivoca en estado de servicio a lo mejor si no ha tenido esa maldad si no ha tenido esa maldad de querer equivocarse ¿sabes? pues a lo mejor no tendría que salir condenado porque es fácil equivocarse entonces no haría no haría si esa confianza se diera no haría falta que nos dieran más herramientas simplemente que te den la confianza de que muchas veces la persona por ejemplo esta que no disparó no dispara por miedo a cagarla por miedo a que a que le condenen o sea al final expuso su vida y casi lo matan le cortan el cuello le pierde un ojo y no dispara por miedo a los tribunales entonces eso es lo que se debería se tiene que concienciar a la gente y se tiene que evitar porque al final lo primero es tu vida ¿sabes? y luego ya pasarán los tribunales si los tienes que pasar ¿sabes? pero es una pena que cuando un policía a lo mejor tenga que abatir una amenaza que seguramente no quiera abatirla porque el policía estaría muy cómodo en su casa porque tiene la obligación de ir y al final se acaba comiendo un marrón porque tiene la obligación de comérselo ¿sabes? pues que se entendiera y que no entra en todo el proceso penal que entra que te quitan el arma que te empiezan a investigar que te empiezan no sé qué que te empiezan a no sé cuál oye que yo no venía aquí porque quería venir ¿sabes? yo no he venido aquí o sea yo no he matado a esta persona porque o sea yo he venido aquí porque me han llamado porque o sea o sea darle un poco de soporte y decir vale que al final esta persona o sea no es un juicio entre dos personas normales es un juicio de una persona que la han llamado para pedir socorro y ahora ha pasado esto y resulta que el policía ha batido una amenaza vale se puede haber equivocado vamos a ver todas las relaciones fisiológicas que hay que hay muchas relaciones fisiológicas que no se tienen en cuenta a veces yo creo que sí que es un poco injusto ¿sabes? y se espera de la policía que sean súper robots y eso hace que el policía tenga miedo y al tener miedo pues a veces no actúe como tenga que actuar siguiendo con la agresividad y con situaciones agresivas ahora de aquí poco iremos al tema de brutalidad y del caso como George Floyd por ejemplo que es un caso muy bueno para explicarlo ¿no? te fallo ahí y además es un caso que yo sé que conoces muy bien y algún otro caso americano que son muy claros de qué pudo haber pasado ¿no? pero antes siguiendo con el tema de la agresividad situaciones peleagudas quitamos ahora las armas ¿cuál es tu truco si tienes alguno para desactivar a una persona muy agresiva me gustaría ver si también lo podemos aplicar a alguien que no sea policía y que esté en una situación nocturna o agresiva algún consejo de qué es lo mejor que se puede hacer cuando estás en este follón y no quieres líos a ver pues la psicología es fundamental ¿no? hay gente que cuando le hablas muy suave pues se te sube o cuando le hablas muy fuerte pues a lo mejor se te sube entonces tienes que saber con quién estás tratando y ver a ver cuando una persona está violenta por qué está violenta y por qué está agresiva guardando las distancias y las medidas de seguridad ¿sabes? entonces no hay una herramienta lo que sí que tú tienes un truco digamos para no hay un truco así maestro que digan no hago esto y se pasan a ver que te conozcan a mí por ejemplo tengo la suerte de que mucha gente me conoce ya me conocía en donde trabajo de que pues que hago lucha de que entonces eso me ayuda eso me ayuda un poco si saben que eres un buen tío en general y que encima pues que tienes habilidades tal pues normalmente el malo se la suele jugar menos el tío es un buen tío no me ha hecho nada me está hablando con educación y me está hablando con todo y aparte pues si me la juego igual me sale mal entonces pues vamos a ir a buenas entonces es fundamental pues eso una presencia que el malo vea pocas opciones es fundamental y eso como se hace con una buena táctica es decir si una persona está violenta y va a un mindundi va uno solo y va por favor se acerca mira pues al final el malo a lo mejor va a haber opciones de escaparse y a lo mejor le acaba pegando pero si una persona está violenta y en vez de ir un agente van cuatro agentes y le guardan la distancia y de repente le rodean y le dan órdenes claras y ve que la gente va preparada con su chaleco con tal y ve esa profesionalidad y ve esa falta de hueco para liarla pues a lo mejor hace y ese don de la persona que esté haciendo el rol de contacto que sepa hablar y sepa llevar la situación pues a lo mejor es suficiente con el rol de contacto para esa persona llevarla donde quieras llevarla entonces es muy importante nosotros siempre hablamos de los roles que hacen los policías hay veces que haces un rol de contacto a veces haces un rol de protección el que hace el rol de protección simplemente pues a lo mejor está callado está mirando lo que tiene en las manos lo que tiene en el coche lo que tiene tal y simplemente está protegiendo la zona y el que está haciendo el rol de contacto tiene que tener habilidades sociales y tiene que saber cuándo tiene que apretar cuándo se tiene que poner más duro ¿es suelen emparejar así? ¿las parejas suelen ser buscadas o es un poco azaroso? no, es un poco azaroso lo que pasa es que sí que como mando muchas veces cuando tú eliges quién va con quién tú intentas que las parejas combinen tú si ves una persona que es muy nerviosa pues a lo mejor le intentas poner con otro que tenga más temple y no pones a dos nerviosos juntos porque sabes que a lo mejor se van a liar o si ves que una persona pues es un poco más pachón pues le pones con otro que tenga un poco más de chispa intentas hacer parejas que combinen para que funcionen bien y tema físico también una persona más a priori débil con una que parezca más fuerte o sea más grande o no sí, podría ser una estrategia también buscar binomios por ejemplo muchas veces es interesante el binomio chico-chica porque si hay que hacer una intervención con una chica pues tienes la chica o hay que hacer una intervención con un chico a lo mejor dos chicas o dos chicos son menos efectivos entonces sí que puedes sí que puedes buscar buscar eso pero ya te digo es muy importante la presencia la profesionalidad la superioridad y que y que los malos que no quieren normalmente tampoco acabar lesionados no vean hueco ¿sabes? y para eso tienes que ser profesional y yo ya te digo yo me doy mucha cuenta cuando me paran tíos que saben parar y que saben actuar a gente que que me está dejando huecos por todos lados que me estoy diciendo wow este se le está dando la vuelta y le estoy viendo la pistola y que lleva una pistola que no lleva ni funda de seguridad ¿sabes? y no sé porque no soy malo pero si fuera malo y estoy pensando en liarla es que me lo estás dejando me lo estás dejando a huevo pues eso no puede pasar porque eso al que está pensando en mal claro se lo estás dando hecho y a una persona anónima porque ahora me gustaría un par de consejos tanto para chicos como para chicas en dos situaciones el chico el que tiene un momento que se le están encarando incluso vienen a robarle que vienen los típicos tres, dos y estás solo mierda y o hay mal rollo ¿qué le recomendarías en ese caso a una persona? vamos a ir al caso de alguien que viene y que notas que va a haber follón lo que recomendaría o lo que haría los dos va ¿qué recomendarías? crear de todas las cosas crear de todas las cosas y el dinero ¿es algo corriendo también o no? el dinero pues bueno si tiene que si ya ve que que no ha sido suficiente con darle las cosas pues sí así tiene que salir corriendo que salir corriendo porque el dinero el dinero es material eso no tiene valor y la vida sí que tiene valor entonces a lo mejor la persona que te está atracando tiene un problema con drogas tiene un problema y es capaz de llegar a un punto que no sabes nunca ¿y por qué? por 200 euros 300 euros un reloj dáselo no te rebotes y no te juegues la vida por eso ¿sabes? lo que pasa que a veces ¿qué harías tú? es la segunda claro hay un carácter que tenemos a lo mejor los luchadores ¿sabes? exacto que hay ciertas cosas que aunque sabes que no es lo más inteligente porque no es lo más inteligente hay cosas que tu carácter es como que no te permite aceptar ¿sabes? entonces pues aunque te saquen un cuchillo tú intentarías de alguna forma te cuesta la idea de odorarlo todo irte ¿no? no sé lo que haría pero es posible que si viera hueco lo intentara amigos tres contra uno con cuchillos en la calle lo tendremos y ahora un caso que está pasando mucho que es una gran putada y que sobre todo pasa a chicas y que es un momento durísimo chicas hola de noche o no tiene por qué ser de noche pero nota que lo están siguiendo un tío o dos ¿qué le recomendarías? ¿qué podría hacer en esa situación? pues que las chicas están viendo esto y puedan haberlo vivido o lo vayan a vivir por desgracia pues que no tengan miedo a hacer el ridículo que no tengan miedo a hacer el ridículo porque es lo que lo que mantiene el anonimato y que y que y que intenten gritar corriendo y meterse en un en un en un sitio público ¿sabes? y pedir ayuda ¿sabes? cuando están en un sitio público llamar a uno o dos y pedir ayuda ¿sabes? muchas veces si es de noche y no hay nada abierto no hay tiendas no hay nada y es una calle pues claro a ver ahí si no hay nada abierto y tal y cual hay aplicaciones de móvil que te envían geolocalización o que te hacen que puedes digamos enviar un mensaje de alarma a mensajes de contacto que tengas que eso es interesante tenerlo activado que a lo mejor tocando pues cinco veces ahí al lado envía llamadas a tus contactos de emergencia enviando tu ubicación eso sería una opción para por lo menos que sepan dónde están y la otra y la otra pues a ver correr aprender a defenderse que no es fácil porque muchas veces hay gente de chicas y tal que no les gusta eso entonces pues no lo practican ¿y recomiendas eso? que hagan escándalo que griten aunque sea de noche que hagan ruido ¿eso suele disuadir a los posibles atacantes? claro si al final siempre vivimos en la vera a no ser que estés muy alejado ¿sabes? que evidentemente pero normalmente en las ciudades aunque sea de noche y no haya nadie siempre hay gente en los vecinos si una persona crea escándalo y los vecinos se asoman solo por el hecho de decirle que se calle pues al final cuanto más gente haya el agresor normalmente no va a hacer nada delante de la gente o se va a cortar ¿sabes? entonces muchas veces el miedo de hacer el ridículo hace que no acabes haciendo ciertas cosas y eso le da ventaja al agresor entonces pues que no te dé vergüenza si crees que estás en una situación de peligro el tema de gritar pedir auxilio correr o a veces no corro que soy exagerada si tienes que correr corre no pasa nada más vale que se rían de ti por exagerada que sea por otra cosa entonces yo sí que le metería ahí que no tengan miedo a gritar que no tengan vergüenza hablemos de brutalidad policial y asfixia reducciones hablemos del caso de George Floyd que es un caso que todo el mundo conoce o bueno casi todo el mundo estamos hablando en Estados Unidos no hace mucho tiempo pues una persona es George Floyd es bueno es reducida y hay un policía que es Chauvin que lo está reduciendo con la rodilla en el cuello durante tiempo ¿no? Derek Chauvin creo que es esto está en la cárcel y creo que va a estar en la cárcel muchos años ¿qué pasó ahí? ¿qué falló? si crees que falló algo ¿entiendes la situación? ¿te parece bien que le han caído los años que le han caído? analízame un poco desde el punto de vista policial el caso de George Floyd ahí hay varias cosas ¿no? ahí por un poco yo puedo analizarlo de varias maneras evidentemente lo que pasó ahí pues lo que mejor lo saben son ellos lo que pensaron y lo que no pensaron pero yo creo que falta para empezar falta de formación ¿vale? mucha gente no conoce cómo funcionan las asfixias y eso es fundamental de conocer ¿vale? así así explicándolas un poco a y esto los luchadores los propios luchadores también que lo hacen todos los días así explicándolo un poco a grandes rasgos el oxígeno entra por la nariz a través de la faringe la naringe baja a los pulmones a través de los bronquios pasa a la sangre y a través de la sangre el oxígeno se dispersa por 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 todo el cuerpo entonces cuando tú haces una asfixia o tú haces una estrangulación bueno de hecho hay una hay un hay un hay un estudio de la universidad de Calgary de la universidad de medicina de Calgary de Canadá que cogieron a 24 policías ¿vale? 24 policías de diferentes edades y sanos en los que les aplicaban un mata león ¿vale? y les tomaban la presión arterial la disminución del riesgo sanguíneo bueno en fin un montón de 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 cosas médicas ¿vale? y el un poco el estudio lo que concluye ¿vale? es que todas las personas cuando tú le cortas el riesgo sanguíneo bilateral aquí sabéis que pasa la sangre al cerebro y y a través de eso se nutre el cerebro de oxígeno cuando tú cortas el riesgo sanguíneo bilateral se produce una hipoxia cerebral una isquemia una falta de oxígeno en el cerebro y como mecanismo de de defensa en aproximadamente de 5 a 11 segundos la persona se duerme cuando hay una hipoxia completa quiere decir que hay una disminución del riesgo sanguíneo de de pues de más del 70% ¿vale? hay veces que que se queda a lo mejor un lito o cortas el riesgo sanguíneo pero como no estás apretando bien pasa algo de sangre entonces pues no se duerme de 5 a 11 porque la persona está recibiendo sangre al cerebro y sigue le mantiene despierto pero cuando tú haces un corte total tú haces una una estrangulación y cortas el riesgo sanguíneo total el 100% de 5 a 11 segundos la persona se duerme ¿qué pasa? que bueno hay más efectos secundarios aparte de eso ¿no? se daban cuenta que luego se despiertan y que no había muchas complicaciones médicas porque no hay evidencias o por lo menos yo no tengo conocimiento de que haya y he indagado mucho de que haya evidencias científicas de que a una persona cuando le cortas el riesgo sanguíneo de 5 a 11 segundos tenga efectos secundarios conocidos o sea daños cerebrales pero sí que sí que hay evidencias de que a partir de los 4 minutos a partir de los 4 minutos hay evidencias de que cuando estás 4 minutos sin riesgo sanguíneo hay daños se producen daños cerebrales a veces irreversibles ¿vale? claro de 11 segundos a 4 minutos tiene que haber una intención manifiesta de hacer daño si ya una persona se duerme a los 11 segundos y tú sigues manteniendo la estrangulación hasta los 4 minutos pues al final te la vas a cargar pero porque hay un dolo manifiesto una intencionalidad entonces tú como profesional debes saber ¿vale? que cuando los efectos de que una persona se quede sin riesgo sanguíneo que son pues que a veces cuando hay falta de oxígeno en el cerebro la persona empieza a desvariar ¿sabes? puede decir alguna tontería luego pues otros efectos secundarios es que se puede relajar la esfínger y mear o cagar y uno de los efectos secundarios es que se duerme cuando se duerme está claro que ha habido una hipoxia cerebral hay una falta de riesgo sanguíneo entonces lo mismo que se ve en MMA y se ven deportes de contacto en un millón de deportes de contacto pero cuando pasa eso que hasta ahí no era peligroso si te das cuenta en todos los deportes de Jiu Jitsu Judo MMA cuando coge una estrangulación el árbitro no tiene la obligatoriedad de parar tiene la obligatoriedad de parar cuando la persona se ha dormido ¿vale? y se duermen personas todos los días en competiciones y nunca muere nadie ni hay ningún efecto secundario conocido ni nada ahora cuando la persona se duerme el árbitro si te fijas enseguida para ¿vale? ¿qué pasa? que aquí como profesional tú eso debes conocerlo ¿sabes? y si no lo conoces pasa un poco lo que pasó en la intervención de George Floyd que aquí hay una presión hay una las asfixias se pueden producir por muchas zonas aparte de las asfixias sanguíneas por posicionamiento es decir imagínate que ahora se cae el edificio y tú pues te está presionando aquí el hormigón y no te deja llenar los pulmones pues se puede producir una asfixia tráqueal o sea hay diferentes tipos de asfixias que se pueden producir pero ahí por ejemplo donde George Floyd si te fijas en el vídeo que yo lo he visto muchas veces la persona está lateral lateralizada ¿vale? aquí está digamos el suelo y aquí está la rodilla justo en el otro lado de la tráquea entonces aparte de que tiene un tío encima que puede también causarle pues una asfixia posicional de la presión ¿vale? la persona empieza a veces a un poco a lo mejor a desvariar llama a su madre llama no sé qué llama no sé cuál hay un charco en el suelo que no sé muy bien si eso puede ser que se llamea o no lo desconozco ¿vale? pero lo que sí que sé es que llega un momento que la persona se duerme y una vez se duerme ¿Tiene que estar 11 minutos puede ser? que estuvo más o menos la intervención dura como hay lo que la intervención dura como casi 10 minutos o por ahí o ahora no recuerdo exactamente los minutos exactos pero unos 10 minutos 11 ¿vale? al principio empieza la persona está ingrietada por lo tanto el estado de necesidad ya de ejercer esa presión podíamos cuestionarlo ¿sabes? porque la persona ya una vez está ingrietada en el suelo sí que es verdad que era una persona muy corpulenta muy grande tal y cual pero bueno puedes ejercer otro tipo de presión sin ejercer asfixia en la espalda en el homoplato dejar las dos rodillas una en la espalda y una en el homoplato sin dejarla en el cuello ¿vale? entonces una vez la dejas en el cuello ya porque decides que sí que es verdad que muchas veces que hay gente que a lo mejor la estás haciendo ¡ah! que me duele que me duele que me duele y lo que está es haciendo el cuento para intentar cuando pueda escaparse o agredirte o tal y cual entonces hay muchas veces que hay policías que te duele pero no me la vas a colar porque pienso que estás mintiendo ¿vale? pero eso puedo entenderlo al principio ¿no? que él estuviera diciendo ¡ah! me duele que no puedo respirar ¿qué tal? y que el policía en un momento al principio dijera bueno sí pero este ataque hasta que venga la ambulancia pero en el momento que se duerme que llega un momento que la persona se duerme ahí hay una especie de hipoxia incompleta ¿vale? porque tarda mucho en dormirse porque algo de riesgo sanguíneo le debe pasar porque no está haciendo una estrangulación como tal pero le está cortando el riesgo de sanguíneo y tal entonces hay una especie de hipoxia pero algo de riesgo habrá que hace que se duerma más tarde pero una vez la persona se duerme ¿sabes? ahí tú como profesional tienes que saber o si no lo es capaz de ver tú tu compañero que está viendo que está dormido tiene que decirte ¡hey! libera la presión libera la presión porque si no liberas la presión puede haber un desenlace fatal ¿qué pasa? que una vez la persona se duerme quiero recordar que está casi 4 minutos con 40 o 5 minutos aparte de los 4 minutos que llevaba que llevaba casi 9 minutos haciendo la asfixia encima de él hasta que viene la ambulancia y deciden soltarle claro cuando una persona se destensa que encima tiene menos musculatura y tú le sigues cortando el riesgo sanguíneo durante 4 minutos y medio pues al final el desenlace puede ser un desenlace fatal o sea tú has seguido el caso y ¿qué crees que puede ser la motivación de hacer algo así de Derek Chauvin? ¿había alguna cosa personal? porque tampoco no había hecho George Floyd ningún gran crimen ni... pues a mí solo me queda un desconocimiento brutal ¿sabes? de un desconocimiento brutal de que no sepas que si una persona se duerme la estás asfixiando o sea tienes que haber dicho a lo mejor se pensaba que se estaba haciendo el dormido no lo entiendo pero si una persona se duerme tú como persona tienes que decir vale se ha dormido ¿por qué? porque le estoy ejerciendo presión en el cuello porque libera no había necesidad y no había necesidad y está ingrietado está boca abajo o sea no hay necesidad no se va a escapar no se va a escapar ¿sabes? entonces se puede ejercer presión de muchas maneras en otros sitios que no le cortas el trigo sanguíneo simplemente ponerte en otra posición y entonces no sé si es el desconocimiento no sé si fue por un tema de superioridad de decir aquí me planto yo y aquí habla de racismo también eso solo lo sabrá él que desde luego la actuación hay una imprudencia brutal no sé si hay una imprudencia por falta de formación o por no sé por qué pero hay una imprudencia brutal y la actuación es una actuación desafortunada ¿sabes? en general desafortunada que hay que hay que estar allí para verlo pero en este caso eran tres policías hay uno que lo está viendo perfectamente que es el que a lo mejor si tu compañero está encegado porque y luego tampoco hay reacciones fisiológicas que digan es que tenía un efecto túnel que no ha sabido salir del estrés y tal la persona estaba ingrietada y él estaba fuera de ese entonces porque sí que tenemos que saber diferenciar cuando una persona está bajo estrés digamos que el sistema autónomo empieza a trabajar el sistema simpático que son respuestas amigdálicas que son respuestas que hacen que no muy instintivas muy instintivas por eso se dice muchas veces que cuando aprendes una técnica nosotros en la academia decimos mira hay que hacer una técnica un millón de veces para interiorizarla porque cuando estés bajo estrés no vas a poder pensar y la técnica que tengas interiorizada te va a salir y la que tengas que pensar no te va a poder salir pero no era ese caso él estaba trabajando con el sistema parasimpático y estaba completamente racional y las respuestas que daba son racionales y entonces si estás siendo racional o lo has hecho con mala fe o es que tienes un desconocimiento brutal de cómo pasa eso pero sí que es verdad que en muchas academias nadie te explica lo que es una asfixia ¿sabes? porque nadie sabe entonces si no te explican no te explican las consecuencias que tiene no te explican lo que tienes que hacer muchas veces se han hecho asfixias de que a lo mejor uno está cogiendo el cuello a otro y sin quererle duerme y no sabe ni que le ha dormido pero tú si te hubieran explicado cómo es la asfixia pues tienes que decir vale pues ahora suelto y porque si no puede haber un desenlace fatal entonces la asfixia como tal es una herramienta brutal es una herramienta que sirve súper útil para reducir a una persona sin causar lesión pero si sabes utilizarla bien y sabes aplicarla como toca y sabes los conocimientos que toca para no meterte en un lío tanto tú como tu compañero si es que tu compañero está haciendo una asfixia y de repente la persona se duerme tienes que decirle frena que ya se ha dormido y ahora engrídalo y ya está y se acabó ahí otro caso similar aunque este fue de pie no me acuerdo el nombre del hombre lo tienes por aquí ¿verdad? sí lo tengo por aquí creo que fue unos años antes también un caso tenemos a un afroamericano Eric Garner 158 kilos exactamente que lo mismo lo tiene en contra la pared I can breathe I can breathe creo que lo hice varias veces y al final acababa muriendo aquí que falló también porque aquí la situación era aunque no estaba en el suelo era un poco similar ¿no? pues hay como una inquina casi sí pues lo mismo un tío de 158 kilos un 191 muy grande que en principio muchas veces tratas con personas que ya tienen problemas de por sí que no los conoces pues a lo mejor tiene este tío creo que tenía por aquí lo dice diabetes puede ser diabetes sí un montón de problemas cardíacos obesidad quizás que eso tampoco ayuda luego hay muchas muertes que a lo mejor por delirio agitado hay mucha gente que cuando toma drogas o como toma algo llega un momento que hay un delirio agitado que se salta y puede producir un paro cardíaco y eso yo me acuerdo una actuación con unos compañeros que conozco que de repente está en una actuación una persona que el médico les dice que está violenta y el médico les dice que pincharlo porque así de violento no lo vamos a tal o sea inmovilizarlo porque así de violento no le podemos pinchar total que se tiran encima y de repente la están inmovilizando y de repente al tío le da un paro cardíaco de tensión delirio agitado no sé exactamente tal le da un paro cardíaco de repente empiezan a reanimarlo pam 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 el CP el D le van poniendo el D le ponen todo y lo reaniman cuando se reanima al rato se pone otra vez violento se pone otra vez encima y le vuelve a dar otro paro cardíaco los compañeros ni le habían cogido del cuello ni le habían hecho nada simplemente estaban encima intentando inmovilizarle y no habían hecho nada pues esa misma actuación si resulta que no están los médicos ahí porque fue el médico el que le dijo cogerlo cogerlo porque no le puedo pinchar así pues a lo mejor no están los médicos y a lo mejor muere o a lo mejor los compañeros se acaban comiendo un marrón porque dicen y no hicieron nada pues menos mal que estaban los médicos viendo lo que simplemente se cogieron y estaban encima intentando inmovilizarle para que le pincharan pero a veces hay muertes que solo determina la autopsia pero a veces hay muertes que la persona que tiene problemas y a lo mejor se ha metido droga y esa subida de pulsaciones de ese estado de nerviosismo que en la intervención pues a lo mejor le llega a 190 pulsaciones con las drogas y los problemas que tienen acaba dando un patatús pero no es culpa de policía en el caso de este hombre por ejemplo si una persona repite varias veces no puedo respirar ¿cuál es lo que tiene que tiene que hacer un policía? pues mira este caso también lo has visto ¿no entiendo? sí, sí, sí lo he visto ¿crees que también es una mala praxis policial? sobre todo mira siempre que hay una detención siempre te van a estar diciendo cosas entonces es complicado tener que hacer caso a todo como tal porque siempre que me duele aquí que me duele allá suéltame a los grilletes que me los has apretado mucho siempre te van a estar diciendo cosas y muchas cosas van a ser verdad pero muchas cosas te estás buscando la vuelta para que se los quites para que no sé qué entonces cuando una persona veas o sea yo como profesional mi eso sería evidentemente si no hay necesidad pues libera presión ¿sabes? si puedes liberarlo pero si no puedes liberarlo porque piensas que se te va a escapar por lo menos si la persona pierde el conocimiento libera presión 100% porque ahí es cuando empieza a haber peligro ¿sabes? entonces si una persona te dice no puedo respirar no puedo respirar pero está consciente si puedes liberar presión libera si puedes liberar presión libera pero si se duerme si esa persona después de decir eso como pasó con el con el George Floyd se acaba durmiendo entonces preocúpate porque era verdad que no podía respirar y se ha dormido ¿sabes? entonces libera presión inmediatamente ¿sabes? si puedes hacerlo antes pues mejor ¿sabes? porque todo lo que lo que puedas evitar de sufrimiento ante una detención mejor pero si ves que es una persona que te la está intentando jugar por lo menos cuando se duerma ya no te la está intentando jugar se ha dormido hay mucha gente que hace poco una sentencia también de una persona que se durmió y el policía sigue apretando ¿no? y decías que pensaba que estaba haciendo teatro esas cosas no deben pasar tenemos que tener la suficiente rigor y decir vale pues sabes lo que pasa que ya te digo que es muy fácil desde a 60 pulsaciones pero cuando estás allí y tienes que tienes que tomar decisiones tan complicadas en segundos a veces en algunas actuaciones puedes meter la pata hablemos ahora de más que el tema policial en sí de un poco la coyuntura social y por supuesto la policía está metido en medio porque te voy a preguntar cosas como la peligrosidad por ejemplo da la sensación da la sensación de que en los últimos años ha aumentado la peligrosidad en España en zonas más menos se habla mucho de Barcelona etcétera como policía notáis lo mismo tenéis algún dato que esto lo reafirme o al contrario que esto no sea más que una exageración a veces ya sabes cómo va el tema de la prensa y todo una exageración y que todo más o menos continúa igual o mejor ¿qué puedes decir sobre esto? España cada vez es un sitio más peligroso bueno pues hay muchas estadísticas y mucha cifra negra cuando tienes a buscar tema sobre este tema ¿vale? pero por ejemplo ¿qué es cifra negra? pues que depende de las administraciones pues hay acciones estadísticas pues bueno lo vemos a veces en los debates que viene un político y te da una cifra y otro político te da otra cifra y al final te están diciendo que uno va para arriba el otro va para abajo y dices bueno ¿cómo puede ser? una manifestación que había dos millones y medio y otro dice que había doscientas mil personas claro pues si eso pasa en cifras oficiales porque supuestamente los políticos cogen cifras oficiales pues pasa igual cuando tiras a buscar este tipo de documentaciones que muchas veces dices bueno pues ya no sé si es real o no pero sí que por ejemplo he traído un estudio de unos compañeros que tengo muy buena relación con ellos que se llama ITPOL un instituto táctico de estudios policiales ¿vale? que es una organización policial pero que es civil que lo que hace es recoger todo tipo de agresiones bueno agresiones en este estudio está principalmente de arma de fuego objeto contundente y arma punzante ¿sabes? por años hace una estadística de pues cuando es el día más peligroso bueno creo que lo tengo por aquí algunas cosas ¿cuándo es el día más peligroso del año? cuando es el turno que más ¿está el día más peligroso del año? no están los días de la semana que más agresividad hay ¿vale? o sea que más atentados hay yo diría no Nacho no digas ya tu sábado porque tú eres no sabes ni dónde estás el sábado hombre sábado tiene números viernes y sábado el sábado como sea un miércoles me veo un tiro las han subido del año 2021 al año 2022 las intervenciones que han registrado han subido un 200% ¿cómo? ¿sabes? un 200% de intervenciones con arma blanca con pistola en toda España ¿sabes? eso del 2021 al 2022 ¿vale? la estadística que perdona del 2022 al 2023 ¿vale? esta es la estadística del 2023 la del 2024 la están haciendo ahora que yo animo a toda la gente a todos los cuerpos policiales que tengan datos que los envíen ¿vale? ellos cogen la noticia cogen la sentencia cogen y hacen una estadística de o sea 200% más sí es heavy ¿eh? es heavy es heavy donde más agresiones ellos han las que ya te digo que aquí han recogido y envían de toda España pero donde más han cogido han sido en Andalucía Cataluña Cataluña Andalucía Madrid ¿sabes? Comunidad Valenciana estas son las las comunidades con más las comunidades con más agresiones a policías con arma blanca objeto contundente o arma de fuego el turno más complicado turno de noche es a lo mejor obvio ¿vale? pero lo que sí que no es obvio que ha que ha causado es que el día más peligroso de la semana no hay ningún día prácticamente todos están por igual ¿coño? el que más días ha salido ha sido el lunes ¿sabes? no es que son normal es que es dramático el lunes aquí a él le gusta a mí me dan ganas de apuñalar a la gente por la calle en un lunes no quiero nada en un lunes más o menos la conclusión que se ha llevado es que cualquier día de la semana es peligroso ¿vale? sí que es verdad porque me hubiera dicho fuera de coñas sábado o viernes o sea porque el alcohol quieras o no ayuda o las drogas la fiesta parece que da como más violencia las discotecas pero no curioso el arma más utilizada para agredir a los policías o sea o el arma más letal ha sido el arma blanca es decir los cuchillos se siguen llevando aunque también ha aumentado las armas de fuego que es lo que te estaba diciendo que han aumentado una barbaridad mira exponencial de agresiones policiales con armas de fuego un 230% entre pistolas y escopetas ¿sabes? sí que se ha detectado que antes no y este año ha aumentado en 230 pistolas y escopetas antes han registrado 20 ataques a policías ahora hay 40 ¿sabes? o sea aquí bueno el epif este la estadística es pública la pueden descargar de su página web ¿sabes? y bueno básicamente ahí hay un montón de un montón más de datos ¿vale? pero lo que quiero decir es que sí que ha aumentado o sea que no es una percepción como errónea sino que hay más peligrosidad en España que hace años hay 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 menos 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 respeto a la autoridad en general a todas las autoridades ¿no? desde desde los maestros a los médicos a los policías yo me acuerdo cuando era pequeño que yo me ponía a jugar a balón y no sé venía un hombre mayor y me decía deja de pegar palo nación aquí y ya solo por ser mayor le hacías caso y no esto ahora no pasa yo voy a los colegios a veces a dar charlas y tal y ves que a los profesores muchas veces no les respetan nada y no tienen ningún arma para poder para poder esto mediar o a los médicos muchas veces que van a los centros de salud y tienen que llamar a los vigilantes para que les protejan y ya pues a la policía es igual ¿sabes? a la policía pues cada vez pues te graban más hay menos y hay mucha gente entre también las enfermedades mentales están al alza y por las drogas o por lo que no sé por qué pero cada vez hay más enfermedades mentales sí que se ha aumentado un poco las agresiones a policías ¿sabes? bueno esto es una cosa a ver es una cosa que no gusta nunca de saber dentro de que han aumentado mucho porque esto solo son agresiones a policías no entre personas anónimas este solo es una estadística policial de víctimas pero bueno puede ser un buen ejemplo de que si se están agrediendo más a vosotros es que en general hay un poquito más de agresividad o no sí puede ser o que menos respeto a la autoridad cuesta poco pegar a un policía entre comillas entonces la gente a veces pues se la juega ¿a qué creéis que es debido a este aumento repentino en los últimos años? pues yo soy un poco eso de pensar de que de que tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean ¿no? el círculo ese de hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles pues yo creo que hemos llevamos una temporada en España que gracias a Dios es de lujo son tiempos entre comillas fáciles no digo que sean fáciles para todos pero que en general tenemos un bienestar potente todo eso y eso ha creado una una debilidad en la sociedad que se han perdido ciertos valores como pues el respeto el honor la palabra se han perdido ciertos valores que hacen que que ya valga todo en una sociedad en que valga todo y esa falta de respeto se ve se ve pues eso en todas las instituciones de que al profesor no le haces ni caso de que de que al policía te habla y le contestas y si como se ponga tonto igual es capaz de pegarle ¿sabes? entonces yo creo que se debe un poco a a esa falta de de principios que se han perdido con el tiempo y de que de todo no importa nada y tal y cual yo creo que se deberían desde las instituciones y desde las administraciones potenciar los valores que han llevado a esta nación a ser lo que es que han llevado pues la disciplina el trabajo el ser honrado el el pues eso el respetar a los mayores el respetar a cuando un tío es un hijo de puta no digo que le respetes ¿vale? pero pero en general el respeto ¿sabes? el tener palabra el tú decir algo y hacerlo ¿sabes? hay gente que ahora ya no tiene palabra y te dice cualquier cosa y no vale nada eso se ha perdido ¿sabes? y eso es parte de lo que hace que pues haya menos respeto a las policías eso y pues que eso que tampoco a veces no sé si es muy blanda la 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 ley por decirlo así pero sí que a veces muchas veces ves que nosotros yo he cogido a a gente que la he pillado robando reincidentes hablemos de eso claro le pillas robando teníamos un caso muy conocido donde yo trabajo ¿vale? que se le pilló robando pues no sé las veces que se la pilló robando y la persona era una persona que era era adicta a las drogas que cuando que cuando salía seguía robando y y le pillaban le detenían le llevaban al juez ah vale pues sale ya salde al juicio sale bajo tal volvía a robar volvía que ahora sí ahora está en la cárcel y ahora se tirará en la cárcel pues no sé lo que se tirará porque les atlan todos los juicios que ha tenido atrás pero esa laxitud yo creo que que si tú coges a un tío y la primera vez que roba una casa le pillas robando una cosa le metes dentro dos años ¿sabes? de primeras ¿sabes? ya no va a poder seguir robando cuenta cómo funciona esto porque es una de las cosas que a mí más me preocupan del tema delincuencia son pequeños hurtos carteristas por este tipo de tal reincidentes ¿cómo es posible que haya gente que a veces sale en noticias que hay una persona que ha cometido 78 atracos en los últimos años dos años meses y está en la calle ¿cómo es posible? o sea a nivel legal explica la parte de la policía ¿cómo funciona? yo hablo con policías y me dicen nosotros no podemos hacer más ¿qué pasa aquí? ¿dónde está el fallo? pues es un fallo tremendo sí pues ahí hay varios fallos en general uno es que hay hay mucha gente que se sabe la ley y sabe que por delitos leves normalmente no se suele detener si hubo esta fianza bastante y domicilio conocido te dice el 495 que no se debe detener por delitos leves ¿qué es? que una persona roba menos de 400 euros vale o hace un hurto de menos de 400 euros o pega una torta a uno que es una lesión o tal y cual y la persona no se detiene entonces ¿qué pasa? que por delitos leves no te detienen no te detienen y entonces pues haces un delito leve ahora y de aquí a un rato pues haces otro o de aquí y tal pero si llevas tres y ahí debéis tener ¿no? como un registro de las personas llevas tres no se acumula y de alguna forma no hay un agravante que luego sí que sí podrían llegar a detenerle si una persona porque se le podría acumular y acabar siendo pues un delito menos grave y detenerle pero muchas veces cuando hacen un delito depende la gravedad del asunto pues a lo mejor se le detiene al día siguiente pasa a disposición de un judicial el juez aplica la ley lo que puede sabes que la ley no lo hace el juez el juez simplemente la aplica y resulta pues que como es un delito menos grave pero la pena tal 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 pues al final está en la calle hasta que salga el juicio que el juicio a lo mejor sale como las administraciones pues a veces están colapsadas pues sale pues a los dos años o a los tres años o cuando salga ¿qué pasa? que hasta los dos años que sale el juicio ese tío sigue en la calle y sigue robando y sigue robando y sigue robando y sigue robando y llega un momento que a lo mejor el tío pues tiene 20 robos ¿qué pasa? que si a los dos años cuando sale el primer robo que hizo resulta que entra en la cárcel ¿ya? pero es que le has dado pie a hacer 20 robos más ¿sabes? entonces si de alguna manera se hiciera el tema de que una persona el primer delito que hace que se ha demostrado y tal va a la cárcel y ahí ya no puede robar porque hay mucha gente que roba porque tiene el síndrome de abstinencia o porque ¿sabes? va a la cárcel y ahí se le pasa el síndrome de abstinencia se le pasa todo se restaura si se tiene que restaurar y si no pues se ha estado dos años en la cárcel y cuando sale pues han pasado dos años ¿sabes? y no está dos años robando entonces eso eso ahí hay un fallo que muchas veces las policías muchas veces dicen es que estamos todo el rato deteniéndolos o estamos haciendo aquí una espera a este tío porque está para detener y cuando sale hay dos días esperándole y cuando sale le detenemos para que mañana esté otra vez por aquí porque esto es así va a estar otra vez en la calle y va a seguir con pequeños hablamos todo de pequeños delitos no nada grave pero sí esto carteristas etcétera es muy típico el carterista en Barcelona que tal esto es lo que hay la ley está aumentada así nosotros más que la detención y poner a disposición judicial no podemos hacer nada más y el juez tampoco puede aplicar otra ley que no es la que esté en España el fiscal pide y el juez dicta y a lo mejor pues habría que endurecer algunas penas un poco más o a lo mejor no son las penas exactamente sino los trámites de decir vale pues cuando te ponga a disposición judicial ya como esto te voy a poner ya en lo que pasa es que también las presiones pues están como están y la reincidencia es lo que más me preocupa porque mira una persona puede hacer un día un fallo y robar una cartera o está desesperada en la vida pero si lo has hecho 12 veces aquí no hay redención posible bueno no tienes que tener un castigo ya inmediatamente porque no otro tema de muy candente actualidad y quiero saber a nivel policial que se puede hacer o porque también hay mucho mito aquí supongo tema de las ocupaciones ocupaciones de casas vale aquí hay gente que tiene miedo de que si se va un fin de semana o una semana de vacaciones le entran y se queden con la casa o sea hasta qué punto es así cómo funciona el tema de las ocupaciones si yo tengo mi casa y me entran y no tengo alarma y no ha sonado y no se ha enterado nadie y yo vuelvo una semana después ¿he perdido mi casa? no vale no es así si es tu casa y constituye morada es decir tú tienes ahí una intimidad si la persona entra está cometiendo un delito y se le puede sacar los ocupan normalmente no son tontos y lo que hacen es meterse en casas o que son de banco ¿sabes? que no constituyen morada ¿sabes? o que son de banco o luego hay algunos ocupas que hay muchos casos de ocupas ¿sabes? hay gente que a lo mejor simplemente deja de pagar alquiler y pues al final acaba siendo un ocupa pero es otro tipo de ocupa pero los que ocupas normalmente que entran intentan entrar en casas que no constituyan morada porque saben que si no constituyen morada es un delito leve y entonces pues es lo mismo no se le puede detener en principio ¿una segunda residencia entraría dentro de esto que no es morada? sí es morada también ¿es morada? una segunda o tercera residencia la gente que tenga casas ¿eso es morada? una segunda residencia constituye morada entonces no es verdad lo que se dice que si tú tienes una casa de vacaciones que vas dos meses al año y no te enteras hasta los siete meses que te la han ocupado claro el problema es que y tienen familia lo típico claro que si te enteras a los siete meses quiere decir que aunque era morada o era tu segunda residencia esas personas han constituido una morada allí también ellos o sea ahora ellos tienen una intimidad ahí ¿sabes? entonces pues pues a lo mejor pues estás vulnerando o sea vosotros no podéis sacar a esa gente si lleva meses viviendo ahí aunque no sea su casa se han constituido morada ellos se han constituido morada ya o sea que llevan ya meses viviendo ¿sabes? ellos tienen una intimidad y sería vulnerar su intimidad como el que dice y entonces pues habría que hacer unas diligencias no sería tan fácil como entrar pegar una pata a la puerta y sacarlos ¿y es cierto que incluso la persona propietaria de la casa tiene que pagar luz agua porque si se lo corta de alguna forma es un delito? bueno a ver ahí yo no soy juez para 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 decir lo que es un delito a lo mejor y lo que no pero una cosa es que estén alquilados y una persona deje de pagar al alquiler y ahora tú le cortes el agua que le estás privando de algo una persona que no te ha podido pagar al alquiler por lo que sea y otra cosa es que tú una vivienda a lo mejor que no vas ¿sabes? que hace siete meses que no vas cortes el agua porque ¿sabes? no sé la sentencia que hay al respecto de eso porque no me las he mirado pero no creo que estés cometiendo un delito ahí mucho menos ¿y qué opinas tú de esto? ¿qué opinas de una tercera residencia que vas dos meses al año que te han ocupado y te la han quitado? ¿crees que tiene en su parte razón o que la ley tendría que cambiar? a ver yo creo que sinceramente algo falla algo falla cuando tiene que haber empresas privadas haciendo desocupaciones ¿sabes? algo falla ¿sabes? porque porque la administración tiene herramientas suficientes hay policías suficientes hay para para que para para que esto se encargue que al final son son delitos que de perseguibles de oficio que para que esto se encargue en empresas públicas ¿sabes? y que la policía pueda hacer lo mismo que hace una empresa privada entonces cuando hay empresas privadas que sacan que les va bien y y y hacen y hacen el trabajo que a la policía a veces no podemos hacer pues algo algo no está bien ¿sabes? entonces habría lo mejor que que sentarse y y mirar a ver los vacíos legales que hay y y esos vacíos legales arreglarlo y decir mira pues a partir de ahora pues un control de acceso lo montará la policía si lo tiene que montar si es el si es la manera de sacar los ocupas montar un control de acceso y no dejarles volver a entrar o ¿sabes? pero pero es algo que que se que se debería poder hacer y que nosotros tendríamos que tener para que esto no pase porque hay mucho hay han habido mucho revuelo con esto y ha habido muchos escándalos y sí que es verdad que que lo que lo veis es un poco una injusticia ¿no? para el que lo ocupan la casa o para el que no le pagan el alquiler y no le pueden sacar o para que entonces sea ridículo que eso que tengas que ir que se lo digas al estado y nosotros tengamos que hacer unas diligencias y pasarse a un juez y que hay un proceso judicial que tarde lo que tarda ¿sabes? y que al final una empresa privada lo solucione antes es propiedad al final yo creo que algo sagrado tiene que ser la propiedad privada por mucho que tú no la uses es como que tiene dos coches y solo usa uno una vez al año porque va con el utilitario bueno da igual es su dinero él se lo ha gastado así es su problema por supuesto y encima es que ya no es solo de la gente que ocupa por necesidad es que hay un negocio de reventa y de realquiler de gente que ocupa y luego acaba vendiendo las llaves de ese piso de gente que ocupa y me das dinero para que me vaya y me acabo yendo a otro sitio para ocupar y me acabo dando dinero para que me vaya todo ese economía sumergida eso no sé yo creo que el estado tiene armas para acabar y si no acaba con ellos porque no sé a ver que no es fácil cuando hay problemas no es fácil pero se debe sentar sobre la mesa y es un tema que tienen que tratar y solucionar porque creo que se podría solucionar ahora que estamos en charquitos ya te meto el último ha habido un aumento de la peligrosidad eso es evidente por lo que se está viendo por los datos ¿crees que unas partes también importantes de esto es la inmigración la inmigración creciente no tiene nada que ver ¿qué dirías tú? ¿hay datos sobre ello? ¿tenéis algún tipo de dato de esto? es un tema muy peleagudo lo sé el EPIF que hace el Instituto Policial algo de alguna manera traslada sobre los no nacionales ¿sabes? hay estadísticas que dicen bueno antes estaba leyendo una estadística que ponía que delitos o sea que 3 de cada mil creo que eran españoles cometían delitos y 9 de cada mil extranjeros cometían delitos a ver yo no sé si ha subido no te puedo decir con exactitud cifras porque lo que te digo hay mucha cifra negra y muchas veces también no sé ningún policía o ningún cuerpo te va a decir no pues mira hemos detenido y son extranjeros porque a lo mejor está como mal visto ¿sabes? pero sí que sé que a ver que todo el mundo vienen muchos extranjeros yo tengo muchos amigos extranjeros y de todas las nacionalidades y sí pero toda la gente que viene por desgracia no viene a hacer el bien ¿sabes? hay mucha gente pues que a lo mejor pues no tiene recursos y es capaz de por la vida suelayuna y es capaz de hacer cosas malas por poder vivir ¿sabes? entonces pues desgraciadamente no todos los inmigrantes son capaces de ponerse a trabajar que hay muchos que sí hay muchos inmigrantes que vienen a trabajar suman y chapó de hecho mis abuelos han sido inmigrantes mis abuelos mi abuelo era policía y en paz descanse ha fallecido ahora pero era policía en Valladolid y cogió una estencia y se fue a Australia 10 años a trabajar ¿sabes? y mis tíos nacieron en Australia y estuvieron 10 años mi padre fue con 2 años y estuvo hizo el colegio en Australia es decir que han sido extranjeros pero sí que es verdad que ellos han ido allá a Australia aprendieron inglés trabajaron tal de hecho han estado cotizando y todo aquí entonces que yo mi cuñado es mexicano y le quiero como si fuera un hermano ¿sabes? o sea que yo tengo un montón de amigos y familiares extranjeros que bueno mi cuñado es médico y viene aquí es una persona súper querida cotiza como el que más bueno y ahora es español y ahora han dado la nacionalidad pero que o sea que hay mucha gente buena no es un tema de dónde naces sino lo que haces cuando llegas pero sí que es verdad que pues hay gente que está muy bien en su país y hay gente que no está bien en su país que viene y como no está bien en su país pues tampoco está bien aquí porque no tiene ¿porque este aumento por ejemplo de armas de fuego? ¿crees que es posible que provenga de por ahí? sí ahí sí es algo que no es cultural en nosotros claro y luego hay lo que tú has dicho culturalmente hay muchas herramientas como machetes y tal que no se usaban nunca que no se usaban ¿sabes? y que en otras civilizaciones o en otros tal se han usado hay costumbre de usarlas para medrar en la sociedad y eso se ha visto reflejado en bandas pues que que están actuando bandas que a lo mejor se juntan de gente pues que no tienen oficio ni beneficio y para y están acostumbrados a pues a medrar para escalar en el estatus social ¿sabes? mediante violencia y utilizan pues acaban utilizando pues eso armas blancas machetes pistolas que no vienen de aquí que al final están en el mercado negro y dices bueno ¿este arma de dónde ha venido? ¿no ha venido aquí? porque las desmontan y las traen desmontadas pues en maletas de otros lados y acaban montando un arma aquí que a lo mejor el arma pues es de de otra parte de otro continente no es de aquí y se las han metido aquí ¿sabes? también hay armas de aquí hay muchos nacionales que son unos cracks claro hombre delincuencia ha habido siempre en España ¿no? eso por desgracia delincuente ha habido siempre lo que pasa que sí que es verdad que los de aquí pues te los tienes que comer ¿sabes? porque son de aquí pero los que vienen pero los que vienen de fuera y vienen a hacer el mal esos no te los tienes por qué comer entonces sí que de alguna manera no sé habría que mirar a ver de qué manera la gente que viene a sumar bienvenida sea y vamos con todo pero la gente que viene a restar habría que mirar a ver qué necesidad tenemos de comernos a gente que viene a restar ¿sabes? porque los nacionales que vienen a restar no los tenemos que comer pero los que no son nacionales que vienen a restar bueno ha salido del charco del lío eso no sé qué es peor esto o el tres contra uno estamos por ahí en el segundo salto bueno pues mira ya que estamos ya que estamos en el tema vamos a dejar a la policía que hemos hablado mucho rato de ello yo creo que dos, tres horas casi tres horas ¿no? dos horas cuarenta y dos imagínate vamos a hablar un poquito de dogfight y de la lucha que también es otra parte tuya que es súper guapa ¿no? tal o sea a ver dogfight ¿vale? te llega la oferta y directamente ese te dice el tipo de combate ¿no? correcto ¿vale? ¿qué es lo primero que piensas? pues yo me pilla que tenía un entrenamiento esa tarde ¿sabes? y lo primero que digo o sea tres contra uno pienso hostia qué guapo ¿sabes? no se ha hecho nunca pero pienso joder menudo un marrón ¿sabes? de hecho la persona que a Gonzalo cuando me llamó le dije solo me llamas para marrones hace no sé cuánto que no hablo contigo no me llamas para nada y ahora me llamas para este marrón pero bueno nada me lo dice digo bueno pues a ver me interesa pero déjame un poco que valore las cosas yo soy una persona que aunque parezca que esté loco soy bastante racional y decido pues voy al gimnasio cojo tres alumnos ¿sabes? y digo pues mira explico un poco el tema venir a pegarme que vamos a vamos a hacer esto le digo me han propuesto esto y quiero ver cómo es y bueno y me hacen un sparring que me pegan por todas partes ¿ves que no va a ser fácil? no claro es que no va a ser fácil y digo pua menuda locura y digo esto es una locura al día siguiente hablo con la persona que me estaba contactando el director le digo tío esto es una locura tío esto no esto no se puede hacer hombre no tal que vamos a ver que no sé qué digo tío es que a ver es que le empiezo a contar todos los contras que yo veía digo es que cuando si te cogen no puedes hacer nada si hacen esto no puedes hacer nada cuando te pegan entre tres no te puedes cubrir de todos sí que si conectas un golpe pero que es muy difícil conectar un golpe pero bueno Gonzalo es buen buen es persistente te giro la historia te giro la historia tú piensas que es total va a tener buena repercusión que la ha tenido no era nada fantasmada no era nada fantasmada y hubo un click ahí que me hizo ahí un poco la cabeza sabes que pensé bueno a ver tres contra uno esto no se ha hecho nunca aquí yo pensaba desde la época de los gladiadores yo no he visto y sabes que los rusos están locos he visto alguno dos contra dos pero yo tres contra uno no lo he visto entonces yo pensé va a ser historia el simple hecho de aceptar va a ser historia y luego pensé ¿qué puede pasar? que me peguen vale me han pegado muchas veces y yo no tengo miedo a que me dejen cago no tengo miedo a eso me han dejado cago una vez y yo tengo mentalidad de samurái y cuando salgo a la batalla salgo con todo ¿sabes? y pensé si me pegan bueno me han pegado entre tres vale no quedas mal tampoco lo puedo asumir ¿sabes? pero de momento ya solo por aceptar voy a demostrar que tengo una valentía y una determinación brutal y aparte voy a hacer historia ¿sabes? porque voy a pegar me van a demostrar que me puedo pegar contra tres evidentemente habrá habido peleas contra tres en la calle y otra cosa pero digo en un estadio ¿sabes? digo voy a hacer historia y entonces dije vale pues pensé las heridas se curan ¿sabes? pero la historia y la gloria es para siempre ¿sabes? así que vamos a buscar la gloria y vamos a arriesgar a hacer algo épico ¿sabes? y ese fue el click que me dio la cabeza ¿sabes? claro todo el mundo me decía que no lo hagas que estás loco mi padre me decía yo soy padre y voy a ser padre otra vez tengo a la mujer embarazada y claro mi padre me decía vas a ser padre otra vez ¿qué necesidad tienes de pegarte? ¿qué te pueden hacer daño? sienta la cabeza yo no sé qué tienes en la cabeza para querer hacer esa locura y yo le decía es que me ha revuelto el estómago esto me ha puesto nervioso te ha vuelto competitivo ¿no? con lo competitivo otra vez me hizo un me revolvió el estómago y dije guau esto esto mola ¿sabes? digo y aparte sabía que dentro de mí sabía que podía hacerlo ¿sabes? porque yo no se pudo demostrar ahí porque no lo pude demostrar me subo mal y no lo voy a volver a intentar para demostrarlo no cuatro contra uno lo tenemos brother ahí está sí señor amigos pero yo soy una persona que tiene muchas habilidades pegando en diferentes direcciones ¿sabes? porque también he hecho karate desde los dos años muy pequeño ahí entre los katas y tal y cual y yo me daba cuenta que cuando me pegaba tengo muchas habilidades para poder pegar en un lado o en otro en diferentes direcciones y decía guau sí que es verdad que cuando hacía sparring contra 2 me notaba muy cómodo porque pegaba a uno y cuando se se iba pegaba al otro y cuando se iba pero cuando hacía sparring contra 3 me cambiaba mucho la película ¿sabes? decías que contra 2 lo controlo muy bien pero contra 3 siempre tengo uno que me está pegando o sea cuando pego a uno ese se va y cuando voy a por el otro pero siempre tengo uno que me está pegando si voy a por este ¿sabes? en el vídeo cambió mucho las expectativas de lo que era en un principio pero contra 2 ya te digo que yo me lo veía mucho más asequible que contra 3 contra 3 lo veía casi imposible pero el tema fue decir vale pues voy a intentar hacer historia si aguanto y puedo ganar pues voy a intentar cubrirme o sea me lo tomé un poco como un reto de imagínate que estoy en la calle mañana me vienen 3 y me quieren pegar ¿sabes? pues tendría que sobrevivir ¿no? pues vamos a meternos un reto así y decir pues esto esto de hombres fuertes hacen tiempos buenos ahí está joder esto te ha hecho no esto te ha hecho fuerte para ser fuerte tienes que ponerte retos y salir de tu zona de confort ¿sabes? salir de tu zona de confort te va a ayudar a mejorar es una putada porque estás mejor en el sofá pero cuando una vez pasas el lesto dices guau esta vivencia no me la quita nadie ¿sabes? y un poco me automentalicé ¿sabes? y dije ¿pensaste que podías ganar? sí, sí pensaba 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 que era difícil pero yo confiaba en mí o sea yo sabía que de hecho había hecho sparrings en los que había ganado ¿tú entrenabas ya la situación de 3 contra ti constantemente? yo estaba haciendo todo el rato sparrings con diferentes perfiles y muchos sparrings los gané otros me puteaban ¿sabes? también es verdad que cogía luchadores a veces experimentados de MMA y tal y cual pero muchos los ganaba conseguía conectar muchos golpes de hecho un alumno que bueno lo dije ya en el autógono que en una patada le rompí pómulo nariz y mandíbula ¿sabes? que pobrecillo que encima es un es un es un cachopan es un te supo fatal te supo mal ¿no? me supo muy mal casi ¿cómo está? ¿está mejor? sí está bien gracias a Dios está bien ha sido o sea para todo lo grave que fue pero bueno es una lesión fuerte es una lesión buena contra 3 como es todo tan locura los golpes yo soy una persona que controla de normal pero cuando te golpeas contra 3 eso es todo una locura ¿sabes? entonces al final pues acabas tirando golpes con menos control y cuando se escapa un golpe pues al final pesas 100 kilos hay tres caras por ahí hay tres cuerpos que se mueven y que no sabes por dónde van a ir hice muchos sparrings que eso que conectaba golpes y ganaba lo que sí que es verdad y lo tengo que decir es que no hice ningún sparring en que finalizara los 3 eso es lo que me ha pasado te salió mejor en el combate que en los sparrings había mi idea era noquear a 2 y finalizar al tercero esa era la estrategia que yo llevaba que ahora ya la puedo decir porque ya no sé tu idea era noquear a 2 mi idea era noquear a 2 y finalizar al tercero entonces yo estaba entrenando son secuencias para intentar noquear a 2 que lo estaba consiguiendo entrenando muchas veces y al tercero ya pues a lo mejor podía noquearlo finalizarle ya era algo que me daba igual porque cuando estaba uno contra uno sabía que iba a ser muy difícil que me ganara ¿sabes? ¿cuál es tu mayor virtud como peleador? lo que tú digas mira esto es lo que mejor se me da este el suelo o la fuerza o qué dirías ¿qué es lo que? ¿tu gran qué? pues yo creo que la gran virtud que soy muy versátil porque hago bien la parte de golpeo me pego con todo el mundo arriba y no tengo problemas pero también hago bien la parte de suelo porque he competido mucho entonces soy capaz de cuando un tío es buen pegador llevarlo al suelo e intentar finalizarlo y tengo buenas habilidades en Jiu Jitsu y soy también capaz de cuando un tío tiene buen Jiu Jitsu quedarme arriba y pegarle porque tengo buenas habilidades en golpeo entonces yo creo que esa versatilidad es lo que me hace ser bueno al final ¿sabes? porque tengo he competido en solo golpeo y he llegado a un nivel muy alto y he competido solo en suelo y he llegado a un nivel muy alto entonces cuando he mezclado las dos he tenido esa versatilidad de poder llevar la pelea de poder competir en cualquier distancia que es lo que más te puede molestar en MEGA no tengo una como algunos luchadores que dicen no es que en el suelo soy una máquina pero pegando siempre pillo yo pegando me veo muy cómodo con casi siempre y en el suelo también bueno esta vez no estaba cómodo porque antes es difícil estar cómodo en la situación que ahora analizaremos un poquito el combate y todo y que es lo que disfrutas más por eso si tu pudieras elegir solo disfrute disfrutas más en el suelo controlando jugando posicionándote o disfrutas más en el striking pues yo casi que últimamente estoy disfrutando más en el striking fíjate aunque el suelo también me encanta el suelo de hecho últimamente las competiciones he competido más en suelo por eso yo creo que lo ha aborrecido más pero el striking es que el striking mola el striking cuando te va saliendo bien y te mueves y combinas y golpeas el striking mola mucho es más dañino claro en el suelo bueno pues te va a pasar algo pero en striking puedes recibir o dar y dañarte durante el tiempo las competiciones del striking me gustan me gusta golpear sabes en combat sambo he disfrutado cuando me pego porque vale todo y me siento más cómodo cuando vale todo y en jujitsu también soy cinturón negro llevo más de 10 años de cinturón negro jujitsu que en España te digo yo que ahora hay mucho cinturón negro pero cuando a mí me dieron el cinturón negro había muy pocos yo tenía dos profesores brasileños que lo hacía muy bien Ignacio y Paulinho y cuando me dieron el cinturón negro jujitsu no había tanta gente no había tanta moda quizás como ahora de jujitsu no había tanta moda y vamos que llevo muchos años haciendo suelo y me noto a un muy buen nivel de suelo de hecho campeón de España de grappling no sé todas las veces he caído prácticamente 7-8 veces alguna he fallado porque he perdido un combate o me he lesionado o tal pero en general casi siempre he querido ganado y su campeón del mundo en Kazajistán que dice ganando a todos perdiendo la final con Rusia que le encaje una guillotina y casi palmea luego he peleado con leyendas como Vilarov y también he hecho muchas buenas peleas en el suelo me veo para pegarme con quien sea pero te gusta ahora estás un poquito más enchichado con el strike pero pegar es mi debilidad y es un poco que la gente cuando entreno con la gente de suelo no sabe la capacidad que yo tengo de golpeo y entonces se confían cojo mucha ventaja en la parte de golpeo dices antes que has estado peleando por todos lados mil sitios estuve aquí a Franco Tenaglia el loco bueno y su vida ya lo hubieras detenido 25 veces claro él ha peleado en muchos combates ilegales en sitios rarísimos con mafios etcétera ¿cuál es el combate o los combates que hayas tenido más locos tú? ¿tú has tenido algún combate semi-clandestino o combate que haya sido muy violento sin dogfight que por si el más loco seguramente es ese pero alguno que haya sido en ambientes raros o que haya sufrido mucho ¿cuál tienes por ahí? a ver todos los que he hecho han sido legales estructurados en eventos internacionales y tal he tenido he tenido locos me acuerdo por ejemplo un campeonato de Europa MMA en Odessa Ucrania donde ahora estaba todo destruido por desgracia que llegué a la final y me tocó con Rusia y me acuerdo que me hizo una proyección brutal le metí un directo que le medio desplomé y le cogí una guillotina y el tío medio desplomado al final se rehizo me cogió de las piernas me levantó saltó así conmigo y yo claro cogiendo la guillotina caí y se me salió el hombro y me acuerdo que me llevaron al hospital y no había ni médico tenía que venir el médico y estaba en su casa haciendo guardia y encima no hablaban inglés ni hablaban nada fue un poco locura ahí y luego a ver el combate he tenido combates duros solo una vez me han dejado me han dejado KO que fue yo creo que un lucky punch contra un combate que hice en Ginebra en Suiza que llevaba toda la pelea ganando toda la pelea ganando le estaba hinchando y en un momento dado meto una mano y me suelta un boleón y me caza en el mentón y me desconecta solo me han dejado KO esa vez los pesos pesados de 93 kilos un fallo así o un puño que entre te manda a la lona ¿sabes? pero bueno también lo he hecho yo de llevar combates mal me acuerdo un combate que acepté con una semana de antelación en Ginebra también con un alemán que era muy duro y me hizo un suple que casi me desnuca tipo Fedor me cogió ahí me hizo un suple que caí que bueno tengo las fotos brutal que acabo cayendo con la cabeza y dura y tal y cual y estaba llevando el combate bastante regular porque ya te digo lo acepté con una semana y me dijeron era un evento que pues se pegaban gente muy conocida y siempre iba a Minotauro a verlo Aldos y Nogueira o sea siempre tenía muchos buenos invitados y tal y dije vamos a ir porque pagaban bien era un buen evento y después de llevar toda la pelea como regular le metí una mano y le dejé seco o sea que también me ha pasado al revés pero no he hecho peleas ilegales y tal porque no he tenido necesidad y tampoco me las han planteado nunca a lo mejor de joven que estás más loco te plantean y te pagan bien y dicen si me pagan bien lo hago pero no las han planteado siempre me he movido siempre he sido un chico bueno y estabas cuando luego paramos y me diría el otro día estaba en Rusia contra tres lobos y si te contar una cosa que me ha dicho Franco no lo puedo decir Franco Tenaglia si contara el mensaje que me envió hace poco es que no lo puedo contar luego os lo digo en privado es una locura que ahí digo pero madre mía que nos vamos a la cárcel todos que me vas a tener que detener que la siguiente es mi detención aquí como termina todo el tema palmarés deportivo ¿qué palmarés deportivo tienes tú? es extenso ¿no? a ver tengo muchas competiciones pues a ver tendría que verlo exactamente pero habrá quedado como 7-8 veces campeón de España de grappling y grappling campeón de España de comba sambo dos veces que me he presentado dos veces que gané de Europa he quedado como dos o tres veces subcampeón y segundo en grappling y grappling como dos o tres veces tendría que la última luego del mundo he quedado segundo y tercero varias veces también en tema de grappling y grappling pues en por ejemplo una vez que fue en España que fue en Pontevedra hice tercero en Kazajistán hice segundo en Serbia hice tercero también bueno en grappling has estado con la elite más grande del mundo está en la selección española muchos años y haciendo bastante buenos resultados siempre que he ido campeón de España cuando valía al principio cuando empezó las MMA dejaban pelear a profesionales en los campeonatos de España entonces ahí estuve cuatro años yendo al campeonato de España que lo llamaban combat grappling al principio y luego MMA y ahí quedé cuatro veces campeón de España de mi peso y una solo fui al campeonato de Europa cuando me habían muchas veces becado había solo ido una porque pues eso por exámenes a veces me pillaba en la universidad con exámenes y decía que no iba para que veas como entre comillas que hay gente que le hubieran becado me pagaban todos los gastos a ir a pegarme al campeonato de Europa a lo mejor a un lado y les decía mira no puedo ir porque tengo exámenes que tú tenías otras prioridades de las cuatro veces de las cuatro veces que gané una fui al campeonato de Europa hice segundo ¿sabes? que hice el mejor resultado español que fue bastante bueno y casi gano pero bueno quedé segundo y no fui al mundial porque se me salió el hombro ese año y luego pues tengo un montón de medallas en karate también en muay thai también en kickboxing ¿cuál es el estilo de Star Trekking que más cómodo te sientes? si tuvieras que decir uno que más te gusta yo vengo del karate sotokan ¿sabes? son mis inicios del karate pero sí que es verdad que mi karate sotokan es un karate muy real ¿sabes? combativo como el de George St. Pierre ¿no? muy combativo sí a lo mejor no tiene nada que ver cuando la gente piensa en karate sotokan sí, kata sí, no porque es un aplicado al combate correcto mucha gente que yo de hecho empecé compitiendo en karate infantil ¿vale? y ahí es al punto y tal y cual y se hace y tiene sus peculiaridades y a mí siempre me descalificaban porque era pegaba más fuerte hasta que decidí pasarme a deportes de contacto pero yo he utilizado mi karate y mis formas de desplazamiento y tal para ser un buen striking lo que pasa que cuando me ven a mí se nota que tengo tintes del karate ¿sabes? pero no es un karate deportivo como la gente que dice ¡ay! mete un puño y tal no es un karate más real ¿sabes? pero digamos que el karate está todo están los codos los puños ¿sabes? pero bueno que todas las artes marciales de golpeo pueden estar bien ¿sabes? hay pequeñas diferencias algunas pues que a lo mejor el puño sale más abajo o giran los hombros en vez de la cadera o tal hay pequeñas diferencias pues a la hora de tirar una patada que si tiran más flexionada o más estirada pero que todas las partes de striking yo las veo como que si es efectivo es bueno ¿sabes? entonces yo sé que mi karate es efectivo yo tengo pues a lo mejor la técnica la hago más enfocada así pero que otra técnica es o sea que más o menos que todas son muy similares ¿sabes? a lo mejor le has añadido algún toque de muay thai o un toque de boxeo algún golpeo pero la rodilla que se mete mucho en muay thai en karate también existe que se llama jizagueri o los codos que existen en muay thai en karate se llaman empis lo que pasa que como no van en competición la gente no los entrena pero digamos que yo los aprendí en karate y los he entrenado porque en mis competiciones sí que valían entonces claro mis competiciones han sido totalmente diferentes a las que son de karate por lo tanto mi karate ha evolucionado totalmente diferente al karate deportivo vamos a analizar el combate de dogfight yo creo que es bueno que lo veamos incluso el otro día le hicimos una reacción pero es que es muy épico este combate es Jesucristo de los combates hay gente que te dice que te reza hay gente que me dice que por las mañanas se va a levantar y va a rezarme eso ha sido muy loco y los que me dicen que eres mi padre eres mi padre tú estabas metido en el mundillo yo no y twitter youtube no tú cuando te decían tu padre no entendiste de entrada yo no entendía yo cuando ponía padreando el concepto no lo tenías yo cuando ponían la cabra digo porque pondrán una cabra ¿sabes? ¿sabes? yo digo no sé porque ponen una cabra ¿sabes? hasta que me dijeron no hombre que la cabra es el que es el goad no sé qué tal no sé qué pero yo tú tenías el emoji de la cabra y entendías de qué va esto claro yo decía ¿por qué me ponen una cabra aquí? que la cuestión es que yo a ver yo tengo 35 años igual tampoco soy tan tampoco eres tan mayor o sea que hay gente de tu quinta que está muy metida en esto sí lo que pasa que yo no era una persona que estuviera muy que hiciera mucho caso a las redes sociales en general ni que ni que fuera muy estuviera muy metido en ese tema ¿sabes? entonces pues mira vamos al lío que además fue es que claro fue justo ahí no se ve porque te están enfocando a ti pero cuando salgo pego un patadón que no cazo ¿sabes? eso me da una rabia ¿ves? esto se pierde y ahí he pegado una patada y me ha saltado este por encima de la de la pierna y me ha golpeado ¿sabes? luego mira ¿sabes cómo terminaremos el podcast? porque es algo que tendremos que mover cámara vas a enseñar que antes lo has hecho si hemos flipado cuál era tu combinación inicial que era brutal si te sale bien a ver a mí me ha molado mucho cómo pasó pero si te sale bien es un highlight de locos pero de locos luego lo enseñas no voy a desvelar no voy a desvelar no voy a desvelar todos los secretos que he hecho que espera que ha notado el pacto diabólico ese no lo has hecho en el 3 contra 1 porque te voy a decir una cosa en esta pelea no había nada y la verdad es que he hecho un I más D una investigación de cómo pegarme contra 3 de muchas cosas que funcionan de que no funcionan que me ha venido muy bien ¿sabes? y he sacado muchas conclusiones de cosas que se pueden hacer incluso aquí en este combate al final he sacado la conclusión de que se puede llegar a finalizar a 3 cosa que pensaba que era imposible antes de pegarme contra 3 o que mucha gente se pensaba que era imposible si a mucha gente le dicen mira uno se pega contra 3 y lo finaliza a los 3 yo hubiera sido el primero que te hubiera dicho imposible eso no puede pasar claro te sometiste a los 3 me estás vendiendo la moto pero hemos visto que se puede hacer o sea que el Jujitsu a veces que te dicen no el Jujitsu va muy bien contra 1 si va muy bien contra 1 pero hemos visto que contra 3 se puede aplicar también ahora tuviste un aguante que flipas bueno ahora lo veremos comienza el combate tú ya sales también a matar pero ellos ya se posicionan un poquito en abanico y aquí lo vemos pam lo hacen perfecto se tiene que decir que la estrategia es un 10 aquí estaba todo el rato aquí está Iván te pillaba por detrás esa rodilla entra Manuel para mí era el mejor de los 3 el primero que finalizas Manuel pegaba duro iba mentalizado como un espartano vale aquí que estás pensando en estos primeros 20-30 segundos tú aquí te ves perdiendo en ese momento estoy pensando porque me he metido aquí como se me está dando tan mal estaba sintiendo un poco de vergüenza por decirlo así de decir como estoy haciendo el ridículo porque me están pegando un palizón y no me está saliendo nada de lo que estoy pudiendo enterar casi no pudiste ni conectar nada aquí de momento la verdad es que ellos salen muy bien al principio porque salen saltando ¿sabes? entonces es muy difícil conectar un golpe en los primeros segundos y si tienes un segundo para conectar hasta que te vienen a pegar y encima salen saltando que es más difícil conectar y nada más caen me cogen y empieza uno a trabarme que me está quitando todo el rato el equilibrio aparte de desestabilizarme y pegándome como locos desde todos los ángulos ¿sabes? entonces Iván es el que un poco es el que te engancha el chico rubio por detrás y te engancha para tirarte y no para durante casi todo el combate que él está te está enganchando para que no para que te desestabilices ¿no? aquí fíjate que bien te tiene enganchado ahora me está trabando contra esto exacto yo si tiro a quitármelo pues estoy pillando si tiro a cubrirme también estoy pillando ahora bajamos un poquito yo cuando una persona te está cogiendo claro yo para poder defender ¿sabes? cada vez que defiendo acabo recibiendo golpes y cuando me están pegando si me cubro también si cojo a una persona también acabo recibiendo golpes es que no había manera que no pudiera pagar ahora mismo es casi misión imposible que encima te enganchan bien enganchado y me tiran varias veces sí aquí ahora mismo estabas en modo supervivencia modo supervivencia vale ¿hay algún momento en el que semi pierdes la cabeza el rodillazo ese o no en ningún momento tienes miedo de que en ningún momento estoy tocado de cao ¿sabes? lo que sí que noto los golpes que me están dando y estoy diciendo menudo hostia me estoy comiendo ¿sabes? pero en ningún momento estoy cao aquí claro cuando salgo un momento me vuelve a coger ahí el pie que tengo ahí como como un pitbull ahí cogido al pie ahí que no me puedo quitar claro aquí te liberas y parece ¿no? que puede pasar algo y vuelven otra vez es que claro es un segundo y que en ese segundo hay alguno pegándote siempre es que es una locura yo te lo juro yo después de este round es que aquí parece casi que no quieras ya ni luchar o sea que estás intentando como aquí lo digo ¿no? ¿cómo se puede superar esto? ¿qué se puede hacer? es que no ahí al principio ahí al principio lo estaba viendo yo igual de negro que lo estaba viendo todos tú terminas el primer round y no te vas contento a la esquina lo que pasa es que pienso bueno un round menos ¿sabes? he sobrevivido este round vamos a ver ellos también han pegado con todo y se han cansado y se han cansado he hecho un poco la estrategia que hizo Cassius Clay con Muhammad Ali o sea Muhammad Ali con Cassius Clay que en los primeros asaltos no que son lo mismo perdón Muhammad Ali con George Foreman que en los primeros asaltos lo que hacía era que George Foreman se desfondara que era muy potente y él cubrirse contra las cuerdas absorber los golpes y cansar un poco a la bestia pues aquí un poco hemos conseguido eso ¿no? que se ha ¿qué te están diciendo aquí? ¿hay algo que se te puede decir técnicamente? aquí aquí lo que estaban diciendo en la esquina es que intentara coger a alguien ¿sabes? y someter a esa persona ¿sabes? uno a uno que vaya uno por uno pero claro yo eso de intentar finalizar uno por uno tampoco lo había hecho porque veía que era imposible ¿sabes? entonces que yo lo que lo que salía en este asalto es voy a intentar conectar y si no voy a cambiar la estrategia ¿sabes? entonces tu idea seguía siendo algún knockout o sea un KO y que uno pam luces fuera y porque no veías claro lo de aquí como veía que en la primera había salido con frontal y no me había salido no había salido digo vale pues me van a salir saltando otra vez que ya me lo estaba oliendo venir entonces digo voy a agachar cabeza e intentar conectar un boleón a ver si puedo darle al primero que venga ¿cómo sales de ánimos aquí? nada yo salía mentalizado que me tenían que matar entonces es que voy hacia delante si enganchas esa por eso le dejas tocado ya y otra vez y aquí tenemos la estrategia y aquí es el fallo yo había entrenado que cuando cogiera una técnica lo mejor era ponerse boca para abajo ¿sabes? lo que pasa es que estaba intentando ponerlo para abajo pero no me dejaba aquí le has dado alguna extra ¿no? aquí sí aquí yo seguía pegando porque estaba ya con el efecto túnel que dicen claro y también los árbitros intentan pararlo pero es que sois tantos que era difícil de separar cada uno oye ¿qué sientes aquí? aquí cuando cuando gano a este mira la gente me quito un gran peso encima porque sé que era uno de los que más duros me estaba ganando yo para mí era que entonces esto me da un poco de alas y ahí empiezo a ver la gente como gritaba si se puede si se puede si se puede estaba todo gritando y estaba pensando vale estamos estamos en el combate mira la mirada estamos en el combate aquí te veo una mirada de aquí eres un aquí eres un un asesino ya justo cuando tienes una una mirada de killer ya hay un dicho samurai que dicen que el que más miedo tiene es el que primero muere por eso el samurai salía yo iba a salir lo tienes claro aquí ahí lo tenía claro que iba iba a salir sin miedo a morir matar o morir a muerte porque sé que si vas hacia atrás vas a recibir entonces dije hacia adelante y ahora yo estaba pensando vale voy a intentar voy a intentar acabar con ellos y si no pues que me noquen tenías alguno alguno de los dos más claro que ibas a ir a por él yo tenía estrategia de intentar ir a por a por los francos sabes porque sabía que cuando pegaba uno de los francos anulaba a una de las personas es decir cuando pegaba por ejemplo al que estaba en la derecha el del centro me podía pegar pero el de la izquierda le molestaba al del centro claro eso lo habíamos entrenado si atacaba al de la izquierda el del centro me pegaba pero el de la derecha le molestaba al del centro entonces era intentar ir a por los francos y luego al que al que viera en principio más débil sabes lo que pasa que acabo siendo todo al revés y aquí por ejemplo aquí cuando los estás mirando uno de los dos piensas voy a va a ser el primero que voy a poder iba a ir a por Tomás porque que es lo que porque le veía más le veía más débil le veía más débil que que Iván que Iván entonces mirada de asesino el otro es el otro ahí tiro lo que pasa que le cazo a Iván y ahí digo voy a por él a ver si le noqueo le he intentado meter cuatro o cinco codos pero se cubre bien aguanta muy bien y aquí me coge un mataleón Tomás que me sorprende no puede meter los ganchos que la gente dice no puede meter los ganchos pero no era tan fácil porque se estaban molestando entre ellos ahora a lo mejor sí que hubiera podido buscarlo pero fíjate que está la pierna de él y el mataleón lo encaja bien me estaba cogiendo un mataleón y el otro me estaba cogiendo una especie de homoplata que estaba intentando lo que pasa que cuando cierra y el mataleón yo lo que hago es una de las defensas que es bajar la mano fuerte para abrir un poco el mataleón y ese poco que abro el mataleón me libera me libera un poco y me lo intento tirar por encima pero claro al tener el brazo un poco cogido me costaba levantarme para tirarlo por encima aquí tienes que gastar fuerzas a montones para liberarte cada vez que me levanto y aquí ya sé que queda poco tiempo y lo que pienso es en que no me finalicen por eso me cubro bien para que no me cojan mataleón y no me tengan ningún golpe e intentar respirar estos 10 segundos para sobrevivir para el siguiente aquí volvíais a estar otra vez modo supervivencia aguantar 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 aquí estaba cansado y estaba esperando a decir vale vamos a sobrevivir este salto y vamos al siguiente aquí es que nos liamos porque pensamos que claro continúa el combate porque había un tiempo de que se había quitado a Manuel ¿no? pero aquí tú tenías tú estabas tortuga estabas cerrado y a esperar los golpes los notaba pero era capaz de aguantarlos también se nota que están más cansados ellos ya no pegan con la misma fuerza y yo ¿y tú? piensa que cada vez que me han tirado en el primer asalto y me he levantado me he tenido que levantar con un tío de 70 kilos encima es como hacer una sentadilla desde abajo con un tío de 70 kilos más otro tío de 70 kilos que te está todo el rato lastrando desequilibrando más aparte la presión que tienes la gente como gritaba si la gente fue una locura increíble lo 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 o sea fue maravilloso el clamor de la gente eso me dio la vida eso fue maravilloso aquí cuando sales ya en el tercero sigues con la idea de voy a intentar noquearlos o aquí ya había entrado un poquito el tema de bueno voy a intentar a ver si puedo someterlos o te sale natural yo quería acabar con ellos en este asalto ¿sabes? y entonces tenía claro que si cogía uno una llave me la iba a jugar ¿sabes? sí entonces intento al principio hacer un puño martillo ahí girando si se puede sabes que intento girar pero estoy muy lento intento hacer como que voy a por este hacer un puño martillo pero la gente estoy muy lento porque estaba cansado y encima la pelina aquí estás muy cansado ya cuando cojo esto digo ya está este me lo llevo que me hinchen todo lo que quiera pero este se viene conmigo además lo enganchas bastante fácil me pongo para abajo me curo bien con los hombros las zonas más vitales ¿vale? y los triangulo se nota también que estáis cansados todos pero yo creo que ellos incluso más que tú porque lo enganchas a Tomás lo enganchas y aquí cuando le digo ahora tú para mí aquí estaba diciendo cabrón llevas todo el rato enganchándome enganchándome no dejándome trabajar puteándome y ahora estamos solos tú y yo uff qué miedo hay no me gustaría ser lo que pasa que aquí es que claro aquí no aquí yo tampoco quería ir a hacerle mucho hacer daño ni nada yo lo que quería era ganar y cuando ya me le pongo por la espalda queda un minuto estoy cansado quiero intentar finalizar y hacer la épica y ya no me planteo él porque yo ahí podría haber salido montar intentar golpear para hacer más daño pero yo no quería hacer daño yo lo que realmente quería era finalizar entonces cuando cuando ya queda poco guay la gente se vuelve loca esto es increíble mira cómo está la gente y todas las grabas que no se ven ahí es que esto es histórico tío es que esto es es que yo claro a ver yo no puedo tener preferidos porque en teoría yo tengo que estar neutro porque claro a mí incluso a mí me va increíble esto porque es la épica claro es la sorpresa fue como una puta película de Rocky hecha realidad sabes o sea total de repente eso como pero en la vida real o sea no en una película es la vida real te están hinchando no puedes conseguirlo pero sigues luchando pero sigues pillando pero sigues luchando pero y al final acabas ganando ¿qué sientes aquí? aquí estaba intentando disfrutar del momento y pensar guay tú lo has conseguido disfruta disfruta de lo que has hecho porque lo has conseguido te lo has ganado campeón y estaba dando gracias a todo lo gracias a Dios y a todo lo inexistente todos los poderes del universo por haberme hecho ganar esta pelea ¿tu padre te dijo algo? mi padre se lo pasó mal mi padre se lo pasó mal me dijo que mi padre tú piensas que como entrenador es una cosa y como hijo es otra entonces ver que está pegando a tu hijo la que le está cayendo y que tu hijo no está pudiendo hacer nada mi padre me dijo que estuvo a punto de tirar la toalla y que parara ese sufrimiento pero por otra parte en el primer round entiendo ¿no? claro yo le había dicho papá si no me noquean no tienes la toalla me van a pegar va a ser o sea la había mentalizado antes me van a pegar voy a acabar con la cara he hecho un mapa pero soy consciente y quiero que tú seas consciente de que yo quiero que o morir o matar si me paras la pelea me vas a fastidiar yo sinceramente prefiero que me noqueen y acabar como un samurái esto es como los es que es como los samuráis los samuráis los kamikazes cuando iban a la guerra preferían yo siempre me acuerdo de una historia que me contó mi padre de un samurái que hacía karate que fue a iban los en aquel entonces los los barcos a tomar las tierras ellos salían en barcos con la misión de estrellarse y hubo un kamikaze que vivió luego vino aquí a España y le contaba un día ahí bebiendo con el sake y tal y cual que él no había podido estrellarse y había sido una deshonra él no haber podido morir abatiendo ese barco pues para mí es casi igual es decir yo prefiero ir allí y que me dejen KO y ya está yo habré muerto en la batalla pero con toda la honra porque he dado el 100% de mí que no que se me rindan o sea que me tiren la toalla o que no me dejen dar el 100% o sea no me dejen intentarlo ¿sabes? entonces mi padre que sabe la mentalidad que tengo y tal y cual y que comparte muchas cosas aunque pues tiene sentimientos encontrados del hijo ¿sabes? eres su hijo pues evidentemente no le gusta que te den por todos lados claro aguantó ahí como como un titán y aunque le ve serio como que no ha sufrido sé que sufrió porque me lo dijo ¿sabes? que se lo había pasado mal en esta pelea pero luego un subidón ¿no? sí luego pues ha sido pues eso el que no arriesga no gana ¿no? o sea arriesgamos y salió bien y se ha hecho algo épico y luego pues orgulloso ¿no? entiendo de su hijo en ese momento había 507.000 espectadores o sea además de los 8.000 que habían aquí había más de medio millón de personas viendo en el pico máximo de todo el dogfight fue ese 507.000 personas viendo esto no son personas son cuentas porque por ejemplo mis amigos ah bueno yo tengo se reunían 8 o 10 se reunían 8 mis compañeros de trabajo también se reunían tal se hicieron bares porque no sé que se hacían en los bares lo publicaron o sea es decir esas 500 te puedo decir que a lo mejor son 2 millones de personas o 2 millones y media más luego la repercusión que ha tenido posterior que creo que ahora en la página tiene pues no sé 5 millones ya casi sí 5 millones este es el vídeo del combate tiene un millón y pico en tiktok ha habido bueno y luego ha habido tweets que no son ni míos y tiktoks de millones y millones de espectadores que lo han publicado cuentas americanas con el mancregor ha dado like alguna a ver yo creo que has sido listo a la hora de montar este tipo de eventos porque es lo que una vez te escucho en una entrevista de que para hacer algo que ya está hecho como UFC tal lo voy a hacer peor haces algo que no está en todo el mundo que no hay nada que al final es un entendimiento brutal porque yo cuando dije me pegaba contra 3 toda la gente quería verlo yo te digo que vendiste 8000 entradas en no sé 24 horas pero es que toda la gente que se quedó sin ir a verme de Baidu Show me quería ver todo Baidu Show de mi club quería ir todo el mundo o sea toda la gente se quedó sin ir a verme es decir yo creo que si en vez de 8000 hubiera habido 20.000 hubieran vendido 20.000 o sea yo la cantidad de mensajes que recibía quiero ir a verte no puedo como lo hago menos mal que estaba a YouTube porque fue una locura y posteriormente ha sido algo épico yo creo que este combate se estudiará de hecho me están llegando un montón de páginas que están estudiando incluso de Jiu Jitsu de cómo es un enfrentamiento contra 3 o sea a mí me venía bien como tema de estudio ya para la propia academia ¿sabes? de poder estudiar cómo es un enfrentamiento contra 3 cosas que se pueden hacer cómo se ha desenvuelto cómo hemos hecho el I más D de todo el entrenamiento o sea ha sido brutal la experiencia y el poder coger toda la información y hacer algo que no hay nada en el mundo y como y que ha salido muy bien y lo épico que ha salido sí porque que saliera tan mal al principio para mí porque en principio si me hubieran dicho que salía así de mal pues al final ha sido épico ¿sabes? porque sí pero es que yo tampoco podía salir muy diferente porque es que sinceramente son 3 tíos con energías que salen súper motivados se coordinaron muy bien así es imposible que hicieras papá y todos al suelo yo por ejemplo cuando lo hacía con algunos alumnos sí que es verdad que ellos me tienen más miedo porque han entrado conmigo cariño no es lo mismo claro yo los golpes que pego tienen peligro y entonces pues no me entraban tan a saco como me entraban ellos ni me entraban saltando entonces ¿qué pasa? que cuando se quedaban yo era capaz de conectar más golpes y tenía más peligro entonces yo esperaba digo bueno cuando entren y les roce un puño o les roce algo se lo van a pensar y todo esto es muy bonito el tema de vamos a entrar los tres a la vez pero yo me hacía la idea de como la piscina ¿sabes? de esto de a la de tres no tiramos a la piscina una, dos y tres y salta uno pero los demás no se tiran pues yo me hacía la idea de eso de decir a la de tres vamos a por él pero entra tú que a mí me da la risa ¿sabes? exacto pero la cuestión es que no lo hicieron y entraron los tres saltando como putos legionarios ¿sabes? y yo tuve segundos para conectar que no conecté luego me cansaron porque claro el tema de estar sobreviviendo cansa porque levántate con un tío de 70 kilos lástate con uno y que te están pegando que esto va desgastando y entonces pues claro luego ya no eres tan peligroso porque cuando estás cansado eres menos peligroso y... pero salió perfecto pero al fin salió el año que viene ¿te apuntas o qué? bueno pues vamos a ver ¿no? vamos a ver que... yo ya la voy liando como yo me emociono aquí te pongo contra tres jabalís y dos osos a mí me llamó Gonzalo el domingo sí y eso fue viernes el domingo me llamó Gonzalo tenemos que hablar a mí me encantaría hombre tenerte ha sido épico ha sido no sé qué la gente te quiere ver pelear mantente activo mantente no sé qué tenemos que tal a ver yo estoy activo la realidad siempre entreno me encuentro joven me encuentro fuerte y... y... y me gusta pelear ¿no? lo que pasa que sí que me tiene que dar ese gusanillo claro esto me mola tiene que ser algo especial o sea que te den me tiene que yo ni el tema de me decía ¿no? y meterte otra vez a profesional tal hay un montón de gente de peleas que podrías hacer porque tienes buen récord porque tú eres tal podría hacerlo ¿no? pero sería cambiar tu vida un poco pero me tiene que llamar la atención ¿no? por ejemplo si ahora por ejemplo dijeras pues lo dije el otro día en la entrevista ¿no? que va a venir VFC a España ¿no? y ahora dijeras hostia pues tienes la suerte yo sé que es muy complicado porque no tengo ni manager a día de hoy ¿sabes? porque ya no tengo ni manager ni tengo nada ni me dedico a eso ¿no? pero imagínate al final es lo que dices tú esto es entretenimiento imagínate que en un momento dijeran pues mira necesito luchadores locales y este chaval que ha tenido un montón de repercusión ha hecho algo épico pues quiero tenerlo aquí en el evento porque sé que me va a vender un montón o sea a lo mejor si me ofrecieran una pelea en VFC o algo de eso que diga basta que es irrechazable casi voy a aceptarlo porque yo me encuentro fuerte ¿sabes? la cuestión no me veo ni acabo ni nada si el evento este la verdad es que ha sido una locura también la verdad es que ha sido el que más repercusión ha tenido yo creo de mi historia y me he pegado en eventos muy buenos ¿sabes? pero este evento bueno sobre todo en la pelea esa a lo mejor porque no se había hecho nunca tenía una repercusión brutal que te estoy dando McGregor me gusta de maravilla comentando hablando por privado tremendo no sé de todas las partes del mundo ya te digo cuando salí de ahí yo tenía 5000 mensajes pero es que luego a lo largo he tenido que no he podido ni contestar a todos no es imposible de un montón de gente en inglés en árabe enviándome mensajes en árabe que tenía que cogerlos y traducirlos ahí en el me haría que pusiera uno te he puesto una bomba Dios te he caído mierda en Google o sea ha sido una locura el cariño que he recibido de la gente y yo creo que también de todos ellos el tema de eso que se pusieron todos enseguida a lo mejor con el más débil o con el que se pensaban que lo tenía más difícil pero todo yo escuchaba el clamor del público de si se puede esto te voy a decir esta camiseta que es esta locura que es esta chulada está muy guapa si se puede el gran lema de la velada ahí con tú y yo que bueno a mí me han acertado medio medio se ve Nacho la camiseta ahí al emperador dando dando el dando el ok no los mates esto es una y ahí está guapísimo un diseñador de mi tierra de Castellón Alex Mijay que aprovecho para darle las gracias y bueno pues es un coliseo que es como yo me sentía ahí porque eso era una especie de coliseo era una especie de plaza de toros pero parecía un coliseo una de las fotos épicas que es cuando salgo que me están pegando entre los tres espectacular esta foto y bueno yo en este caso estoy vestido de samurái es como realmente me siento me identifico como una especie de samurái el código el bushido y aquí estás tú como emperador diciendo que vive porque me lo he ganado te lo has ganado cuando acababan de pelear cuando hacían algo épico les dejaban vivir y cuando hacían algo pues a lo mejor les lo mataban exacto yo creo que después de lo épico que vivimos aquí te digo que los cuatro porque ellos también se lo merecen mucho respeto después mucha admiración de su parte hacia ti fueron muy nobles fueron muy nobles fueron muy respetuosos me han escrito luego por privado muchos me han escrito por privado dándome las gracias por 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 hacer la pelea y tal y cual muy bonito eso se han portado muy bien y yo es lo que te digo yo no tenía nada en contra de ellos yo antes de pelear me preguntaron que si que si me quedaba con uno me decían cuando te quedas con uno que lo revientas y dije pues realmente no tío no porque ahí sí que habría un tema diferencia tan brutal de kilos y fuerza que podrías haberle hecho mucho daño yo pensaba mira si me dan a elegir entre meter un golpe y dejarlo cao y meter un golpe y dejarlo cao y romperle algo prefiero no romperle nada yo no quiero hacerles daño evidentemente quiero ganar y voy a intentar noquear porque tengo que ganar pero que mi objetivo era simplemente ganar y cuando acabé se vio y antes también así que es verdad que las cosas se iban calentando y yo escuchaba las cosas que decían de lo vamos a matar lo vamos a no sé qué y te lo apuntabas en la libretita claro me iba calentando y iba a decir ¿qué ha hecho este cabrón? este me va a matar vale y yo me iba retroalimentando un poco con las entrevistas pero no había nada más allá de eso y de hecho cuando me quedo solo con uno eliges el camino de la paz digamos porque es que hay una diferencia que ahí sí que es como ahí sí que puede hacer mucho daño si lo enganchas bien en una de estas tuyas claro ¿qué llevabais? ¿25 kilos con Iván? sí ellos tenían que pesar 70 y Iván pesó no sé si 65 bueno Tomás pero creo que Iván era el más chiquito de ellos sí sí le metes una a Vietnam pero vamos en billete de business era el más chiquito pero era alguien que tenía peleas en grappling lo hizo muy bien había entrenado suelo había entrenado y encima para acabar el último día le vi haciendo que yo había hablado con César antes de aceptar la pelea le había dicho todas las cosas que me molestaban y tal y cual si me cogen es una putada si me hacen esto y de repente veo una historia que estaban entrenando juntos César y Iván le dio un mensaje por favor ¿qué estás? dandole los consejos o sea te he dicho todo lo que me molesta y ahora se lo estás contando no a doble César tío cabrón a doble juego ¿pero esto qué es? y me dice es que le conozco de hace muchos años y no sé qué claro a mí eso también me rayó un poco de decir mierda joder tío ¿sabes? si la estrategia la podían a la mujer equivocar ahora ya no la van a equivocar porque encima le he dicho todo lo que me molesta y encima entrenan juntos ¿sabes? pero ya quedaba también pues había caído un luchador y quedaba poco tiempo y dije vamos a hacerlo ¿sabes? vamos a hacerlo sé que va a ser una locura porque encima van a saber lo que hacer de hecho lo hicieron perfecto y evidentemente eso no solo salió de ellos los entrenadores tuvieron parte que ver seguro pero bueno confiamos ¿no? y salió ¿qué pasó? pues que pasó que lo pasó escucha me hemos llegado al final te lo has pasado bien sí yo quiero decir un par de cosas claro hombre evidentemente no te diría que a ti que no no pero ahí no se ha jodido espérate que luego tienes que firmar el fari de la suerte que todo el mundo aquí lo firma ¿qué querías decir? bueno te he traído un regalo venga por favor a mí me encantan los regalos que vengan que vengan los regalos una camiseta como la mía brutal pero de tirantes hombre cada uno tiene ese estilo ahí estamos sí señor es lo mismo es la misma ¿verdad que sí? es la misma ¿sabes? pero de tirantes sé que te va a molar pero que la verdad es que está muy guapa sí está guapa está guapa ¿sabes? hombre hombre míralo brutal guapísima espero que la lleves sí no la lleves es que me mola mucho el diseño tío está muy chulo y una botellita de agua munchique una de las mejores aguas que hay que te te va a encantar esto me va a dar fuerza para poder con tres para ganar con tres así funciona ese es el agua ese es el agua que yo vivo para poder no llegas a ver esta agua y te meten una somanta que no terminas el primer round fue esto ¿no? la victoria eso fue parte de la clave bueno y luego bueno quiero lanzar un proyecto que tengo en mente no sé si puedo contarlo dale fuerte bueno que ya lo tenía lo tenía medio avanzado pero bueno ahora que he hecho la pelea pues quiero aprovechar este altavoz para decirlo voy a hacer una bueno la página web está hecha ya podéis entrar es eduardoriego.com y voy a lanzar un curso brutal de MMA online ¿vale? ¿online? para 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 gente que se quiera iniciar en las MMA sé que hay mucha gente esto lo llevaba ya en mente antes de antes de del 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 momento claro ahora es el momento hay mucha gente que me decía pues muchos youtubers mucha gente que pasa muchas horas delante del ordenador y que y que le cuesta ir al gimnasio y que relacionarse ya le cuesta ir a hacer pesas claro le cuesta ir al gimnasio a hacer pesas y no se tiene que relacionar cuando tienes que hacer lucha rebocarte con otros pues le le cuesta una brutalidad y entonces ya hice ya hace tiempo que monté una especie de curso que tiene varios aportales de mindset de workout para ponerte en forma en casa de técnica con un dummy que vamos a hacer cosas va a estar muy bien ¿sabes? y y bueno para que todo el mundo que le interese que me dé a seguir a instagram que ahí sí claro pondremos en la descripción del del vídeo voy a ir publicando cosas y bueno y ahí también habrá en la página web va a ver el tema de merchandising camisetas y tal bueno influencer ya te has convertido ¿esto qué es? de 0 a 10 el próximo me vas a tener que fichar tú a mí para tu evento yo vengo la buena de 0 a 100 pero bueno que bueno te alegro mucho tío por ahí que que seguiréis teniendo noticias y si queréis saber de mí que muy agradecido a todo el mundo que me ha apoyado que ha sido ha sido brutal a ti por darme la oportunidad de hacer algo hacer algo épico la verdad y de que montar estos eventos tan tan locos que a la gente le han molado tanto que no me lo hubiera imaginado tengo muchas ideas para el año que viene ya sí miedo me da tengo una que va a ser viral mundialmente no es broma igual que ha sido eso tengo una que va a ser viral mundialmente no puedo decir porque voy a voy a alargarlo hasta que no sea justo antes de empezar el evento el año que viene una va a ser viral mundial y si sale bien es espectacular y tengo alguna muy chula pero una es muy heavy pero con un pabellón más grande yo no sé qué hacer con el tema del sitio si ir a más si ir a menos y hacerlo más íntimo es que por una parte mola pero por otra tampoco quiero perderse esa un poco de intimidad porque visto esto evidentemente podría haberlo hecho en un pabellón grande sin problemas pero si en vez de 8000 hay 30.000 es un poco más frío yo creo no sé yo el clamor de la gente gritando ahí esa locura eso cuando cuando hay tantas personas tiene que ser brutal si todo el mundo se motiva aquí yo ayudo mucho que en pista la gente estaba muy activa pero claro si todo es gradas casi como el pabellón típico es un poco más difícil estar tan motivado estás sentado también lo ves desde más lejos no lo sé no lo descarto ahora mismo no descarto nada hacerlo desde un rollo within center o algo así grande en Madrid hasta algo más grande o hasta algo más pequeño o repetir localización no lo sé pero va a estar muy guapo y bueno yo te diré si tú quieres venir las puertas de mi casa siempre están abiertas bueno hay una pregunta que últimamente ya no la pregunto porque la mayoría de gente me dice que no o sea que no puede contestarme entonces bueno te voy a preguntar que yo creo que tú no tendrás nada yo preguntaba siempre si al invitado sea quien sea si alguna vez han tenido alguna experiencia que se pueda calificar como paranormal ya sea rollo más espiritual rollo una ouija rollo un ruido rollo una sombra etcétera o tema ovni incluso ¿no? pues un día que iba la carretera unas luces etcétera ¿a ti te ha pasado algo en la vida que puedas calificar así? uff ojo que tenemos un sí a ver no soy una persona muy creyente yo tampoco yo soy súper descreído pero me gustan los temas pero sí que es verdad que una vez estaba durmiendo ¿sabes? y me desperté mitad noche y vi una persona completamente de pie no sé si a lo mejor es que estaba dormida o no estaba dormida pero vi una persona totalmente de pie y sé que estaba despierto porque conforme la vi enchufé la luz ¿sabes? y la persona desapareció digamos que había una farola había una farola que 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 daba un poquito de luz a la habitación ¿vale? yo estaba dormido me levanté o sea abrí los ojos ¿vale? y vi una persona de pie claramente ¿sabes? y con la luz de la farola se veía entonces yo al verla hice una dominal ¿no? o sea me me estabas en la cama tranquilamente claro estaba en la cama durmiendo me despierto y veo la persona y veo la persona así me levanto pongo la luz y ya no estaba ¿sabes? eso es lo único paranormal que me ha pasado que no puedo decir que a lo mejor a lo mejor estaba durmiendo no lo sé a ver yo creo que estaba despierto ¿sabes? por eso me llamó tanto la atención pero se fue hace muchos años y no me ha pasado nunca nada más y como soy una persona que no suele creer en temas espirituales pues cuando me pasó me llamó un poco la atención pero ahora me fui a dormir y ya está estaba por el culo y tan contento si ha pasado que ya me lo contarán pero pero eso sí que me pasó una vez que lo recuerdo perfectamente porque dije la sensación era que estaba despierto y estaba consciente totalmente y que pasó algo o sea que vi algo ¿sabes? pero no he vuelto a tener ninguna experiencia así eso ha sido lo más paranormal que he tenido bueno paranormal es ganar tres tíos en un octágono eso también ha sido algo fuera de lo normal bueno Fari el Fari toma un rotulador bien hermoso puedes hacer lo que te dé la gana firmar dedicatoria dibujo una titola lo que tú quieras esto es libertad absoluta libertad absoluta por supuesto esto lo voy a poner así mira a ver y aquí voy a poner Edu y voy a poner si que bueno se puede que bueno si se puede si se puede y se pudo ¿no? que todo el mundo que venga aquí sepa que si se puede ahí está bueno crack vas a vas a decir tu tu adiós al podcast yo os digo que nos vemos la semana que viene es posible es posible que el lunes o sea que el martes no haya tertulia pero va a haber invitado desde luego va a estar Lethal Crisis el jueves no lo sé aún seguro si voy a poder o no ¿vale? porque tengo un compromiso y no sé si al final podré estar pero si no que sepáis que igualmente el jueves Lethal Crisis nos va a contar cosas del Salvador que ha estado más de la Antártida yo ya no sé en cuántos países más ha estado para ya cálmate vente aquí y relájate Lethal Crisis que sé que os encanta aquí tienes tu cámara Edu para que digas lo que quieras esta es la tuya puedes despedirte como te dé la real gana muchas gracias por haber venido espero que hayáis disfrutado me ha molado hablar mucho de la policía y por supuesto del dogfight y ahí lo tienes pues nada muchas gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo gracias a de verdad ha sido una brutalidad espero que sigamos en contacto nos vemos por las redes sociales y enviaré contenido y estaremos en contacto porque vamos a hacer cosas grandes este año un abrazo epílogo ahora Eduardo nos va a enseñar que hubiera hecho de forma perfecta si el combate hubiera empezado como él tenía en la cabeza vamos allá vale pues una de las cosas que quería hacer era empezar golpeando hacia el que tenía más a la derecha vale y el objetivo era ir recto y desviarme hacia la derecha meter una frontal directo y cuando llegue al siguiente pum puño martillo al centro y ir a por el tercero y como sería velocidad real pues atentos tendría que salir aquí levantar pum 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 y ir a por este y todos muertos amigos que suerte que no salió bien porque alguien hubiera muerto adiós un abrazo